¿Quién quiere intervenir en este segundo turno de debate? Señor González, señora Galán y señora Cherma. Señor González, por favor. No, básicamente, efectivamente, coincido con usted. Pero yo hablo de todas las Administraciones. Hablo de Gobierno central, pero lo ratifico ahora. Si no lo he dicho, pues lo digo ahora. Y estoy completamente de acuerdo con usted que, efectivamente, en algunas ocasiones un empleado público vale más que alguien que trabaja para una empresa en el exterior. Pero considero que los empleados públicos son fundamentales. ¿Qué haremos sin policía, sin médico, sin funcionario, sin administrativo, sin interventores, sin secretaria, sin secretarios? O sea, eso es radicalmente imposible. Yo siempre digo que las Administraciones públicas, sobre todo en materia de contratación, tiene que haber sentido común, tiene que haber racionalidad. O sea, justicia, y no café para todos. Muchas gracias. Señora Galán, por favor. Buenos días. La verdad es que no iba a intervenir, pero, claro, después de lo que he oído he necesitado ya decir. Primero, señor González, está claro que en la sociedad hay dos modelos. Uno que defiende lo público, la defensa de lo público, y otro, como ustedes, que defienden lo privado. Pero no solamente defienden lo privado, sino que lo que tenemos público quieren ustedes privatizarlo. Pero, además, ha empezado su discurso hablando de que ya es antiguo hablar de recortes, de austeridad. Mire, ese discurso, por mucho que ustedes lo repitan, a la gente de la calle que está parada o que tiene 400 euros para vivir o que está trabajando, pero sigue siendo pobre porque gana 700 euros, a ese no le llega el discurso, ese de que ha desaparecido los recortes, de que ha desaparecido la austeridad. A ver si con 700 euros usted puede permitirse llevar su casa. Pero, aparte de eso, indudablemente, nosotros hacemos una defensa de lo público. Y lo que se ha hecho en este país es vender a empresas privadas sectores básicos, en este caso de los ayuntamientos, y empresas que realizan ahora mismo cometidos que son básicos para una ciudad. Y lo que ha hecho es desmantelar el servicio público que desde los ayuntamientos se estaba prestando. Y encima nos cuesta más dinero que si lo realizásemos como servicio público propio de la Administración local. Pero no nos importa, porque aquí la consigna es desmantelar lo público. Y usted dice que hay que apoyar a las empresas. Mire, hay que apoyar a las empresas privadas, pero no apoyar a empresas que se crean dentro de las Administraciones. Lo que hay que apoyar dentro de las Administraciones es lo público. Y todas esas empresas que se han ido sacando y externalizando, ir rescatándolas en cuanto se pueda, para poder tener unos servicios públicos de calidad. Pero ustedes y su partido, y lo que usted representa, lo que han hecho es justo lo contrario, es externalizar servicios, sacar y vender eso a empresas privadas, servicios básicos para la ciudadanía. Y lo que ustedes han conseguido es que no tengamos ninguna fuerza para ni siquiera poder exigirle a esas empresas que tienen que hacer un servicio para la ciudadanía. Porque no es lo mismo un servicio nuestro, ¿cómo va a ser lo mismo que nosotros tengamos unos servicios operativos públicos a que hubiesen estado externalizados? ¿Cómo Salvador Rodríguez va a poder mandar a una empresa privada lo mismo que cuando es nuestra ese servicio? Pues eso es lo que está pasando aquí, que nos debemos a la empresa privada. Porque ustedes la han desmantelado y porque ustedes están trabajando en este país para desmantelar lo público. Por eso existe la marea verde, la marea blanca, porque ustedes están haciendo pruebas de ese desmantelamiento de lo público. Y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho mi compañero Juan Ramón. Hay que defender los servicios públicos y hay que trabajar para conseguir que todos esos servicios que ahora mismo están externos algún día puedan volver a los ayuntamientos a realizarse desde lo público y a tener control desde lo público. Muchas gracias. Señora Sherman, por favor. Sí, hola. Buenos días. Y yo creo que, a pesar de lo que ha dicho el compañero, rebajar el tono va a ser difícil. Yo no sé qué ha desayunado usted, señor González. Evidentemente, le ha sentado, según quien le escuche dirá que viene o mal, ¿no? Ante todo, darle las gracias por reconocer un proceso que tenemos en nuestro partido, en el PSOE, Partido Socialista Español, público, transparente y de participación, en el que elegimos a las personas que nos representan. En este caso, un secretario general. Y no nos dedicamos a ungir a Césares que salen totalmente loados por todas sus hordas de sus congresos. Queremos seguir también felicitándole, o más bien dándole las condolecencias, porque a nosotros nos duele que Benalmádena no tenga sus representaciones correspondientes en todos los niveles. Y el Partido Popular de Benalmádena ha perdido esa representación en la ejecutiva del señor Bendodo. ¿Condolecencias? Puede ser. Hubiéramos preferido que Benalmádena tuviera su… Ah, está usted, es verdad. ¿Está usted en su ejecutiva? ¿Unos cuantos más? ¿De Benalmádena? ¿Sí? ¿En la ejecutiva? Pues probablemente las notas de prensa tengan ustedes que ser más específicos. Sobre los presupuestos generales del Estado Sociales a los que usted hace mención. Probablemente, y yo creo que no hay que hacer un resumen aquí de todo lo que ha perdido España a nivel social, yo creo que sobre todo podemos mencionar cómo va a aumentar esa calidad social en el País Vasco, ¿verdad? Con todas esas prebendas que parece ser que ustedes están aprobando para que el País Vasco pueda seguir creciendo en contraposición con otras comunidades autónomas, como puede ser Andalucía, que siempre sale desfavorecida en estas cuestiones. No sabemos qué tienen ustedes con Andalucía. Si es que les preocupa que el Partido Socialista tengamos aquí tanta representación y sus representantes no sean capaces de llegar al Gobierno, o probablemente sea que ustedes pidan que Susana Díaz deje la secretaría general y dimita cuando el único que ha perdido aquí elecciones ha sido Bonilla, y él no ha dimitido de su cargo. No sé por qué tiene que solicitar y pedir a nadie que Susana Díaz deje el cargo que ella…, bueno, sus representantes, si estamos hablando de sus representantes. Y en cuanto al tema que nos lleva, nosotros vamos a votar a favor, pero vamos a votar a favor sobre todo porque la tasa de reposición en un ayuntamiento, que a pesar de que usted diga que no está para crear empleo, sí está para atender a la ciudadanía. Es la Administración que está más cercana al ciudadano, tiene que defender sus derechos, tiene que ayudarles en el día a día, y evidentemente mejorar esa tasa de reposición sin duda alguna. Y frente a un montón de tramitaciones administrativas es necesario que el ayuntamiento vaya mejorando esa plantilla que tiene para atender de la mejor manera al ciudadano. Muchas gracias. Para cerrar, señor Hernández. Sí, nos hemos levantado calentitos esta mañana, desde luego. Pero bueno, está bien. Yo no sé, señor González, veo que está preparando su salto a la política nacional. ¿Ya tiene un puestecito por ahí en el Parlamento? ¿Cómo? ¿Cómo está? Bueno, vamos a ver. Sobre mi recolocación posterior, pues mire, gracias a quien haya que dársela, principalmente a mis padres, seguramente, yo tengo un oficio. Yo solo me llevo dedicando a la política dos años. Entonces, probablemente, y con toda seguridad, en la siguiente legislatura mi puesto lo ocupe otra persona y espero poder seguir dedicándome a lo mío, que es lo que me gusta de verdad. Ahora estoy haciendo un servicio público, como estamos haciéndolo todos. Bueno, sobre si me entero o no, me entero perfectamente de lo que dice la moción. Y, es más, le voy a decir lo que opina mi grupo sobre los procesos de privatización de servicios básicos. Y le voy a poner un ejemplo muy claro, porque es que lo tenemos aquí y no hace falta irse muy lejos. Este ayuntamiento tiene jardineros, que están contratados por una empresa con un pliego de condiciones, de los que no estuvimos de acuerdo, que era suyo, además, y tuvimos que aprobar por orden judicial. Pues mire, resulta que esos jardineros llevan trabajando para este pueblo. ¿Cuánto pueden llevar trabajando? ¿Veinte años? ¿No? O más, bastante más, ¿no? Probablemente lleven veinte años trabajando para este ayuntamiento. Bueno, pues nuestro grupo entiende que esos jardineros son necesarios para este pueblo. Tienen que trabajar. Este pueblo necesita esos jardineros, que son… Ahora mismo la cifra andará por 68, por ahí, 68 jardineros, ¿no? Y este pueblo necesita esos 68 jardineros. Pues mire, el proceso de privatizar ese servicio es simplemente que esos jardineros cobren menos, tengan peores servicios, tengan peores servicios sociales, tengan peores sueldos y peores condiciones laborales a costa de pagarle a una gran empresa. Si quiere, luego le hablo de las puertas giratorias, pero ¿cómo que paso? Porque yo creo que ya lo entienden. Tampoco es necesario redundar en el asunto. Me entero perfectamente de lo que dice la moción. No creo que sus presupuestos sean sociales y, bueno, si va preparando su salto a la política nacional, pues suerte. A ver, esto es un mensaje para todos, ¿eh? Vamos a intentar centrar el debate en los asuntos que estamos tratando. Lo digo por todos los grupos a la hora de sacar temas de interés regional o nacional, por favor. Vamos a hablar de los asuntos que tenemos sobre la mesa. Por centrar el debate, hablamos y la parte expositiva pone como ejemplo el asunto de las empresas municipales o de las empresas que se podían municipalizar, pero la parte expositiva es clara, que es eliminar la tasa de reposición para los ayuntamientos. Los ayuntamientos tenemos hoy en día un problema, para el que no lo sepa, y es que se jubila alguien y no podemos cubrir esa plaza. Y por esa razón tenemos que nos faltan barrenderos, que nos falta policía local, que nos falta personal en intervención, bibliotecas, los servicios que prestamos el ayuntamiento están muy limitados porque se jubila el personal y no podemos reponerlo. Eso es lo que vamos a votar hoy. El hecho de que sean jardineros, de que sean los trabajadores del servicio de limpieza privado, de la recogida de basura, que se puedan municipalizar o no, una cosa es recuperar el servicio, que lo puede hacer un ayuntamiento, y otra es que los trabajadores que están ahí entren directamente al ayuntamiento. Habrá que hacer procesos selectivos. Y si el ayuntamiento recupera un servicio, entiendo que al final todos tendrán que pasar por su oposición y cumplir con los requisitos de mérito, capacidad y concurrencia, que es lo que se exige al funcionario público. Pero eso es una cosa. Aquí lo que estamos votando es eliminar la tasa de reposición, no que la gente entre por detrás, por la puerta de atrás al ayuntamiento. Eso es totalmente distinto. Así que vamos a proceder, hemos terminado ya, vamos a proceder a votar la moción para pedir al Gobierno de la Nación que retire la tasa de reposición que tanto ahoga a los ayuntamientos. ¿Vale? ¿Votos a favor de la moción? Señor Ramundo, ¿usted vota a favor? Ah, perdón. ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Pues se aprueba la moción. Muchas gracias. Punto número cuatro. Dictamen referido a la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles y bien. Sometido el asunto a votación, he dictaminado favorablemente con los votos a favor de PSOE e Izquierda Unida, Costa de Zorci se puede, Alternativa por Benalmádena, Concejales no adscritos, señoras y señor Olmedo y Ramundo y vecinos por Benalmádena. Y con la atención del Partido Popular. Muchas gracias. Señor Arroyo, por favor. Sí, buenos días. Como recordarán ustedes, en diciembre se presentó una moción que se hizo en el Pleno Institucional en el que se proponía la bonificación de la cuota del impuesto sobre bienes inmuebles para la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de la Junta de Andalucía o el organismo público que lo sustituyera en el futuro. Considerándola una actividad económica de especial interés y utilidad, lo que traemos aquí simplemente es plasmar ese acuerdo dentro de la ordenanza fiscal para que figure esa bonificación, que, aunque en su momento se planteaba cómo elevar la bonificación a la cuota íntegra, saben ustedes que la cuota íntegra no es bonificable. El máximo de bonificación es el 95%, que es el que se le va a aplicar dentro de esta ordenanza fiscal. Entonces, quedaría la modificación de la ordenanza fiscal e incluiría una bonificación del 95% en la cuota íntegra de impuesto de viviendas de la que es titular la agencia y se destina a arrendamiento para fines sociales. Simplemente es, como les digo, plasmar en la ordenanza fiscal un acuerdo que fue por unanimidad del pleno del 22 de diciembre. Muchas gracias, señor Arroyo. ¿Alguna intervención? Pues procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Pues unanimidad. Muchas gracias. Punto número cinco. Dictamen de la moción sobre la ordenanza fiscal reguladora de la contribución especial por ampliación y mejora del servicio de prevención y extinción de incendios. Tras una breve explicación adicional realizada por el concejal delegado del servicio de extinción de incendios, los señores reunidos acuerdan emitir dictamen favorable con los votos a favor de PSOE, Izquierda Unida, Costa de Zos, si se puede, alternativa por Benalmádena y abstención de los concejales no adscritos, señora y señor Olmedo y Raimundo, PP y vecinos por Benalmádena. Señor Marín, por favor. Sí, esta modificación viene a colación que hace cuestión de un par de meses. Nos sentamos todos los grupos que componemos este pleno y les mostré la necesidad que tiene nuestro cuerpo de bomberos de contar con unas instalaciones dignas para que estén trabajadores allí durante 24 horas y luego también compatibilizarlas con las necesidades que tiene nuestro municipio. Pues para poder acometer esta reforma, pues se propuso a todos los grupos y les quiero agradecer desde aquí el respaldo que esta delegación tuvo, pues el poder ir poco a poco iniciando los trámites para la construcción de un nuevo parque de bomberos. Para realizar esta inversión hay que modificar lo que es la parte de las aportaciones que nos hacen los seguros de las viviendas en dos apartados. El primero y el segundo, que es el que se muestra aquí en la moción, y es que poder usar estos fondos sin gasto al contribuyente en gastos ocasionados por la adquisición de terrenos destinados a completar las instalaciones del parque de bomberos y B, el importe de los anteproyectos, proyectos y obras, tanto de nueva planta como de remodelación, mejora y acondicionamiento de dichas instalaciones. Los otros dos puntos ya estaban anteriormente, de hecho en las últimas fechas está empezando a llegar material que se está comprando y es pues para adquirir este material no hay ningún tipo de problema y para los vehículos tampoco, solamente había que modificar estos dos puntos. Por eso fue el iniciar los trámites con el visto nuevo de la intervención municipal y es lo que se trae hoy aquí al Pleno y agradecería el apoyo de todos los grupos. Gracias. Muchas gracias, señor Marín. ¿Alguna intervención? Señor Lea, adelante. Sí, buenos días. Efectivamente coincidimos con esta propuesta. El Partido Popular, de hecho la legislatura anterior, trabajó en este sentido y de una manera incansable para intentar poner ya de por fin una solución a la construcción de un nuevo parque de bomberos y a dotar con mejores vehículos y medios y herramientas para nuestro servicio de bomberos, que es fundamental para garantizar la seguridad y la emergencia en nuestro municipio. Recordamos que gracias a la legislatura anterior y al trabajo del Partido Popular, se realizó un concierto con UNESPA, que es la asociación que engloba o aglutina al 96% de las aseguradoras nacionales, las compañías de seguro, y, por lo tanto, nosotros vamos a votar a favor para que este requisito formal y que se modifique nuestra ordenanza para permitir que en breve podamos ir sumando paso a paso para tener ese futuro parque de bomberos que es tan necesario para nuestra localidad. Así que van a contar con nuestro voto. Muchas gracias. Si no hay más intervenciones, ¿quiere usted cerrar, señor Marín? Agradecerle el apoyo y también es justo reconocer que ustedes iniciaron los trámites para que los fondos UNESPA pudiesen estar a disposición de nuestro ayuntamiento. Aquí lo único que hacemos es una pequeña modificación, porque a criterio de esta delegación y por la propuesta que les hice era necesario. De aquí le reitero mi agradecimiento. Bien, pues procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Pues unanimidad. Muchas gracias. Punto número seis. Dictamen relativo a la revocación de acuerdo de extinción de licencia de recintos feriales a la entidad Kiki Fandango. Y no es un grupo de rock, es una entidad, se llama así. Tras un breve debate en el que participe también el señor alcalde, los señores reunidos con los votos a favor de PSOE, Izquierda Unida, Costa del Sol, si se puede, alternativa por Beral Madena. Y no ha escrito, señoras y señor Olmedo y Remundo, y abstención del Partido Popular y vecinos por Beral Madena, acuerdan emitir el siguiente dictamen favorable. Proponer al Ayuntamiento Pleno la revocación del acuerdo de extinción de licencia adoptado por el Pleno Municipal el pasado 14 de febrero de 2017 en los términos del informe propuesta transcrito, quedando en consecuencia la licencia municipal de recintos feriales plenamente vigente. Muchas gracias. Señora Sherman, por favor. Sí, buenos días. Este tema está siendo un poco complicado, nuestros recintos feriales. Como sabéis, los licitadores que son tradicionales en Beral Madena tuvieron unos incumplimientos. Es por hacer un resumen. Y se les amonestó por ello y se tuvo que revocar aquella licencia. Pero, puesto que tras el procedimiento administrativo incluida la nueva licitación del propio pliego, al no haber ningún tipo de oferta, y sobre todo, habiendo presentado el licitador anterior una serie de recursos y habiendo los técnicos analizado ese recurso en profundidad y habiendo hecho una serie de estudios, se estudió la posibilidad que la Administración también lo puede admitir de revocar esa decisión. Y es por ello que lo traemos aquí, para que sigamos teniendo una feria y podamos disfrutar de nuestras ferias patronales. Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Señor Lara, señora Peña, señor Jiménez, señor Lara, por favor. Gracias, señor alcalde, por su turno de palabra. Sobre todo decir que al principio de esta sesión plenaria casi me salgo y vuelvo a entrar porque no sabía si estábamos en Mera Armadena o en otro sitio. Pero bueno, continuamos con un asunto que nos compete que es este municipio de Mera Armadena y yo creo que a lo que usted comenta hay que arrojar un poco más de luz y no ser tan escueta como usted comenta. ¿Por qué? Porque el pleno 29 de septiembre del año 2016 se hizo esta extinción de la licencia de gestión de recintos feriales. ¿Esa extinción por qué se hizo? Se hizo en función a un informe por parte del secretario de esa comisión que también es jefe de la sección donde decía y creo que esto es una cosa que hay que tener muy en cuenta y textualmente y literalmente digo procedimiento negociado sin publicidad que tras exponerse lo que son las obligaciones que este señor o este ente en este caso tenía que cumplir dice a pesar de las reiteradas advertencias el licenciatario incumplió la obligación especificada de la cláusula 14.18 motivo del expediente de resolución contractual 24 de agosto del año 2016 por incumplimientos esenciales también dice ese informe considerando que el incumplimiento ha sido manifiesto sin ofrecer dudas que la conclusión es clara precisa indudable y por ello indiscutible ha existido un incumplimiento manifiesto también dice ese informe que el licenciatario incumpliendo sus obligaciones obró a su propio antojo sin dirección ni autorización colocando en la parcela destinada a cochechoque una caseta ferial sin pactar ni recolocar atracciones o la más mínima directriz organizativa el equipo de gobierno en su momento no solicitó que se apoyara esta distinción nosotros en su momento en sesión plenaria comentamos que todo incumplimiento de licitaciones eso se tenía que coger y quitar no continuar sobre todo reivindicar esta extinción de las contrataciones y el día 14 de febrero del año 2017 se llevó a pleno las alegaciones los recursos de reposición que este ente hizo a este ayuntamiento y el informe del secretario vuelve a decir ante ese recurso de reposición no cabe acceder a su estimación la cuestión es tan mímia que no merece mayor atención dice también alegaciones baseadas en motivos de seguridad y se incluyen las mismas informes del perito externo que obraba en expediente antes de resolver este recurso informes del perito interno o externo en este caso el cual ahora usted es fundamental que sí que puede tener la razón y sin embargo los recursos de reposición no tenía la razón entonces ¿en qué quedamos? también dice el informe por parte del secretario de esta comisión que el licenciatario también sigue cumpliendo sus obligaciones que obró en su propio antojo etc, etc, etc como ya anteriormente he comentado por consiguiente el 14 de febrero del año 2017 se acordó esa extinción ¿por qué? porque no se aceptó esos recursos de reposiciones o ese recurso de reposición por este ente y se volvió a sacar por parte de este ayuntamiento otro procedimiento negociado sin publicidad procedimiento negociado sin publicidad que ustedes tienen que saber todos que nosotros como oposición aquí en ningún momento tenemos nada que ver eso es por parte del equipo de gobierno y con fecha 30 de marzo ¿qué pasa? pues que nadie se presenta es decir se queda desierto este procedimiento y no solo se queda desierto sino que este ente coge y recurre ante el juzgado contencioso administrativo número 4 de Málaga y solicita la suspensión cautelar y hoy tras esto como volvemos atrás y queremos revocar todo esto que yo he comentado es decir nos pedía el apoyo o damos el apoyo y ahora ante que os lleva como ayuntamiento al juzgado contencioso ante que queda desierto esta licitación ahora queréis volver hacia atrás yo creo que hay que ser consecuente con los actos que se toman como se toman y antes de tomarlo saber lo que se hace sobre todo también me molesta una cosa mucho que ayer por la tarde este señor que se supone que hoy es cuando se le aprueba seguir o no seguir o revocar esto ayer por la tarde estaba repartiendo esos puestos y más me molesta todavía y ustedes lo pueden preguntar que hay personas aquí del municipio que se han quedado fuera se han quedado fuera ¿enterece ustedes? hagan algo también por los comerciantes de este municipio finalmente ¿estoy conforme con la feria? sí estoy conforme con la feria claro que sí esto no estoy diciendo que no estoy conforme con la feria ni que quiera hacer feria estamos nosotros conformes pero yo creo que aquí falta mucha seriedad seriedad en el sentido de hacer las cosas no lo que he dicho ya no lo he dicho y a quien le he licitado no me convenía pero ahora me conviene porque o si no nos quedamos sin feria yo creo que eso no es responsable creo que si este tipo de apoyo es el que ustedes nos solicitan no lo vamos a pensar más de una vez porque la verdad nosotros estamos conformes con que se hagan las cosas en condiciones con las personas que no cumplen los contratos que cojan y se les tingan esos contratos pero lo que no pueden decir no es una cosa y después lo que anteriormente se ha dicho ahora es decirlo ¿vale? gracias gracias señor Lara señora Peña por favor buenos días a todos no podríamos el Partido Popular estar más de acuerdo con las palabras que ha dicho nuestro compañero en la oposición Juan Antonio Lara nosotros también tenemos que dar un pequeño o gran tirón de orejas a este equipo de gobierno en este caso a la concejala de festejos porque creemos que no es de recibo que los benalmadenses a fecha de hoy estén todavía pendientes si van a tener o no van a tener feria eso no es lógico en un municipio de casi 70.000 habitantes censados y la historia también como siempre hemos dicho hay que contar toda la verdad aparte de todo lo que ha comentado Juan Antonio Lara a nosotros tampoco se nos han informado porque siempre ha sido el tema de la revocación de este pliego se nos ha omitido también información hasta que no tenemos el expediente completo lo pedimos y vemos todo tanto los informes del adjudicatario los informes de los técnicos vemos que no se nos ha contado la verdad del cuento vamos a ver el año pasado se licita el pliego para la feria del 2016 2017 2018 y 2019 para la feria de San Juan y las de Benalmadena Pueblo hasta ahí bien mi sorpresa es cuando en la feria de Benalmadena Pueblo montando todas las casetas en la parte nueva porque era un experimento que además salió bastante bien hay que reconocerlo el tema de compartir toda la asociación en la parte de la restauración nuestra sorpresa es cuando donde supuestamente iba a haber una atracción de coches de choque para niños más mayores en Benalmadena Pueblo vemos que es una caseta de restauración la que se va montando pero la sorpresa también partía del equipo de gobierno como que no se sabía nada y mi sorpresa o nuestra sorpresa mejor dicho es cuando vemos que hay un escrito del 25 de julio del adjudicatario diciendo y comentando la imposibilidad de montar la atracción de coches de choque en ese espacio donde se les había comprometido a través de la concejalía de festejo porque en el pliego no viene en ningún momento el sitio exacto de la colocación de ese carricoche y contando la imposibilidad por la seguridad de los usuarios dado el desnivel importante que el terreno presentaba de lo que se facilitaron todas las explicaciones perfectamente comprensibles e incluso comenta el adjudicatario se adjunta un informe de ingeniero técnico dando cuenta de los inconvenientes y solicitando al equipo de gobierno otra ubicación para intentar ponerla ubicación que le es rechazada se rechaza se cierra no se ponen los coches de choque y se pone la caseta de restauración a nosotros esta información de que el de que el adjudicatario había dicho que es que era imposible porque había un riesgo para los granalmadenses nos enteramos cuando pedimos todo este informe aun así como bien ha dicho con Antonio Lara nos pedís el apoyo se ha dado porque pensamos que cuando no se cumple un pliego hay que rescindirlo pero pensamos que se ha estado perdiendo el tiempo durante un año en este ayuntamiento se le ha estado tomando el pelo también a los benalmadenses y que es muy deprimente que estemos a esta altura y que estemos sin saber si bueno va a haber feria nosotros nuestro voto va a ser la abstención porque no vamos a dejar a los benalmadenses sin su feria porque ellos no tienen culpa de la mala gestión de este equipo de gobierno pero les pedimos que sean más responsables más respetuosos y que hagan bien su trabajo si se hace un pliego hay que estudiar todos los pormenores de ese pliego no es la primera feria que se hace ni en Arroyo ni en el alma de la pueblo llevamos muchos años de feria sabemos lo que queremos sabemos lo que necesitamos y si hay un adjudicatario que pone pegas habrá que estudiarlo antes en este caso fue el 25 de julio del año pasado cuando ellos ya están diciendo que es imposible montar esa atracción casi un mes antes de que se celebre la feria yo creo que había tiempo de sobra para llegar a otro acuerdo no para hacernos creer que se habían saltado el pliego a la torera porque por lo visto ellos se habían avisado y que lleguemos a fecha de hoy para ver si revocamos o no revocamos muchas gracias muchas gracias a la peña señor Jiménez por favor sí buenos días a todos bueno antes de nada decir también a nuestro alcalde que el debate el debate político la verdad es que es muy sano para nuestra democracia con lo cual hoy he podido disfrutar un poquito entre lo que he visto la Ana siempre y cuando se haga con educación y con respeto al que tiene enfrente y eso pues la verdad que haría falta que parte de su grupo empezara a aprender un poco de usted con respecto al tema de la feria es decir que en nuestro caso evidentemente vamos a votar a favor es cierto la situación que se vive con los contratos de las administraciones públicas son bastante complejas y eso creo que tanto vosotros como nosotros sabemos lo que supone el retraso y la lentitud que la misma conlleva es verdad también y bueno entonces no lo hará le tengo que dar la razón de que también me han llegado quejas por parte de algunos empresarios locales de que se está dejando fuera estos señores y le voy a pedir a mi compañera Ana que por favor haga un esfuerzo para que estos empresarios puedan participar sin ningún tipo de problemas en el recinto ferial porque evidentemente nuestra economía local depende mucho de ello y por supuesto la creación de empleo y bueno y poco más que se ha vuelto y se está retornando a esta empresa porque ha quedado desierto evidentemente y aquí si éramos nosotros que se hubiesen presentado otras empresas que tuviera mucha más categoría bajo mi punto de vista y que no se ande con este tipo de cosas y por supuesto también Yolanda el informe técnico desde industria decía que era viable la colocación de esa atracción y no que y por eso fue uno de los motivos sobre todo el incumplimiento del que se revocara en su día esta esta licitación ¿vale? Y señora Scherman para cerrar ya Sí bueno lo primero yo no creo que hayamos sido poco responsables con la tramitación precisamente al contrario se sacó un pliego con una exigencia de poner como bien habéis comentado una pista de choques porque era una petición no solamente del pueblo sino que también se había consultado por parte del técnico con otras asociaciones colectivos o empresas que se dedican al mundo de la feria entonces en el momento que eso las empresas nos dicen que es posible nosotros entendemos que si hacemos esa licitación ni se pide eso es porque se puede es porque se puede instalar finalmente el licitador descubre que no por una cuestión de seguridad y los técnicos le rebaten la la opinión a un técnico externo porque estima que puede haber una peligrosidad que se puede paliar de alguna de las maneras los tiempos con los que se contaba en ese momento no daba tiempo adecuado para hacer una nos decían los señores de la licitación que no les daba tiempo para cambiar esa pista de coches choques por cualquier otra cosa que no fuera una lo que finalmente pusieron como era un incumplimiento grave pues precisamente porque era un incumplimiento esencial y yo añado que grave tenemos que aplicar lo que un pliego administrativo nos ordena que si hay un incumplimiento grave hay que aplicar la ley y por tanto se revoca ese pliego y no se hace un negociado sin publicidad muy al contrario se vuelve a hacer un pliego público el cual queda de cierto pero lo que queda de cierto no es un negociado sin publicidad lo que queda de cierto es un pliego de concurrencia pública y que se publicó y que finalmente todas esas empresas colectivos o asociaciones que dijeron que aquello era posible finalmente no lo hicieron no concurrieron ahí nosotros en las razones por las que eso finalmente no fue así no podemos entrar al final son intereses intereses privados y nosotros tenemos que defenderlo público y por tanto y ante las fechas y viendo también los recursos que la empresa licitadora del año pasado en este caso la asociación Kiki Fandango había interpuesto y con otros informes de nuestros técnicos municipales en los que dicen a la vista de esos nuevos informes técnicos externos que se podría paliar cambiando por en el mismo informe que va a poder ver la ciudadanía de la comisión creo que lo van a poder entender van a hacer unos cambios que entendemos que si nos acogemos a la peligrosidad que tanto unos como otros dicen que una pista de choques en particular puede estar incurriendo lo cambiamos por un compromiso que han ellos expresamente escrito en un informe que se podrá instalar para dar servicio a esa gente joven que quiere un poco más de diversión pues así lo haremos de tal manera que los procedimientos están siendo claros y adecuados a ley no nos estamos inventando nada y no estamos dejando nada al digamos al libre albedrío de nadie en cuanto al tirón de oreja el tirón de oreja bueno yo se lo puedo aceptar puedo entender que a usted no le guste como gestionamos nosotros es posible también hay que decir que muchas de estas cuestiones no es que tengamos a la ciudadanía in alvis de qué es lo que va a pasar con su feria ni mucho menos la ciudadanía confía en la administración y saben que van a tener una feria igual que ha pasado absolutamente todos los años y del tema de los recintos feriales se habla también en la comisión de festejos comisión de festejos en la que usted también participa y de estas cuestiones también se ha hablado con todo el mundo en esa comisión y tienen conocimiento de todas las tramitaciones que se están llevando a cabo tanto porque son públicas y se publican en el portal de nuestro ayuntamiento como que cuando cualquier ciudadano se acerca a preguntar por el tema también se le pone se le pone al tanto señor Jiménez en el pliego que hemos diseñado también con ayuda no solamente de la comisión de festejos y no solamente de los técnicos y de las empresas que licitan sino también haciéndonos eco de tantísimas empresas y también de algunas personas que ponen o otros colectivos municipales que ponen sus carpas de feria para entretener a sus colectivos y a los ciudadanos una de las principales demandas que teníamos era el florecimiento de puestos de venta ambulante de diversas cuestiones de comida de bebida y eso es una demanda que no solamente en la comisión de festejos sino como le digo de tantísimas otras empresas que y otros colectivos que ponen sus carpas y sus casetas en la feria nos venían diciendo no solamente en esta legislatura me consta que en otras también que había demasiadas y por tanto ellos dejaban tenían un perjuicio económico porque los ciudadanos que vienen a la feria pues antes de llegar a sus casetas pues tenían demasiada oferta entonces nosotros lo único que hemos hecho con el licitador que finalmente va a desarrollar la feria es exigirle el cumplimiento de las condiciones de ese pliego cuyas condiciones son públicas y han estado publicadas en el portal de benalmadena.es durante todo el tiempo que correspondía entonces yo le rogaría pues a todo el mundo no necesariamente a los políticos sino sobre todo también a las personas que quieren que afinemos ese pliego de condiciones en tanto al tipo de atracciones que ponemos en un pueblo o en otro el tipo de venta ambulante en número que ponemos para que sea una feria bonita en la que disfrutemos todo en la que no haya problemas de circulación y sobre todo que las personas y nuestros colectivos de nuestro municipio que ponen sus casetas y ellos entienden que es mejor tener menos explotación en la parte ambulante hacer caso de todo eso vuelvo a repetir el pliego ha estado publicado durante muchísimo tiempo se podrían haber presentado también además un montón de alegaciones como pasa siempre las propias empresas que licitan si entienden que hay algún riesgo en la instalación de alguna atracción ellos mismos en sus responsabilidades futuros explotadores de la feria pues tendrían que haber hecho sus alegaciones y no lo hicieron por lo tanto atendiendo a la ley atendiendo a las publicaciones y atendiendo sobre todo al asesoramiento que es a lo que nos debemos de los técnicos municipales y todos pensamos que hacen su trabajo adecuadamente es por esa razón que se ha llevado el procedimiento de esta manera y si finalmente tendremos feria lo pasaremos bien y tendremos en cuenta las grandes y pequeñas peticiones de los empresarios locales para ver dentro de la legalidad y sin incurrir en ningún tipo de desigualdad para con nadie para que la feria sea del disfrute de todos no solamente del público sino también de las personas que explotan allí sus negocios Muchas gracias señora Sherman de todas formas antes de proceder a la votación si el procedimiento se ha llevado mal tienen ustedes la posibilidad de posicionarse en contra vamos a votar votos a favor de sacar adelante la revocación votos en contra y abstenciones Muchísimas gracias Punto número 7 dictamen relativo a la revocación del acuerdo de extinción de concesión del local número 7 de la playa Santa Ana sometido el asunto a votación es dictaminado favorablemente con los votos a favor de PSOE izquierda unida a costa de Zorci se puede alternativo por Benalmádena y no ha escrito señora y señor Olmedo y Raimundo y abstención del Partido Popular y vecinos por Benalmádena acordando emitir el siguiente dictamen favorable proponer al Ayuntamiento Pleno la revocación del acuerdo de extinción de concesión adoptado por el Pleno Municipal el pasado 30 de marzo de 2017 en los términos del informe propuesta transcrito quedando en consecuencia la concesión municipal del local número 7 de la playa Santa Ana en igual situación que gozaba en fecha anterior al referido acuerdo plenario Muchas gracias señora Cortés por favor Sí, buenos días Bueno, simplemente esto no es más que inició este expediente de extinción de concesión del local de Playa Santa Ana por impago que ya lo trajimos en su día pleno y ahora la revocación es simplemente porque ha pagado parte de la deuda y el resto ha solicitado un fraccionamiento y consideramos que bueno que entonces por ese motivo como se inició por ese motivo y ya no existe pues por eso lo revocamos nada más Muchas gracias ¿Alguna intervención? Pues procedemos a la votación ¿Votos a favor de la revocación? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Muchas gracias Punto número 8 Dictamen relativo al nombramiento de juez de paz sustituto de Belal Madena Se dictamina favorablemente proponer a doña Francisca Maña Abisbal con los votos a favor del PSOE-PP señores Jiménez Olmedo y Ramundo abstención de alternativa por Belal Madena y vecinos por Belal Madena y voto en contra del grupo Izquierda Unida y Costa del Sol si se puede Muchas gracias ¿Alguna intervención? Pues procedemos a la votación ¿Votos a favor? Muchísimas gracias De aquí dan la enhorabuena Perdón Lleva razón ¿Atenciones? ¿Votos en contra? Atenciones Venga Empezamos ¿Votos a favor? Venga ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Vale Pues sale por mayoría Dar la gracia y la enhorabuena a la nueva jueza de paz sustituta Punto número 9 Dictamen referido a la reversión al ayuntamiento de la parcela Cortijo de la Comba Se dictamina favorablemente la propuesta con los votos a favor de PSOE Izquierda Unida Costa del Sol si se puede Alternativa por Veran Mádenas y los concejales no adscritos señora Olmedo señor Ramundo y señor Jiménez y la abstención de vecinos por Veran Mádenas y Partido Popular Muchas gracias ¿Alguna intervención? Señor Señor Marín Bueno pues esto solamente es para darle el trámite administrativo cuando una administración pone en favor de otra a disposición unos terrenos y no se hace nada si ha pasado ya un periodo de cinco años debe de volver esa cesión debe de revertir otra vez a la administración que cedió el terreno concretamente hablamos del cortijo el tema es el pues es regularizar un poco la situación que tienen estos terrenos sobre todo también porque estamos en conversaciones con la subdelegación del gobierno que tienen interés en otros gracias tienen interés en otros en otras edificaciones municipales y estamos en conversaciones con ellos que si todo fructifica pues se hará público y si no pues quedará ahí ¿de acuerdo? Muchas gracias ¿Alguna intervención? Señor Lara señor Moya señor Lara gracias gracias una vez más señor alcalde pues bueno esto es una cosa un terreno que ya el 24 de enero del año 2008 en pleno se cogió por parte de este ayuntamiento se cedió esa parte a lo que es el ministerio y en este caso para hacer una comisaría policía nacional y bueno yo realmente se no ha de vez en cuando informado sobre las gestiones mantenidas pero realmente no sé la profundidad de estas gestiones que se han llevado a cabo no he estado en las mismas y no puedo decir ni valorar si las gestiones realizadas han sido más positivas menos negativas o como sea en qué sentido han sido entonces yo la pregunta una de las preguntas que tendría por usted señor concejal es si nosotros perdemos algún derecho consolidado si nosotros o este ayuntamiento revierte esa parcela de nuevo al ayuntamiento vaya que perdamos algún derecho consolidado y a la hora de querer nosotros acceder a esa parcela y que se construya una comisaría de policía nacional aquí en Benalmádena lo vamos a perder y sobre todo si perdemos ese derecho vamos a perder la fuerza o la poca fuerza que nosotros podamos tener o mantener ante el ministerio a la hora de solicitar una comisaría para Benalmádena con la necesidad que nosotros tenemos digan lo que digan los informes técnicos por parte del ministerio o inclusive de la policía nacional entonces yo mientras estas dudas no me sean resueltas usted tiene que comprender que yo el voto en un principio va a ser la abstención a no ser que usted me la resuelva y sobre todo cubrir esta necesidad tan necesaria y tan fundamental que es mantener una comisaría de policía más tarde o más temprano aquí en el municipio de Benalmádena señor Moya muy buenos días a todos yo también en la línea un poco que estaba hablando mi compañero Juan Antonio quería teníamos dudas por un lado es cierto que desde el año 2008 estando en este en ese momento de alcalde Javier Carnero se hizo una sesión al ministerio que luego por los diferentes alcaldes que han ido pasando esta corporación se han ido teniendo y manteniendo reuniones con el ministerio con la secretaría correspondiente para poder determinar si en algún momento hubiera la posibilidad de que ahí se construya una comisaría que es un poco por lo que se dio y se decidió este terreno de equipamiento en un sitio vamos a decir pues bastante privilegiado y al lado de la jefatura de la policía local es cierto también que han pasado los años y que por la ley y por los informes técnicos una vez que no se cumplen los requisitos de los cuatro o cinco años debe de revertir de nuevo al ayuntamiento pero entonces yo también tengo la duda de que qué vamos a hacer con ese terreno está dedicado a hacer algo si hacemos algo y no lo lo amarramos bien puede ser que después la vayamos a perder en un momento determinado que a lo mejor haga falta porque es un sitio de equipamiento importante yo no sé voy a decir una cosa escuchar a lo mejor estoy equivocado también hemos oído que a lo mejor esto podría estar dedicado ahora momentáneamente a la instalación de huertos urbanos parece que no sé si es verdad o es mentira usted ahora me lo confirma con lo cual yo no estoy en desacuerdo pero simplemente es que aunque ahora se le dé un uso porque es verdad que ahora mismo ese terreno es un nido de rata yo se lo digo porque yo vivo en frente y realmente aquello ha sido un depósito de coche y aquello está totalmente abandonado y el uso que se le dé en tanto en cuanto se le dé el uso definitivo de esa parcela siempre va a ser mejor que lo que tiene ahora mismo yo con eso no estoy no estoy en desacuerdo lo único que sí me preocupa un poco es lo que decía mi compañero que ese terreno ese equipamiento esa excepción de 3600 metros que es un sitio privilegiado no lo vayamos a perder y cuando tengamos la necesidad o bien de que se pueda esto volver otra vez a volver otra vez a replantear o haya otro tipo de proyectos que quepa en ese sitio no vayamos a perder la parcela por tanto si esa duda ustedes me la disipan pues nosotros podremos abstenernos o apoyarlo muchas gracias en muellas pues yo encantado de resolverle todas las dudas como siempre saben también que les atiendo cuando haga falta y si esto me lo hubieran dicho hace unos días pues les hubiera atendido efectivamente hay un problema con estos terrenos de índole sanitario de salud pública usted lo sabe porque vive muy cerca y es un nido de ratas como bien está calificando pues desde este desde este gobierno hemos decidido pues apostar un poco pues porque nuestros mayores puedan tener un lugar donde poner tener unos huertos urbanos eso para nada minimiza las posibilidades que pudiésemos tener en un futuro de establecer aquí una comisaría de la policía local y no ponga esa cara de tristeza compañera García Galvez porque el propio el propio subdelegado del gobierno su compañero no el señor Briones pues nos comentó que para eso ahora mismo no iban a poder acometerlo pero nos instó a enseñarle un par de ubicaciones en el municipio para hacer un algo fueron las palabras textuales que nos dijo el señor alcalde y a mí después de la última junta de seguridad nosotros le pusimos a su disposición las visitas me consta que por parte del CNP han estado en dos instalaciones municipales para poder hacer o bien eso no lo tienen para nada claro o bien una comisaría o la que hay en calle a las flores trasladarla eso no lo saben y también le pregunté que qué iban a hacer con estos terrenos y nos dijeron que ahora mismo en los próximos cuatro o cinco años no tienen intención de poder acometer esta construcción por parte del ejecutivo local si hubiese viso de poder disponer ahí en estos mismos terrenos de una comisaría no duden que de forma inmediata se pondrían otra vez a disposición estos terrenos y lo que nos motiva ahora mismo el volver a ponerlos inscribirlo en nuestro nombre es poder darle un uso temporal para yo creo que va a estar de una forma mucho más decente si se dedica a huertos urbanos que si ahora mismo lo mantenemos cerrado cuando tenemos la nos han confirmado de que en los próximos años no va a ser posible ¿vale? ese es el motivo señor Lara también ¿sí? ¿Había cerrado ya el turno? Es una aclaración solamente sobre lo que ha dicho simplemente muy concreta es simplemente el que coste ¿no? lo que acaba de decir señor concejal que de alguna forma en el momento que se haga cualquier actuación se llame huerto urbano siempre se tenga la coletilla o se disponga por escrito lo que acaba de decir que si esto hace falta algún día vuelve otra vez a hacer el uso que corresponde simplemente bueno lo de recuperarlo usted ha dicho es por ley luego lo de huerto urbano pues será en precario y además para hacer algún tipo de intervención necesitamos que el terreno esté a nuestro nombre y no a nombre de un tercero sino la intervención municipal no permitiría hacer nada allí yo le voy a pedir al Partido Popular si ustedes tienen más mano porque llevamos esperando una cita con el secretario de Estado de Interior José Antonio Nieto desde el mes de noviembre porque precisamente ya al subdelegado del Gobierno le hemos enviado planos como bien ha dicho el concejal de otros edificios municipales que podrían utilizarse para ser la próxima comisaría de Policía Nacional pero señora García sí efectivamente hay gente que recibe una cita con José Antonio Nieto de hoy para mañana como el hermano de Ignacio González y hay otros que tardamos siete meses para recibir esa cita les pido por favor que si pueden mediar que nos dé la cita se lo agradecería señor González le dejo ese guante para usted porque ya vamos esperando siete meses no se lo digo por los gestos se lo digo por los gestos vamos a proceder a la votación votos a favor de la reversión de la parcela del cortico de la Comba abstenciones muchas gracias punto número 10 dictamen referido a la moción presentada por el consejero delegado el señor Bellazón Aramendi sobre la devolución del canon a Mavesa me pide el concejal y ahora voy a dejar que lo explique que se quede en mesa la moción ¿puede explicarlo? Bueno la moción la vamos a dejar en mesa porque hubo una llamada de Mancomunidad de Acosol y que se van a sentar a negociar este tema entre Acosol y Mavesa y entonces entiendo que mientras ellos estén negociando es mejor esperar a ver el resultado de la negociación tiempo a presentar esta moción la tenemos en este pleno en el siguiente y creo que es mejor que llegue a un acuerdo entre ellos y que nosotros no tengamos que intervenir presentando una moción para nada Muchas gracias así que votar dejar en mesa la moción ¿vale? votos señor No, no simplemente decirle que iba a solicitarlo especialmente y me alegro de que haya sido así porque efectivamente hay cosas que tratar y que usted también quedó y que iba a traernos unos informes jurídicos que iba a trasladarnos Anoche Yo es que no lo tengo todavía no lo tengo No, no lo tengo No lo he visto todavía Bueno, pero vamos me parece correcto Gracias por dar agilidad a este pleno señor Lara intervenciones cortitas por favor Sí, solamente para decir una serie de cosas Gracias sobre todo por contar con nosotros como oposición en este sentido Gracias por atenderme a la hora de llamarlo y solicitar un poco una serie de dudas que tenía al respecto de la moción y sobre todo gracias también por coger y dejar esto en mesa porque yo creo que también es necesario el llegar a acuerdos entre partes antes de coger y presentar esta moción Bueno, le apoyo en este sentido y apoyo al equipo de gobierno en este sentido Gracias Bueno, por hacer una aclaración yo creo que esto es el triunfo de la política Llevamos año y medio detrás de Mancomunidad negociando esto y no han tenido la decencia de sentarse con nosotros hasta que le hemos presentado la moción Entonces, creo que una vez presentada la moción si nos han pedido que la retiremos y que nos sentemos a negociar creo que políticamente todos hemos conseguido el mejor beneficio para el municipio de Belalmádena y para la empresa municipal en este caso en Mavesa ¿Votos a favor de dejarlo en mesa? Pues dejamos el asunto en mesa Punto número 11 Dictamen referido a la modificación de la fecha de la sesión ordinaria del pleno del mes de junio de 2017 Los señores reunidos acuerdan dictaminar favorablemente el cambio por unanimidad y en consecuencia se propone al ayuntamiento pleno que el pleno ordinario del mes de junio se celebre el 22 del mismo ¿Alguna intervención? Señora Sherman ¿Quieres explicar usted el motivo? Bueno el principal motivo es porque en junio el último jueves de cada mes como saben es la sesión plenaria y en este pueblo que sí tenemos ferias patronales el día 29 además es el último día de feria entonces nos ha aparecido a todos los portavoces adecuado hacer el cambio al día 22 Muchísimas gracias ¿Alguna intervención? Pues procedemos a la votación ¿Votos a favor de cambiar el día? Muchísimas gracias Y ahora pasamos a los asuntos dictaminados por la Comisión Informativa Municipal de Turismo y Ciudadanía Punto número 12 dictamen referido al escrito de la concejala delegada de festejo de determinación de fiestas locales para el año 2018 La comisión por unanimidad dictamina favorablemente y propone al pleno de la corporación las fechas indicadas como festivos locales para la anualidad 2018 Muchísimas gracias Señora Cherman por favor Sí Para el año que viene las fechas propuestas de festividad local son el lunes 25 de junio y el lunes 16 de julio 17 de julio perdón que me confundo en la fecha ¿Vale? Se pasan de domingo a lunes para mayor disfrute de nuestras fiestas patronales Muchas gracias ¿Votos a favor? Pues unanimidad Muchas gracias a todos Punto número 13 dictamen referido a moción del Grupo Municipal Partido Socialista Obrero Español sobre la declaración de la fibromialgia como enfermedad laboral La comisión con la abstención de doña Beatriz Olmedo don Óscar Raimundo y el voto a favor del resto de los miembros dictamina favorablemente la anterior moción Muchas gracias señora Cherman por favor Bueno traemos esta moción porque pensamos que no solo porque hay un gran porcentaje de personas principalmente mujeres que sufren esta enfermedad sino sobre todo porque es una enfermedad silenciosa y es necesario que se admita como enfermedad laboral para que cuando ellas tienen su diagnóstico y no puedan seguir trabajando es de recibo que puedan tener sus pensiones adecuadamente correspondidas Paso a leer la moción que además la registramos el día 12 de mayo esto es un poco de romanticismo precisamente para hacerlo coincidir con el día internacional de la enfermedad el 12 de mayo fue designado día internacional de la fibromialgia en homenaje a la enfermera Florence Nightingale nacida el 12 de mayo de 1820 no solo por su vocación y devoción por la profesión que desempeñó y contribuyó activamente a desarrollar sino que creó las escuelas de enfermería y difundió los principios de salud en las viviendas y aplicó las estadísticas al sistema médico logrando un gran avance en el cuidado de los enfermos sino que también por haber sido una de las primeras mujeres de las que se tiene conocimiento que padeció esta enfermedad no es hasta 1975 que el doctor Kaller Hensch utiliza el término fibromialgia para describir el dolor muscular sin inflamación en el 93 la OMS reconoce a la fibromialgia como una enfermedad y la tipifica con el código M79.7 en el manual de clasificación Internacional de Enfermedades en el 94 la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor la reconoce y la clasifica con su código correspondiente la fibromialgia constituye un problema sanitario con gran prevalencia teniendo importante afectación en la calidad de vida de los pacientes en España el 2,4% de la población mayor de 18 años encaja en los criterios diagnósticos de la enfermedad afectando mayormente a mujeres más del 80% de las personas afectadas por fibromialgia son mujeres siendo la causa más frecuente de dolor osteomuscular generalizado y crónico esto genera un círculo vicioso negativo que paulatinamente afecta todas las áreas de desempeño de la persona incluyendo la laboral la social y la familiar la fibromialgia es una enfermedad de causa desconocida cuyo síntoma principal es el dolor a la presión y palpación en localizaciones anatómicas definidas el dolor suele ser difuso y persistente quemante punzante o penetrante involucra cuatro cuadrantes del cuerpo y el esqueleto axial las regiones más frecuentes son la lumbar la cervical los hombros las rodillas los muslos y los brazos el dolor suele empeorar con el frío infecciones estrés y falta de sueño otro de los síntomas que se muestran típicamente asociados al dolor es el agotamiento o fatiga crónica sin causa que lo justifique oscila durante el día de intensidad moderada a severa también es frecuente encontrar los trastornos del sueño problemas para conciliar el sueño e interrupciones frecuentes de este durante la noche siendo un sueño no reparador otros síntomas asociados bueno como ven es una enfermedad bastante profunda y que es importante que la describamos bien para que podamos entender el dolor al que a veces estas personas se sienten sumidas aunque la fibromialgia no es una enfermedad mental el 30% aproximadamente de los enfermos cursan con cuadros como ansiedad o depresión de forma preexistente o muchas veces secundaria a la enfermedad dos tercios de los pacientes sufren o han sufrido trastornos de ansiedad y síntomas de depresión evidenciando una vez más la necesidad de que esta enfermedad se aborde de manera multidisciplinar también asociado con trastornos cognitivos como dificultad para concentrarse o retener información la enfermedad es considerada una enfermedad emergente las personas que la padecen han recorrido un gran número de especialistas y las han realizado múltiples pruebas diagnósticas normalmente sin obtener resultados claros la falta de información sobre la fibromialgia provoca que en muchos casos las personas que la sufren se encuentren con la incomprensión e incredulidad de su entorno en especial en el marco de las relaciones laborales lo que añade sufrimiento a una patología ya por sí complicada a esta incomprensión generalizada hay que unir la falta de apoyo de las instituciones públicas que se aprueban en textos un apoyo que luego no se refleja en acciones reales que vean reflejadas en la actuación directa de las personas afectadas por la enfermedad en el diagnóstico de la fibromialgia primero observan las manifestaciones clínicas típicas segundo la agrupación de muchas de ellas y tercero la intensidad de las manifestaciones el apoyo institucional se ha visto desde el general reflejado en las instituciones nacionales autonómicas y en las más cercanas las locales en el parlamento español donde se aprobó en el 2005 en la comisión de sanidad y consumo una proposición no de ley para difundir entre los profesionales de la atención sanitaria su conocimiento y para incrementar los recursos destinados a su investigación así como en mayo de 2016 en el parlamento andaluz se aprobó otra proposición no de ley en pleno relativa a la mejora de la atención sociosanitaria a las personas enfermas de fibromialgia en andalucía o en distintos plenos de toda la geografía española hospitales de llobregat alcovenda santander tarifa y muchos otros el tribunal superior de justicia de cataluña ya reconoció en el 2012 el derecho de una mujer a percibir una pensión de invalidez por una incapacidad permanente absoluta asociada a una fibromialgia de forma exclusiva y no de forma conjunta con otras patologías por todo ello pedimos a este pleno que apoye las demandas del colectivo para conseguir la protección social para los enfermos de fibromialgia y síndrome de fatiga crónica que se resumen en los siguientes acuerdos uno la inclusión en los baremos del Instituto Nacional de la Seguridad Social de las citadas enfermedades así como habilitar medidas que agilicen los procesos de incapacidad laboral para todas las personas afectadas creación de unidades multidisciplinares en la red sanitaria andaluza y española previsión de incluir partidas de los presupuestos públicos tanto nacional como autonómico para la investigación de esta enfermedad y sus asociadas y por último trasladar este acuerdo tanto al Parlamento andaluz como al Parlamento español Muchas gracias ¿Alguna intervención? Señor Lara Muchas gracias a nosotros manifestar igual que comentamos en la comisión correspondiente que estamos totalmente a favor nos hubiera gustado también que esta moción hubiera salido institucional y no ha podido ser así bueno nuestro apoyo y nuestro respaldo ahí lo tienen yo creo que con sus palabras era y es suficiente para explicar todo lo que conlleva pero ya que he cogido el turno de palabra quería destacar varios datos estadísticos la verdad que son contundentes que esa enfermedad afecta un 80% de lo que son las mujeres que un 20% de incapacitados están están incapacitados para trabajar con este tipo de enfermedad y también que se reduce la actividad de las personas entre un 50% y un 80% que esto lo que hace es impedir un desempeño de trabajo y sobre todo sobre esas cuestiones las cuales son tan livianas y tan pequeñas las cuales ellas tampoco pueden desarrollar en su mayor parte sobre todo destacar estos datos la verdad que son datos contundentes y hay que apoyar este tipo de cosas gracias gracias señor Lara señora Macías por favor buenos días a todos el pasado 12 de mayo se celebró en nuestro municipio de Benalmádena el día internacional de la fibromiargia donde este colectivo entre otras reivindica la mayor atención sanitaria y social la asociación de fibromiargia lleva en Benalmádena un año y ya son más de 60 vecinas que pertenecen a este colectivo aunque los hombres los síntomas de fibromiargia son menos diagnosticados también existe desde el partido popular queremos alabar el trabajo de la presidenta Yolanda como a su junta directiva por el gran trabajo que desinteresadamente realizan día a día para que nuestras vecinas se sientan acompañadas y sobre todo respaldadas Ojalá pronto puedan tener ese local tan ansiado que necesitan y poder seguir adelante con su proyecto Desde aquí aprovecho para invitar a todos los vecinos de Benalmádena a que asistan a la próxima charla que tendrá lugar el próximo viernes día 25 en asuntos sociales que será impartida por Tamara Gámez y va a estar muy interesante Y por todo lo anterior dicho el voto del partido popular será a favor como ya lo manifestamos en la comisión informativa Gracias Muchas gracias que hacía falta que en mi grupo nos sentáramos y miráramos No porque no estoy de acuerdo porque ellas saben perfectamente que doy vamos lo que haga falta por ayudarlas Y voy a explicar el por qué no la hicimos institucional que ahora se podrá hacer perfectamente En esta moción una vez leída se ve que se justifican perfectamente el punto 2 el punto 3 y el punto 4 pero mi duda entraba en la inclusión en los baremos del INSS cuando estamos hablando de procesos de incapacidad Simplemente hemos hecho una investigación en el tema de enfermedad laboral y por suerte vamos a hacer hincapié en que está más que justificado esta petición que estáis haciendo Basándonos en un informe del Ministerio de Sanidad de Política Social e Igualdad del año 2011 donde se hizo un estudio en base a grupos de población quiero sacarlos tanto por ciento que son bastante llamativos que es que en torno al 30% de las personas con enfermedad con esta enfermedad tenían una pensión por incapacidad permanente antes de la edad de jubilación frente al 9,5% del grupo de comparación con personas con problemas médicos que acudían a varios centros de atención primaria los costes indirectos asociados suponen el 81% del total de costes ocasionados por la fibromialgia en otro trabajo realizado el 43,2% de los pacientes evaluados no estaban en activo en el momento del estudio y de entre ellos el 77,6% habían trabajado antes de la fibromialgia de estos últimos en torno al 67% informaron que la fibromialgia fue la causa de su interrupción en el trabajo podemos concluir voy a hacer un resumen no voy a leer todo concluyo que en España las enfermedades musculoesqueléticas son una causa importante de la incapacidad laboral un alto porcentaje de pacientes con fibromialgia están en esta situación aunque no necesariamente causada solo por la por la propia fibromialgia en relación con los costes totales que supone un problema de salud como la fibromialgia de forma consistente los de mayor peso son los relacionados con el impacto laboral en términos de incapacidad laboral absentismo laboral e incapacidad permanente antes de la jubilación en el año 2010 el instituto de salud Carlos III ha publicado una guía médica de valoración de la incapacidad laboral dirigida a médicos de atención primaria en la que se incluye la fibromialgia entre las patologías osteomioarticulares más importantes al cual ruego junto a nuestra aprobación a esta moción se tengan en cuenta gracias muchas gracias señor Almedo pues si todos los grupos van a votar a favor la hacemos institucional yo creo que es mucho más legítimo a la hora de plantear la propuesta a los distintos parlamentos así que votos a favor de la moción pues unanimidad enhorabuena a la asociación de fibromialgia y ojalá enhorabuena de corazón ojalá este propósito de intenciones del pueblo de Benalmádena tenga fundamento y consiga su objetivo en los parlamentos andaluces y el parlamento del estado muchísimas gracias y enhorabuena punto número 14 dictamen referido a la aprobación inicial de la nueva ordenanza municipal reguladora de protección bienestar tenencia responsable de animales y animales potencialmente poligrosos de Benalmádena con la abstención de los grupos PP izquierda unida a costa del sol si se puede señor Lara y el voto favorable del grupo PSOE alternativa por Benalmádena señor Almeda señor Almedo y señor Ramundo se dictamina favorablemente muchísimas gracias señora Ladaga por favor bueno buenos días a todos y a todas la tramitación de la nueva ordenanza municipal de protección bienestar tenencia responsable de animales potencialmente peligrosos sustituye totalmente la anterior ordenanza de protección tenencia y venta de animales del 30 de junio de 2016 se ha incluido en este importantes cambios en relación al registro del ADN canino la accesibilidad de los animales de compañía en los establecimientos públicos la apertura de nuevos establecimientos por declaración responsable y la incorporación de modificaciones en las normas sobre tenencia de animales potencialmente peligrosos como así también la prohibición de incluir animales en todo tipo de eventos entre sus artículos he de destacar el reconocimiento del gato feral que tras ser probado en plena o la moción se establece aquí la consideración diferenciada del gato feral frente al gato doméstico entre las prohibiciones se exceptúa el caso del marcaje de los gatos ferales esterilizados mediante un corte en la oreja izquierda siempre en el marco de aplicación de convenios de colaboración con colectivos y entidades voluntarias para mantener controlada la población fenila felina perdón y ejercer las debidas tareas de vigilancia y supervisión también la incorporación del ADN canino para determinar el genotipo del animal y el registro de la huella genética de los perros será obligatoria a partir del 1 de junio de 2018 se ha creado un grupo de trabajo para integrar la participación ciudadana en la redacción de la nueva ordenanza y se ha sometido a consulta popular a través de la plataforma web municipal se ha revisado esta ordenanza en mesas de trabajo en las que estuvo presente el ayuntamiento fuerzas políticas asociaciones y protectoras a quienes le doy mi agradecimiento y pido a la corporación lo único que me queda es pedirle a la corporación su apoyo en la aprobación de esta ordenanza muchas gracias muchas gracias señora Ladaga alguna intervención señor Lara comienza usted señor Lara gracias una vez más señor alcalde presidente de esta sesión plenaria de este ayuntamiento comentar y sobre todo inicialmente agradecer pues que haya contado no solo con nosotros como grupo político dentro de la oposición sino como con las restantes fuerzas políticas dentro de esta oposición al igual que las distintas asociaciones y representantes de asociaciones en este caso de animales tanto del municipio como de Málaga también trasladarle sí que en cierta medida ellos me han a su vez trasladado que se lo comenten en esta sesión plenaria de que hubieran necesitado una última reunión para lo que se trató en la última sesión o reunión que tuvimos ya con la ordenanza definitiva se hubiera dado el visto bueno entonces yo me lo trasladan creo que que usted también lo debe saber en ese sentido ya que ha hecho un trabajo bastante bueno y se lo reconocemos pero creo que le ha faltado esa guinda a ese trabajo que es el coger y reunir ya todos los colectivos con esa ordenanza finalizada y no solo esa reunión sino también haberse la enviado que algunos me manifiestan de que no han sido enviadas esa ordenanza para que ellos usted me lo corrobora si es así me comenta que no lo han recibido y creo que lo deberían de haber hecho mi pregunta también es si en esa plataforma que se ha puesto en la web del ayuntamiento ha habido algún tipo de acción algún tipo de manifestación que creo que también antes de votar esta ordenanza nosotros lo debemos de saber cosa que no lo sabemos ni se nos ha informado al respecto y bueno en un principio comentarle darle las gracias por contar con todos nosotros para elaborar esta ordenanza después de esa que usted comenta en junio del año 2016 el cual usted sabe muy bien que presentamos una serie de alegaciones las cuales también sabe que iba en camino de este tipo de ordenanza y por eso en ese sentido nosotros en ningún momento en el día de hoy no vamos a poner a que esta ordenanza salga adelante gracias señor Moya por favor bueno pues buenos días de nuevo a todos en principio decirle pues que le agradezco en principio que rectificara en su momento hace en agosto del 2016 aquí aprobamos inicialmente una ordenanza que como yo le dije no estaba realmente consensuada y bueno yo le agradezco que usted recapacitara lo viera lo reconsiderara y a partir de ahí se empezó a trabajar de forma conjunta y efectivamente como ha dicho mi compañero yo también le felicito porque la participación que se ha realizado en esta ordenanza pues yo creo que ha sido estupenda han participado todos los colectivos a los cuales han sido requeridos desde asociaciones animalistas grupos políticos colegios veterinarios y por supuesto que si también es verdad que también tengo que decirle también se lo dije en la comisión que ha faltado esa tercera reunión porque prácticamente la ordenanza la recibimos hace un par de días o tres incluso yo le voy a decir algunas cositas ahora que a lo mejor ya la podía haber dicho en esa reunión con las cuales pues tengo a lo mejor ciertas dudas y es la que quiero exponerles pero de todas formas ya digo darle las gracias y también por supuesto dar las gracias a todos los que han asistido a todos los que han participado y han aportado de alguna forma y por supuesto a los agentes sanitarios municipales que de cierta manera han sido los que han elaborado la ordenanza una vez recogida todas las peticiones y todas las observaciones que todos los grupos han realizado dicho esto decirle que efectivamente esta ordenanza la cual pues también por mi condición de veterinario pues tengo mejor pues más elementos para poder verla que a lo mejor cualquier otro porque esa es la ventaja que cada uno en su trabajo pues entiende más de unas cosas que de otras la ordenanza de esta reguladora pues desde luego actualiza al día de hoy todo lo que es la legislación existente aunque mantiene muchas de las cosas que ya había antes porque bueno hay cosas que si hay decretos que siguen manteniéndose si hay órdenes y hay reales decretos pues eso no se puede cambiar pero efectivamente me parece que era del 2006 la última ordenanza que había ya que hace ya 11 años y siempre hay cambios y por tanto hay que actualizarlo decir también para que quede claro porque yo creo que esta ordenanza de esta ordenanza el objeto es regular y tiene por objeto regular la protección el bienestar y la tenencia de animales domésticos de compañía y que temporal o permanentemente vivan bajo el control humano eso es lo que es el objetivo de esta ordenanza y no otro decir también que en el artículo 6 también se se ha contemplado también una novedad que las actividades relacionadas con animales que requieren licencia municipal o declaración responsable que se ha aclarado y se ha aumentado referente al que había así como también en el artículo 11 es importante el hablar se habla un poco de que el suministro de alimentos animales vagabundos o abandonados se podrá autorizar a personas o colectivos cuya gestión sea controlada de las colonias bajo condiciones establecidas mediante convenio quiere decir que esto si es importante porque nosotros trajimos aquí una moción para un convenio de captura y recogida de animales también es verdad lo que usted ha dicho antes se ha recogido la denominación de gatoferal que antes no estaba y yo creo que esto es importante y también le animo a que no dejemos esto parado y que todas las asociaciones todos los que han trabajado y que muchos de ellos eran sesiones de temas de felinos pues que hagamos ese convenio podamos realizar esas condiciones que efectivamente yo comprendo que no se puede meter dentro de una ordenanza porque no hay muchas veces la legalidad suficiente pero sí yo incluso en las comisiones presenté algunas ideas de cosas que se están haciendo en otros municipios en combinación con los colegios veterinarios para poder hacer un tipo de ayuda y de estilizaciones de campaña y nombrar personas que estén un poco pues con la autorización para poder dar de comer así que desde aquí pues yo sí me alegro que se haya incluido esto porque esto es un poco la vía de entrada para poder después seguir trabajando en ese aspecto y eso también hay que decirlo pues a las personas que en cierta manera pues tienen esa preocupación en el artículo 17 se incorpora el registro de ADN canino había una duda jurídica había una duda jurídica que ha sido lo que ha retrasado un poquito el tema de la ordenanza sobre cómo se podía legislar que fuera el ADN canino si a nivel de la Junta de Andalucía el único método de identificación es el chip es la identificación electrónica estuvimos esperando y además así lo tratamos en la comisión a ver cómo se solucionaba esto en ayuntamientos como Málaga que tienen gabinete jurídico importante y nosotros estaríamos un poco al tanto esto se pudo solucionar pues gracias pues a una cosa muy sencilla simplemente es que el método de identificación que se sigue manteniendo en Andalucía es el microchip pero hay una potestad de los ayuntamientos de poder también aumentarlo con otro tipo de identificación que ayude al siguiente o que complemente el primero por tanto ese problema jurídico lo hemos solucionado y verán Mádenas me parece que no somos el tercer ayuntamiento después del rincón de la victoria y después de Málaga que vamos a aprobar pues este esta ordenanza con esta modificación la cual yo pues la yo la apoyé en su día cuando se trajo aquí por parte de Bernardo la propuesta y además la he defendido siempre públicamente lo que sí ve un poco un poco que no me encaja es porque vamos a esperar hasta el 1 de junio del 2018 para ponerlo en marcha quiere decir que estamos todavía en el 2017 lo vamos a empezar a poner en marcha el 1 de junio del 2018 y aparte que va a darle seis meses después para que sea obligatorio y decir que hasta el 2019 no vamos a tener esto parece un poco incongruente municipios como Málaga que van a empezar ya a ponerlo en marcha y que están ya en ello llevan ya unos meses dentro de los seis meses que dan para poder poner en marcha esto pues sea en un lado y nosotros que estamos aprobándolo tengamos que esperar casi un año y medio para que esto sea efectivo yo creo que y así presentaré una alegación si no se me acepta hoy en el sentido de que se mire y se vea si esto no puede empezar ya es decir esto hay un tiempo como se ha hecho en Málaga una vez que se aproba la ordenanza pues hay seis meses incluso se pueden hacer campañas se pueden hacer convenios con el colegio como ha hecho el Ayuntamiento de Málaga para que en un plazo de seis meses pues esto pueda empezar a hacerse creo que no sería porque tener en cuenta que mientras esto es una aprobación inicial ahora que hay que esperar a ver si hay alegaciones no vamos a aprobar a lo mejor la aprobación definitiva a lo mejor hasta el mes de agosto y ahora vamos a esperar yo creo que ahí no sé si se aprueba una cosa pues tomemos la determinación de hacerlo no esperarnos ahora un año y medio para empezar a tomarlo es una cosa que yo veo así y vosotros pues no sé cómo lo veréis pero si no lo apoyáis pues yo haré una alegación a este respecto también es importante saber cuál es la propuesta que tiene la concejalía van a hacer ustedes campaña van ustedes como Málaga a subvencionar en algunos casos algunas determinadas personas que no puedan por sus medios económicos el coste que lleva esto son 30 euros lo que vale 30 o 35 euros lo que vale en total el análisis la visita al veterinario el de identificación y yo sé que en Málaga pues se han hecho unas subvenciones para por medio de asuntos sociales aquel que demuestre que tiene un animal y que esto no le le conlleve ahora un gasto añadido o tampoco es un gasto demasiado grande que se puede asumir en determinadas condiciones por tanto esos son temas que sí me gustaría pues que se vieran porque esto por ejemplo en esa tercera reunión lo hubiéramos podido ver también es verdad que también se ha hablado también como novedad del tema de los parques caninos es una cosa nueva que también es bueno que sepan las normas las normas que se han puesto para utilización de estos parques que no existían también sobre las normas son más extensivas y más actualizadas sobre el tema del núcleo zoológico que también hasta ahora pues no teníamos tanto control y también hacer hincapié en que también de una vez por todas no se ha hecho casi nunca y no le he hecho la culpa a ustedes sino no se ha hecho y entonces empezar ahora a aprovechar esta nueva ordenanza a que se haga realmente un registro municipal actualizado de centros veterinarios centros de venta adiestramiento y cualquier otro tipo de centro donde hay pues una requerencia de animales que sea obligación su inscripción luego también decir en el último artículo 37.4 también se ha el tema de animales abandonados también se ha mejorado va un poco en concepto lo que yo traje de la moción del sacrificio cero ahora ya se ha suavizado no se dice que hay que sacrificarlo a los diez días sino que ahora se habla también de que a no ser que sea por enfermedad porque el animal sea un animal muy peligroso o porque tenga una edad que ya sea muy difícil su esté sufriendo el animal pues con medios por supuesto eutanásicos establecidos se realice el sacrificio del animal y de alguna forma siempre se intenta hacer la donación o la adopción del animal y luego también la disposición adicional también es nueva en el sistema del plan municipal de la salud porque también me parece bien que pues todo lo que las sanciones la cuantía que se ha realizado por derengo de las multas y de las sanciones realizadas por actos de esto luego vaya a repercutir en campañas en campañas de esterilizaciones o cualquier otra cosa de las que hemos hablado antes que sea para este tipo de cosas o para también las protectoras también por supuesto las protectoras que también hacen falta muchas veces cierta ayuda en determinadas cosas por todo lo dicho y con las objeciones que les acabo de decir sobre todo sobre todo el punto S del ADN genético eh carino pues yo nuestro grupo lo va a apoyar porque no puede ser de otra forma creemos que así ha hecho una buena labor pero le ha faltado un poquito esa guindilla que es lo que hoy pues me ha hecho que le tenga que decir estas cosas muchas gracias muchas gracias antes de seguir disculpamos al concejal a José Miguel Muriel que se encuentra indispuesto y se ha tenido que marchar señora Galá había pedido usted la palabra ¿no? bueno yo empezar diciendo bueno primero elogiando el trabajo que que mi compañera Alicia Ladaga ha hecho con respecto a esta ordenanza es verdad ha convocado a los colectivos se ha reunido y ha sido algo totalmente participado pero dicho esto yo creo que esta ordenanza sigue estando coja no podemos regular en esta ordenanza que no vamos a permitir que se realicen en Benalmádena espectáculos con animales no podemos no vamos a permitir en Benalmádena que se realicen donde los animales sufran y sin embargo no hemos sido lo suficientemente valientes que a veces en la vida hay que ser valientes y posicionarse y hemos dejado fuera de esos animales que sufren hemos dejado fuera de ese espectáculo con animales uno que es archiconocido como es las corridas de toros no nos hemos atrevido y se ha quedado fuera quiere decir que si algún día ahora mismo no hay plaza de toros pero bueno se puede traer incluso una plaza de toros portátil yo he visto en Benalmádena una plaza en Arroyo de la Miel plaza de toros portátil quiere decir que se permitiría ese espectáculo con animales donde el animal está sufriendo yo creo que habría sido el momento de rematar ese tema de dejarlo cerrado de una vez por todas y no de querer pasar de puntillas en ese asunto porque ocasiona problemas yo creo que si a todas esas asociaciones animalistas se le hubiera consultado el tema de las corridas de toros yo creo que se habrían posicionado que también desaparecieran y que en Benalmádena estuvieran prohibidas pero por eso nuestro grupo municipal se va a abstener porque consideramos que no se ha llegado al fondo de la cuestión porque molestaba y entonces nosotros somos valientes y nos posicionamos muchas gracias señora Galán señor Hernández por favor bueno de la misma manera mi grupo tiene que tomar la misma postura que el grupo de la compañera Galán tenemos que elogiar porque así lo hablamos ayer que esto propinó un amplio debate antes de ayer en nuestras asambleas y es verdad porque la ordenanza está muy bien la ordenanza es muy correcta el trabajo de la señora la daga ha sido impecable y creemos que así es como se deben hacer las cosas mi grupo apoya todo el proceso de tomar en cuenta asociaciones tomar en cuenta partidos políticos exposición en el portal de participación ciudadana en el que se han vertido algunas opiniones que finalmente las opiniones que hay allí vienen a ratificar lo que dice la ordenanza y vaya el trabajo es impoluto y el contenido de la ordenanza es bueno pero claro ese párrafo inicial del que excluye del mismo a los toros de lidia y animales de experimentación pues digamos que ya sabemos que no es competencia nuestra pero es una cuestión es una cuestión moral por la que no podemos pasar entonces bueno nos surge una incongruencia porque solamente solamente estamos en desacuerdo en cuatro líneas entonces nuestro grupo no puede votar en contra pues no podemos votar en contra de una cosa que se ha hecho consensuada y se ha hecho decentemente bien pero tampoco podemos votar a favor entonces nos vamos a abstener porque creemos que así tiene que ser muchas gracias señor Ramundo por favor si gracias señor alcalde buenos días a todos y a todas bueno antes que nada agradecer a la consejera Alicia Ladaga por habernos convocado a nosotros como grupo político y a todos los agentes sociales para participar en la elaboración de esta ordenanza y solamente quiero aprovechar esta oportunidad para recordar que nuestro grupo político cuando pertenecíamos al partido Ciudadanos ahora somos no ascriptos fuimos los primeros que trajimos a este pleno el tema del ADN genético y hemos insistido vehementemente durante la elaboración de la ordenanza para que se incluya el tema del control del ADN genético canino porque es un clamor popular o sea tenemos que acabar con el incivismo que tenemos aquí en nuestro pueblo y en muchos municipios de gente que es una minoría pero no son responsables a la hora de la tenencia de sus animales entonces simplemente agradecer que se haya tenido en cuenta este punto dentro de esta moción gracias muchas gracias y para cerrar señora Ladaga bueno primero agradecer todo sobre todo la colaboración de todos ustedes que fue muy importante voy a empezar por Elena si me permite y Juan Ramón y si bien en este tenemos un artículo donde está prohibida la intervención en todos los espectáculos tanto circenses como de otra índole de animales también debo decir que esta una ordenanza de animales de compañía por ese motivo y no por un motivo de coraje es que no he estado incluida en esta en esta ordenanza con respecto bueno Juan Antonio con el portal del portal ciudadano han habido 12 comentarios que muchos de ellos eran muy similares a los tratados en las comisiones en las mesas de trabajo debo decir que estoy también con ustedes faltó una última mesa de trabajo pero como también en la última en la segunda que hicimos habíamos dicho de que ver la posibilidad de incluirla en el pleno en el pleno de mayo entre la exposición en el portal y todo se nos fue un poquito el tiempo les pido perdón porque realmente fue así Enrique con respecto me parece perfecto lo que me dices del ADN pero uno de los y fundamental casi te diría que nos hayamos puesto como fecha el primero de junio es que tenemos que antes gestionar los presupuestos y como como bien dijiste el tema de la duda jurídica que iba dilatándose dilatándose no fue incluido nada en este el 2017 y hay que hacer muchas campañas de concienciación subvenciones y además también tener dinero porque evidentemente algo nos va nos va a costar entonces tenemos primero que incluirlo en nuestros presupuestos para poder empezar a gestionarlo por eso nos fuimos a la fecha del primero de junio como ustedes quieran como por un lado se está pidiendo la urgencia sobre el tema del ADN de la actuación del ADN si quieren se queda en mesa o bien se aprueba y vamos a actuar con las alegaciones como ustedes deseen muchas gracias a todos bueno pues por poner la guinda que todos dicen si quieren ustedes como ha dicho la concejala lo dejamos en mesa y lo traemos al pleno de junio o si ustedes quieren sacarlo yo si queréis propongo la votación sobre dejarlo en mesa y yo propongo señor alcalde y señora Alicia que hombre estamos de acuerdo del noventa y tantos por ciento es decir la aprobación inicial tiene para adelante yo me comprometo a hacer la alegación y se aprueba y ya tenemos la aprobación definitiva vamos ganando un mes por lo menos entonces y el señor Lara que decía lo de la guindilla también hombre yo soy partidario de poner la guinda y dejamos la tarta terminada y perfecta a ver si vamos a joder la participación ciudadana perdón la participación ciudadana por querer ir deprisa que ya que tenemos tiempo pues lo podemos hacer en junio yo señor alcalde también en el mismo sentido de mi compañero Enrique Moya que esto salga adelante ya que yo creo que es necesario y sobre todo a la fecha de entrada en vigor creo que eso sí que también tenemos que revisarla porque o tendremos que revisarla en la declarada futuro es importante de aquí a un año todavía pendiente creo que es mucho tiempo gracias yo insisto creo que es más importante proponer aquí ahora más interesante proponemos si se queda en mesa si no se queda en mesa pues procedemos a la votación así que todo el mundo se manifieste vale la proposición votamos a favor de dejarla en mesa votos a favor de dejarla en mesa no hay verdad pues entonces vamos a sacar la ordenanza votos a favor de la aprobación inicial de la ordenanza perfecto abstenciones y no hay votos en contra pues sale adelante la ordenanza enhorabuena a todos los colectivos que han participado a todas las fuerzas políticas y ahora vamos a seguir trabajando porque en Almadena sea más justa y solidaria en lo que se refiere a los animales de compañía punto número 15 dictamen de la moción de la delegada de sanidad sobre necesidad de crear un servicio extra de recogida de residuos orgánicos con los votos a favor de los grupos PSOE alternativa por buena almacena izquierda unida costa del sol si se puede y la abstención del grupo partido popular señora Olmedo señor Ramundo y señor Lara se determinó favorablemente la anterior moción proponiendo al pleno su aprobación muchísimas gracias señora Ladaga bueno nuestro municipio basa predominantemente su economía en el turismo y este último alcanza durante los meses de verano sus máximas cotas este aumento se ve reflejado obviamente en una mayor demanda de los servicios de restauración y por ende en una mayor generación de residuos orgánicos la normativa sanitaria precisa que los residuos orgánicos que se generen en el sector de la restauración bares cafeterías restaurantes deberán permanecer el menor tiempo posible dentro de los establecimientos que los generen intentando evitar con ello problemas de salubridad en las zonas de trabajo donde se manipulan los alimentos al objeto de minimizar la posibilidad de proliferación de bacterias insectos o roedores por otra parte nuestra vigente ordenanza reguladora de la recogida de residuos orgánicos establece un horario para ello siendo el comprendido entre las 21 y 23 horas en consecuencia nos encontramos con que los residuos generados por la actividad de la restauración permanecen dentro de las instalaciones de aquellos un número elevado de horas con el consiguiente riesgo sanitario antes aludido por tanto nos encontramos ante una situación indeseable ya que el cumplimiento de una norma prácticamente imposibilita el cumplimiento de la otra a la misma de lo antes expresado se plantea desde esta delegación la creación de una nueva ruta de recogida de residuos orgánicos que coincida con la época de mayor afluencia turística de 1 de junio a 30 de septiembre y que transcurra por las zonas de mayor concentración de establecimientos de restauración según relación de calles avenidas y espacios que en documento anexo se adjunta por todo ello la siguiente moción para su consideración y aprobación en el pleno el acuerdo es uno iniciar los trámites para la modificación del artículo 31.4 de la ordenanza municipal de residuos urbanos y limpieza pública del 3 de marzo de 2003 que recoge que el horario para el depósito de los contenedores de residuos orgánicos será el comprendido entre las 21 y las 23 horas proponiéndose que se añada a ese horario el horario comprendido entre las 14 y las 21 horas desde el 1 de junio al 30 de septiembre siempre que se trate de establecimientos de restauración bares cafés y restaurantes y se encuentren ubicados en la relación anexa que se adjunta dos por motivos de salubridad y con carácter excepcional permitir desde el 1 de junio hasta la aprobación de la ordenanza ampliar el horario en los términos arriba mencionados muchas gracias muchas gracias señora Daga alguna intervención señor Moya señor García bueno referente a esta moción estamos de acuerdo porque además ya se está haciendo y realmente como bien dice hay que normalizar pero siempre tengo dos cuestiones una de ellas no sé si es que no se ha mencionado yo creo que también había que añadir no solamente los restaurantes tenemos las carnicerías las pescaderías que son comercios minoristas especialmente el pescado es una de las cosas que más huele es decir que yo creo que había que añadir a ese listado el comercio minorista también pero no es un elemento de restauración es que estamos hablando según la moción estamos hablando de bares restaurantes y cafeterías no estamos hablando de tal y como viene la moción es que actualmente ya existe un servido un servicio de recogida en pescaderías y carnicería puerta a puerta ya se hace ya se hace ya se hace entonces esto es simplemente para evitar porque surge una discrepancia con la ordenanza municipal que obliga a sacar la basura a partir de las nueve de la noche y que muchos comercios no pueden tener sobre todo la restauración no puede tener las bolsas de basura dentro de su cocina hasta las nueve de la noche es más las están sacando fuera de ese horario hay un camión que pasa y la recoja además que tenemos ese servicio pero claro a la policía local no podemos decirle que sancione a uno sí y a otro no tienen que tener algún tipo de sustento legal para poder amnistiar de alguna forma al hostelero frente al vecino que saca su basura fuera de hora de eso se trata el resto de servicios están considerados simplemente era eso porque yo desconocía que había un servicio ya determinado para comercios minoristas restaurantes o sea pescadería y carnicería que son los que incluso producen más olor y esto es para añadirlo solamente para los bares que efectivamente en temporada de verano por la aglomeración de gente por el tema de que no pueden estar mantenidos también es verdad que habría que estimular un poco el tema sanitario cuando se hagan las inspecciones correspondientes hay una obligación hay una obligación que tienen sobre todo los comercios de tener elementos para poder tener la basura en su sitio o sea eso lo dice un reglamento europeo del año 2004 nosotros hasta ahora bueno somos condescendientes pero también los comerciantes sepan que ahí sí estamos colaborando con ellos desde hace mucho tiempo y que es importante pero que bueno que a partir de ahora o a partir de las inspecciones se vaya un poco teniendo en cuenta que se vaya no el que lo tenga ya porque es más complicado hacerlo pero el que lo vaya a hacer nuevo pues que lo vaya incorporando yo creo que es una buena idea muchas gracias señor García por favor bueno desde Costa del Sol si puede queremos bueno vamos a votar a favor de la moción como no puede ser de otra forma pero nos gustaría también que existiera un servicio de recogida de residuos orgánicos en los centros escolares en donde hay comedores escolares vemos que tienen el mismo problema es cierto que esta moción hace en concreto mención empresa a los hoteles y a la temporada de verano fundamentalmente pero pensamos que es un problema que tenemos gemela almádela y que tenemos que solucionar cuanto antes si no pudiera ser en esta moción mediante un añadido a ella si es verdad que necesitaríamos hacer otra que contemplase la recogida de residuos orgánicos en los centros escolares muchas gracias señor Jiménez si bueno desde la delegación de comercio hace ya unos meses recibimos unas quejas por parte de los empresarios de la restauración de que había una incongruencia con respecto al horario para tirar la basura y por supuesto el tener que aguantar ahí una cantidad de bolsas de basura oliendo en el propio restaurante que también la propia sanidad lo impedía con lo cual esa queja la habíamos escogido y en una mesa de trabajo habíamos realizado esta petición y hoy se está traiendo aquí con lo cual agradecemos y creo que los comerciantes van a estar bastante agradecidos con esta modificación de esa manera le damos un poco de regularización y por nosotros vamos contentos y la aprobamos la vamos a apoyar muchas gracias y señora Intervenciones ¿quiere añadir algo señora Lagara? a Enrique que vamos a tener en cuenta también y lo podemos trabajar el tema de los comedores escolares y campamentos y muchas gracias de todas formas el motivo de traer la moción es porque el 1 de junio empieza esa recogida extra del servicio de basura y no podemos incluirlo de los colegios ahora porque necesitaría de un informe de la intervención y vamos ya apurados prácticamente el 1 de junio y la semana que viene entonces no podemos no lo sé yo creo que dentro de lo que estamos hablando de restauración si es un servicio donde se dan comidas se considera que está incluido o sea que podríamos considerar incluidos los comedores escolares porque es un servicio de restauración pero es que el verano es cuando tenemos el principal problema procedemos a la votación venga tal y como está votos a favor de la moción pues unanimidad muchas gracias punto número 15 hay que disculpar al concejal Javier Marín que por motivos porcentrales tiene que ausentarse de la sesión punto número 16 dictamen referido a la adhesión del otorgamiento de condecoraciones al decano del ilustre colegio de abogados de Málaga don Francisco Javier Lara Peláez la comisión con el voto unánime de todos los asistentes dictaminó favorablemente adherirse al mencionado acuerdo de la junta de gobierno del ilustre colegio oficial de abogados de Málaga relativo al otorgamiento de las condecoraciones señaladas a favor de don Francisco Javier Lara Peláez muchas gracias señor García por favor bueno desde Costa del Sol si puede siempre hemos puesto en valor a quienes han luchado contra los desahucios tanto plataformas ciudadanas como desde otros ámbitos en este caso desde el ámbito jurídico ya en la oposición vivo la necesidad de la existencia de un asesoramiento jurídico especializado para estos casos donde no solamente están implicadas las variables que contemplan el impago de la renta o de la hipoteca sino también bueno pues que se mezclan otros tipos de problemas como multipropiedades ocupaciones o herencias en cuanto a los delitos de odio existe una dificultad también para demostrar que cualquier tipo algún tipo de agresión pues lleve el agravante de delitos de odio por eso es fundamental el trabajo que desde el colegio de abogados se está llevando a cabo en Benalmádena tenemos un equipo de gobierno con una especial sensibilidad a la hora de apostar por la protección de los derechos y libertades de nuestros vecinos y vecinas y de ser capaces de apostar por una cartera de servicios que cubran el abanico de necesidades que nos planteen por ello en nuestro afán de apostar por el bienestar de los ciudadanos vimos la necesidad de acudir al colegio de abogados de Málaga para acordar o ser capaces de conveniar una serie de servicios que mejoraran la seguridad y la protección de los derechos de todas y todos la disposición del decano ilustre colegio de abogados ha sido la que ha hecho posible la firma de no uno sino de tres convenios con nuestro ayuntamiento el convenio de intermediación hipotecaria el servicio de intermediación para evitar desahucios por impago de la renta de alquiler de la vivienda habitual y un tercer convenio para la prestación del servicio de asistencia jurídica gratuita a víctimas de delitos de odio el colegio de abogados de Málaga con Francisco Peláez Lara a la cabeza fue pionero en España realizar este tipo de asistencias legales de las manos del ayuntamiento como Marbella Torremolinos y siendo Benarmadena el tercero en la firma de este tipo de convenios Francisco Javier Lara vio la necesidad de firmar este tipo de convenios con los ayuntamientos en que nueve de cada diez víctimas de delitos de odio no denuncian por miedo desde la firma de estos convenios en septiembre del dos mil dieciséis ha tenido una incidencia en la población de quince familias en los convenios relativos a impagos de rentas e hipotecas y en el delito de odio de varias víctimas y familiares por todo ello agradecemos a Francisco Javier Lara el facilitar la firma de estos convenios que pueden ser consultados en el portal de transparencia y hacer un seguimiento de la incidencia que tienen en los ciudadanos y ciudadanas y por la disposición a mejorar la protección de los derechos de todos los ciudadanos muchas gracias muchísimas gracias ¿alguna intervención? señora García adelante sí buenos días o buenas tardes de nuevo la verdad es que estoy encantada por la por el apoyo que la corporación quiere hacer a ese reconocimiento al decano del colegio de abogados el colegio el colegio de abogados viene colaborando con el ayuntamiento de Benalmádena desde el año 2012 y cuando desde el partido popular pedimos el apoyo a todos los demás grupos políticos para que se reconociera la labor que realiza el colectivo de los abogados del turno de oficio simplemente asignándoles una plazuela nunca tuvimos ese apoyo así que ahora me alegro de que la actitud del decano sea reconocida de forma personal hacia él también quiero decirles que en esa línea de colaboración el colegio siempre está y estará el colegio de abogados siempre está y estará dispuesto a continuarla y creo que pueden continuar en esa línea en el área de mediación porque sé que están realizando una actividad importante en esa materia así que darles de nuevo las gracias porque reconocen la labor de un colectivo que de verdad trabaja trabaja por todos los vecinos muchas gracias señor García quiere usted responder o cerramos ya sin nuevas intervenciones venga pues procedemos a la votación votos a favor pues unanimidad muchas gracias y ahora pasamos a los asuntos dictaminados en la comisión informativa municipal de urbanismo obras e infraestructura dictamen referido a la aprobación del convenio urbanístico presentado por don Bruno Alois Gerig y doña Nélida Montesinos Martín para posibilitar la construcción de una residencia de la tercera edad en terreno de su propiedad en zona de Olmedo sometido al asunto a votación se dictamina favorablemente con los votos a favor de los representantes de los grupos políticos PSOE Izquierda Unida alternativa por Benalmádena y los no adscritos señor Olmedo y señor Ramundo y la abstención de los representantes de los grupos Partido Popular y vecinos por Benalmádena muchas gracias señor Ramundo por favor gracias señor alcalde de nuevo buenos días a todos vamos a ver se trae a este pleno la propuesta de aprobación del convenio urbanístico relacionado con el plan de sectorización y ordenación para pasar de suelo calificado como urbanizable no sectorizado a suelo urbanizable sectorizado y ordenado proponiendo la innovación del plan general de ordenación urbanística vigente y complementando la ordenación establecida por este en el sector SP26 del Olmedo estamos hablando de una gran parcela de aproximadamente 24.000 metros cuadrados de suelo al que se le quiere asignar un uso sanitario asistencial perdón destinado para la construcción de una residencia para la tercera edad sobre el que digamos sobre dicho suelo los promotores pretenden desarrollar este complejo compuesto por unas 90 unidades aproximadamente distribuidas en bloques compuestos por dos y tres plantas bueno quiero agradecer la colaboración de mi compañera la concejala Beatriz Olmedo para que vaya enseñando algunos planos ahí se puede apreciar la parcela y el sector en el que estamos hablando y continúo la apuesta en funcionamiento de esta residencia para la tercera edad conseguiría dar solución a la demanda que existe hoy día en este tipo de complejos que en gran parte son frecuentados por personas que viven en el centro y norte de Europa ya que consideran a Benalmádena como un sitio privilegiado para habitar con una gran calidad de vida una de las condiciones que desde el ayuntamiento hemos impuesto es la ejecución completa del sistema general determinado por el camino viejo de Fuengirola que va desde el arroyo El Piojo hasta la carretera de la Costa del Sol con más de 500 metros lineales que deberían ser urbanizados con su infraestructura de servicios sus acerados alcorques alumbrado público asfaltado etcétera una obra valorada en aproximadamente unos 500.000 euros vamos a enseñar este plano donde se puede apreciar el tramo de carretera que va desde el arroyo El Piojo hasta la carretera Costa del Sol son aproximadamente unos 500 metros lineales que los promotores estarían obligados por convenio a urbanizar además de los beneficios directos que obtendría el municipio según lo establecido en la LOA y en el reglamento de planeamiento el ayuntamiento de Benalmádena se beneficiaría de la cesión del más de 20% del suelo distribuidos en tres parcelas dotacionales más la cesión gratuita de los trozos de parcela que se dirían los promotores destinados a red viaria sistema de áreas libres zonas verdes serían unos 4.012 metros cuadrados para equipamiento público serían unos 1.103 metros cuadrados y otra para aprovechamiento medio que sería de 1.261 metros cuadrados y tendría una edificabilidad aproximada de unos 1.600 metros cuadrados que en un futuro podría ser o bien vendido o concesionado al explotador para la ampliación del centro incluso en esta instancia solicitaríamos a los promotores de cierta cantidad de plazas puestas a disposición del ayuntamiento y de los servicios sociales aquí en este pequeño plano ahí están representadas la propuesta de sesiones el aprovechamiento es de 0.70 metros cuadrados de techo por cada metro cuadrado de suelo resultando una edificabilidad máxima de aproximadamente 16.000 metros cuadrados pero ya hemos verificado que en esta etapa los promotores han decidido utilizar alrededor de 12.000 metros cuadrados en definitiva consideramos que este emprendimiento es muy importante porque contribuirá al desarrollo socioeconómico de nuestro municipio ya que sin duda supondrá una importante inversión desde el punto de vista económico que acarreará inequívocamente la creación de una gran cantidad de puestos de trabajo no sólo durante la construcción del complejo sino también durante la explotación del mismo y aquí enseño algunos planos del anteproyecto o proyecto básico digamos elaborado por el arquitecto pues nada más eso es todo muchas gracias señor Ramundo ¿alguna intervención? pues si no hay intervenciones procedemos a la votación ¿votos a favor de la aprobación del convenio urbanístico? ¿abstenciones? no hay votos en contra muchas gracias gracias a todos pasamos a la segunda parte del pleno de carácter no resolutivo punto número 18 dar cuenta de las actas de la junta de gobierno local extraordinarias urgentes de fecha 21 de abril de 2017 y ordinarias de fecha 24 de abril y 15 de mayo de 2017 se dan ustedes por enterados punto número 19 dar cuenta de los decretos de alcaldía y delegados de abril de 2017 se dan ustedes por enterados punto número 20 dar cuenta de la liquidación del presupuesto 2016 punto número 21 dar cuenta de informe de intervención sobre periodo medio de pago a proveedores primer trimestre 2017 ayuntamiento y patronato deportivo municipal punto número 22 dar cuenta de informe de intervención sobre ejecuciones trimestrales del presupuesto primer trimestre 2017 de la corporación punto número 23 dar cuenta de informe de intervención sobre morosidad en las operaciones comerciales primer trimestre 2017 de la corporación se dan ustedes por enterados y pasamos al punto número 24 ruego del grupo municipal vecinos por benalmádena sobre actuar en socavones de calle san silvestre y se contemple en plan de asfaltado vecinos de la zona de calle san silvestre cita bajo la iglesia de bonanza de benalmádena costa no trasladan la necesidad que sobre dicha calle se actúe ante los socavones que tiene su asfaltado y que también se repare la arqueta que posee la misma junto a la isla ecológica que en esta misma calle se encuentra por todo ello rogamos que se actúe sobre los socavones que tiene esta calle tan transitada por vehículo que se repare dicha arqueta al igual que si es posible que esta calle se contemple dentro del futuro plan de asfaltado de aquí del municipio de benalmádena gracias muchas gracias señor Lara señor Rodríguez sí Juan Antonio la arqueta ya le hemos mandado comunicado a Endesa para que lo arregle porque tienen que hacerlo ellos vamos a hacer un seguimiento y referente hemos tapado algunos socavones pero otros se van a incluir en el plan de asfaltado del año 2018 ¿vale? Punto número 25 ruego del grupo municipal vecinos por benalmádena sobre se pinten los pasos de peatones y se mantenga y se examine la señal ética y se mejore su visualización en zona norte de avenida del Cosmo esto es un ruego de vecinos y sobre todo padres de jóvenes que tienen el domicilio en la zona norte del vial de avenida del Cosmo para que todos se sitúen bajando de la autovía la mano derecha los cuales nos trasladan la peligrosidad que revierte los pasos de peatones situados en la misma en la avenida del Cosmo en torno al acceso de entrada a la avenida de la libertad ya que la señal ética que existe tanto la horizontal como la vertical la horizontal en el desgaste y la vertical algunas no están posicionadas como deben de estar vamos algunas están mirando cara al mar como aquel que dice y sobre todo en los pasos esto a la hora punta de entrada y salida de jóvenes a dicho instituto por todo ello ruego a petición de los vecinos se pinte adecuadamente dichos pasos de peatones al igual que se realice periódicamente en el tiempo un mantenimiento de los mismos ya que su desgaste por la cantidad de tráfico que fluye sobre la misma crean una situación de peligrosidad ante los peatones que lo utilizan y también segundo rogamos que se examine esta señal ética utilizada y se estudie la posibilidad de mejorar su visualización al igual que si puede ser posible implantar algún sistema no medoso y que también esté homologado evidentemente de los que existen en el mercado donde se pueda visualizar correctamente la existencia de esos pasos de peatones junto con los peatones que cruzan la misma gracias muchas gracias señor Jiménez por favor hace un año se contrató por emergencia lo que es el pintado de toda la avenida del Cosmo bajo mínimos entre otras cosas porque bueno jamás se había pintado en los últimos 15 o 20 años la zona de la avenida del Cosmo y eso lo que había motivado era una pérdida total de las líneas y además el peligro que había llevado porque algunos sobre todo gente que llega por primera vez a nuestro municipio no tiene esas líneas marcadas en la semana santa pasada pues estaban bajando en sentido contrario con lo cual de emergencia tuvimos que hacerlo bajo mínimo y digo bajo mínimo porque está incluido en el plan de asfaltado en la avenida del Cosmo y ahí se va a hacer todo el pintado de nueva línea paso de peatón y demás además de la señalización vertical y por supuesto la horizontal con el sistema de led intermitente que marcará y destacará los pasos de peatón en principio ese plan de asfaltado en principio está previsto para antes de las navidades con lo cual entendemos que estará listo para esa fecha en cualquier caso hemos llamado a la empresa que hizo el pintado para que acuda allí a la zona y que le eche una visual porque entendemos que un año que ha pasado para desde el pintado en emergencia pues alguna garantía tiene que haber respecto a esa pintura con lo cual algo hay y sí que me han dicho que el técnico también de que ha percibido que había algunas deficiencias y se había puesto en contacto con la empresa para que tomaran cartas en el asunto respecto a ese tipo de pintura estaremos atentos en cualquier caso de los avances vale Juan Antonio Muchas gracias Punto número 26 Ruegos y preguntas del Grupo Municipal Vecinos por Benalmádena sobre falta de mantenimiento en la zona de Plaza Solimar Calle Los Almendros Calle Las Adelfa y Calle Las Acacias Nuevamente vecinos y empresarios de la zona de la Plaza Solimar de Benalmádena Costa nos han trasladado el estado de la falta de mantenimiento de dicha zona tanto en limpieza como en conservación de elementos de mobiliario urbano Desplazados a la zona hemos podido comprobar tanto el estado de suciedad en el cual se encuentra el suelo de la Plaza Solimar y también la puerta de correo como el estado de abandono en la cual se encuentra el asfaltado y la falta de volardo de Calle Almendro Calle Adelfa Calle Las Acacias al igual que bordillo de arborado de Avenida de la Fuente de la Rana de todo ello tengo fotografías al respecto los cuales puedo yo corroborar de que eso es así por todo ello preguntamos a qué se debe esta falta de limpieza sobre esta zona tan transitable imagen de una zona emblemática de nuestra costa por qué no se han realizado labores de conservación reparación y mantenimiento sobre la plaza de Solimar y calles colindantes para mantener una mejor imagen de esta zona ante la situación de falta de limpieza conservación y reparación sobre los elementos de esta zona y nuestra reivindicación que estamos haciendo al respecto se pretende hacer una actuación extraordinaria sobre esta zona para subsanar dichas deficiencias debido al constante tránsito tanto de vecinos como sobre de turistas y visitantes en estos meses que va a venir se tiene previsto un plan de actuación continuado en el tiempo sobre todo en materia de limpieza sobre esta zona tan transitable y de cara a la temporada estival por todo ello rogamos que se mantenga limpia esta zona se mantenga limpia limpio nuestro municipio y sobre todo en zonas como esta tan transitada y tan emblemática de nuestra costa en las mejores condiciones a ser posible no solo de cara a nuestro vecino a lo largo de todo el año sino también de cara a esos turistas y esos visitantes porque bien he dicho anteriormente es la imagen de nuestra costa y nuestro municipio gracias muchas gracias señor Rodríguez por favor bueno Juan de acuerdo en algunas cosas casi todas pero no en la terminología allí vamos todos los días a limpiar todos los días vamos a limpiar y los sabios domingos se bardea y los martes y los miércoles se limpia a pistola a presión el problema de esa zona todos lo sabemos es el tipo de suelo que hay ahí un suelo que la suciedad se queda incrustada y es muy difícil sacarla por lo tanto tengo que estar de acuerdo que a pesar del esfuerzo que realizamos del servicio operativo tenemos todavía que hacerlo más intensamente pero que es bastante complicado también es una zona que tiene una conflictividad los fines de semana y tema de vandalismo que es lo que pasa con el tema de las barandillas ya tengo un informe de uno de los técnicos vamos a cambiar la que hay vamos a hacer una para ver si dura un poquito más decirte también que este viernes ya teníamos previsto porque nos preocupa igual que a ti y que a todos porque se avecina la temporada estival de tener una reunión y hemos invitado también con una compañera del equipo de gobierno y también de los empresarios de la zona para ver qué solución podemos dar junto con los técnicos del ayuntamiento a ver si hay algún líquido que nos ayude a sacar la porquería de la solería así que estamos trabajando con intensidad para tenerlo en condiciones óptiles muchas gracias punto número 27 ruegos y preguntas del grupo municipal vecinos por Belén de la madera sobre el desarrollo urbanístico en la zona de los nadales a principios de este mes de mayo y en los distintos medios de prensa fue publicado de nuevo tras la ya realizada en 2011 justamente también por el equipo de gobierno del PSOE en su momento la intención de desarrollar por este ayuntamiento la denominada zona de los nadales de Belarmadena Pueblo la UE 70 la unidad de ejecución 70 aprobada inicialmente en pleno de octubre del año 2011 que tras numerosas alegaciones presentadas las mismas no fueron resueltas según creo que también dentro de su mandato ante el interés reiterado por parte de su gobierno municipal de modificar la UE 70 considerándola suelo urbano con un tope de 250 viviendas más locales comerciales de las cuales 75 iban a ser destinadas a VPO junto con un gran parque que protege y conserve las distintas especies arbóreas existentes por ello preguntamos por ello preguntamos que si se ha reunido este ayuntamiento con las distintas partes afectadas para obtener un consenso para dicho desarrollo urbanístico y si ha sido así si están todos conformes si no existe conformidad unánime de los propietarios de dicha parcela para desarrollar esta unidad ¿pretende este ayuntamiento obligar de alguna manera a que se realice dicho desarrollo? ¿se pretende por este gobierno iniciar procedimientos de expropiación y derribo de las viviendas existentes con más de 100 años de antigüedad como es el antiguo cortijo de los Nadales y su era que algunos ni conocerán? ¿cuál sería el coste económico para este ayuntamiento el desarrollar urbanísticamente esta zona y conseguir un gran parque en la misma independientemente a que pretenda hacer compensaciones? ¿consta realmente el parque que se pretende realizar de 11.000 metros cuadrados como se dice en todos los medios de comunicación y los cuales tengo el soporte o está incluyendo en dicho cómputo otras áreas distintas a esta unidad de ejecución como pueden ser esos aparcamientos del recinto ferial? ¿verdaderamente pretenden con este desarrollo crear una vía de comunicación como dicen para descongestionar el casco sur de Benalmadena Pueblo por calle San Miguel sitio calle San Miguel donde existe un solo vial y donde prácticamente puede circular un solo vehículo? ¿la parcela que figura en el proyecto como titular en el ayuntamiento de Benalmadena esa como se ha obtenido? en dicho proyecto aparece la incorporación de dos parcelas de terrenos procedentes de otra unidad de actuación ¿qué herramientas legales se han utilizado por parte de este ayuntamiento para incorporar las mismas a esta unidad de ejecución sin el consenso de los propietarios de esta? por todo ello ruego que ante proyectos o como proyectos como este se tenga la precaución por parte de este equipo de gobierno de informar a la población sobre algo en firme y algo concreto y no sobre posibles actuaciones a realizar que finalmente ni se saben si se podrán llevar a cabo o no ya que principalmente su desarrollo depende de la intención de los propietarios de estas parcelas en dicha unidad de ejecución y por consiguiente ¿se puede o no se puede llegar a ejecutar? por lo que realmente este gobierno puede jugar con palabras ante nuestros vecinos y no con hechos gracias señor Lara señor Ramón me disculpan nosotros teníamos también si tenemos de verdad una pregunta puede hacerla nosotros que también tenemos como partido popular una pregunta varias preguntas al respecto ante todo buenas tardes no te dio ya porque ya a la altura que estamos son las doce es decir bueno recientemente han venido en prensa que el ayuntamiento proyecta la creación de un gran parque en Benalmadena Pueblo con una superficie de 11.000 metros cuadrados además de la construcción de 250 nuevas viviendas por todo ello formulamos las siguientes preguntas solamente hacer un inciso el partido popular nunca llevó a cabo este proyecto tanto en la legislatura en la que el señor Moya fue alcalde como en la legislatura en la que el señor Paloma García fue alcalde porque no contaba todo este proyecto con el consenso de las personas en las que se ven implicadas porque eran las propietarias de los terrenos de los Nadales tanto es así como de la finca y del parque como la de los Nadales donde quieren hacer toda esta vivienda por todo ello hacemos y formulamos las siguientes preguntas cuentan con el visto bueno y la aprobación de la actual propietaria del terreno en el que se prevé o que están hablando de un parque en caso afirmativo cómo se va a hacer la adquisición del mismo en caso negativo cómo se va a lograr ese terreno para obtener su posesión han consultado con todos los propietarios afectados de los terrenos en los que se prevé ese importante cambio urbanístico para Benalmádena Pueblo tienen ya alguna promotora o alguna empresa interesada en el desarrollo de todo este proyecto ya que como ustedes mismos se definen los más participativos y demócratas de la historia de Benalmádena tienen prevista hacer alguna consulta ciudadana para ver cuál es la opinión de los benalmadenses al respecto así como actuar en consecuencia cuenta el señor Navas con el apoyo de sus socios de gobierno tanto de Costa del Sol si puede Tic Tac como de Izquierda Unida para sacar adelante este proyecto muchas gracias muchas gracias señor Cifrán le va a responder el señor Ramundo y luego yo voy a contestar algunas cuestiones señor Ramundo por favor gracias señor alcalde antes de proceder a contestar a cada una de sus preguntas quiero hacer una pequeña introducción es muy cierto que esta propuesta para la modificación de elementos del PGO en la unidad de ejecución UE70 a los Nadales ya contaba con una aprobación inicial en pleno en la sesión plenaria llevada a cabo en octubre del 2011 tras lo cual se sometió a información pública para que los vecinos afectados pudieran plantear las alegaciones que consideraran oportunas sin que éstas llegaran a resolverse en ningún sentido con la consiguiente paralización del expediente lo que hicimos a nuestra llegada fue sacar el proyecto del cajón en el que estaba guardado lo hemos analizado y luego de ello hemos decidido retomar la propuesta de modificación del plan general de ordenación urbanística vigente mediante la innovación del planeamiento en esta zona de los Nadales debido a que nos pareció un emprendimiento sumamente interesante ya que con ello no sólo se conseguiría urbanizar una zona que está absolutamente desordenada abandonada y depreciada sino que el principal objetivo para la revalorización de esta zona sería la obtención de un gran parque público con una superficie de aproximadamente 10.600 metros cuadrados que colindaría con el recinto ferial de Benalmadena Pueblo si lográramos obtener dicho parque con ello se contribuiría a proteger y conservar las diversas especies arbóreas existentes definiendo un espacio de alta calidad ambiental que potenciaría junto con el recinto ferial del pueblo los espacios lúdicos y de esparcimiento para todos los vecinos y visitantes del municipio también quiero decir que esta unidad de ejecución la UE 70 Los Nadales está situada en un enclave emblemático del casco urbano de Benalmadena Pueblo está colindando por sus cuatro laterales con zonas urbanísticamente consolidadas por lo que desde el punto de vista de planeamiento urbanístico no se puede entender ni consentir que una zona como esta tan cercana al casco tradicional del pueblo esté en las condiciones de desorden urbanístico en el que se encuentra y esta reflexión nos ha llevado a tomar la decisión de que ante todo debemos velar por el interés público y como ayuntamiento no podemos mirar para otro lado y estamos obligados a impulsar el desarrollo urbanístico de esta unidad de ejecución para resolver entre otros problemas las carencias detectadas en la misma materia de saneamiento ya que esta carece de redes de evacuación de líquidos pluviales y fecales lo que representa un grave riesgo de salubridad y medioambiental ahora bien yendo concretamente a contestar cada una de sus preguntas nos hemos reunido con las distintas partes afectadas para obtener un consenso se han tenido reuniones con los tres grandes propietarios del sector afectado cuyas propiedades suponen el 62,94% de la superficie del mismo y en principio están a favor de la modificación propuesta por otro lado se sabe que los propietarios que están claramente en contra son solamente dos cuya superficie supone el 7,32% del mismo el resto o no se ha pronunciado o lo ha hecho favorablemente pregunta segunda si no existe conformidad unánime de los propietarios de dichas parcelas para desarrollar esta unidad si el ayuntamiento pretende obligar de alguna manera que se realice el desarrollo le contesto todos estos objetivos entendemos que son de gran interés para Benalmadena Pueblo y que están por encima de los intereses particulares del pequeño porcentaje de propietarios de la zona que se oponen a la propuesta y estoy seguro que no hará falta obligarles porque se darán cuenta solos de que los beneficios son infinitamente más que los perjuicios pregunta tercera ¿se pretende por este gobierno iniciar procedimientos de expropiación y derribo de las viviendas que existen con más de 100 años de antigüedad? le contesto la nueva propuesta para esta zona es una actuación cuya ejecución está prevista por el sistema de compensación eso quiere decir que todas las sesiones de equipamientos zonas verdes y red viaria perdón que le corresponden a la zona son sesiones gratuitas a la administración estas sesiones se ven compensadas a través de la correspondiente reparcelación mediante la adjudicación de parcelas edificables a los afectados por dichas sesiones por tanto no se plantea expropiación ni demolición alguna por parte del ayuntamiento además si usted se repasa la ley del suelo en el sistema de compensación no se contemplan expropiaciones pero le digo más no es la intención de este equipo de gobierno municipal iniciar procedimientos de expropiación y menos aún de derribo de viviendas es más en el borrador de convenio que se elaborará se contemplará la posibilidad de que la propietaria del chalé la señora Polín permanezca viviendo en él hasta el fin de sus días me refiero al chalé que está implantado en el corazón del futuro parque público que debería ser cedido al ayuntamiento de Benalmádena además le digo que si usted se refiere a ese chalé como el cortijo de los nadales desde luego no se trata de ningún edificio de los clasificados como protegidos en el artículo 92 del plan general de Benalmádena relativo a los elementos e inmuebles singulares en cualquier caso casi todos los edificios incluidos en el ámbito de los nadales pueden seguir existiendo con la nueva ordenación hasta que sus propietarios decidan edificar en sus parcelas en base a la nueva normativa en la intervención propuesta se ha tenido muy en cuenta afectar lo menos posible a las viviendas existentes en la zona quienes a su vez se verán beneficiados con el aumento de aprovechamiento dotando a sus parcelas asignadas de mayor volumen y aumento de densidad es decir incremento en el número de unidades pregunta cuarta cuál sería el costo económico para este ayuntamiento el desarrollar urbanísticamente esta zona y conseguir un gran parque en la misma independientemente a que se pretendan hacer compensaciones le respondo como he dicho anteriormente en una actuación a desarrollar por el sistema de compensación todos los gastos son soportados por la iniciativa privada además el ayuntamiento recibirá una parcela sobre la que se podrán edificar 25 viviendas es decir en concepto de 10% de aprovechamiento medio pero le digo más una de las condiciones que se impondrán en el convenio al que me he referido anteriormente es que todo este desarrollo se debería de llevar a cabo bajo el sistema de compensación por lo que el ayuntamiento al ayuntamiento no debería costarle suma alguna ya que el parque se obtendría en compensación por el otorgamiento de más volumen y mayor densidad ya que la modificación de elementos contempla un incremento de viviendas de 53 a 250 en definitiva para lograr dicho parque es absolutamente imprescindible dotar al resto de la unidad de ejecución de un mayor aprovechamiento de la misma mediante la incentivación al desarrollo de este suelo el cual tiene un gran potencial urbanístico y estratégico que se traduce en una serie de ventajas y beneficios para los vecinos de nuestro municipio como son la obtención del mencionado parque de más de una hectárea se obtendría una parcela urbanizada con toda la infraestructura de servicios y apta para construir 250 viviendas de las cuales 175 serían libres y 75 que es el 30% de VPO techo edificable aproximadamente serían unos 25.000 metros cuadrados el ayuntamiento se reserva un techo edificable de unos 2.500 metros cuadrados para construir 25 viviendas que posibilitaría a una gran parte de la población de este municipio el acceso a una vivienda de calidad en el entorno de Benalmádena Pueblo con unos costos más adaptados a sus posibilidades sin olvidar que en el desarrollo urbanístico se debe construir se debe tener en cuenta que un 30% de las viviendas deben ser VPO y que el promotor estaría obligado a construir es decir ese 30% que estamos hablando de 75 viviendas 25 las debería de construir el ayuntamiento y 50 el promotor se posibilitaría el ensanche o expansión de Benalmádena Pueblo con un total de 250 viviendas junto a la implantación de comercios en zonas específicas situadas en las plantas bajas de las nuevas edificaciones con lo que a su vez se pretende cubrir las carencias de áreas comerciales en la zona para uso de la nueva población prevista en la unidad de ejecución y también se consigue una nueva vía de comunicación tanto rodada como peatonal del sector enlazando las urbanizaciones existentes tanto con el casco sur del pueblo por las calles San Miguel hasta llegar a la avenida del Chorrillo como con la carretera A368 Mijas-Torremolinos pregunta quinta ¿consta realmente el parque que se pretende realizar de 11.000 metros cuadrados como se dice en todos los medios de comunicación o están incluyendo en el cómputo otras áreas distintas de la unidad de ejecución como pueden ser los aparcamientos del recinto ferial ya existentes? El nuevo parque se compone de las sesiones de zona verde y de equipamiento de la modificación propuesta de acuerdo con lo recogido en la ficha de la misma Estas sesiones tienen una superficie respectiva de 6.712 con 36 metros cuadrados y de 3.899 con 88 metros cuadrados lo que hace un total para el parque de unos 10.612 con 24 metros cuadrados solo basta con verificar la ficha urbanística en donde podrá apreciar que las parcelas pertenecientes a Joseph Inversiones es decir señora Polling y compañía y Arcosa 97 nos da como resultado la superficie mencionada anteriormente y en ese cómputo no se incluyen bajo ningún concepto otras áreas como la de los aparcamientos del recinto ferial pregunta sexta ¿verdaderamente pretenden con este desarrollo crear una vía de comunicación como dicen para descongestionar el casco sur de Benalmadena Pueblo por calle San Miguel una zona donde existe un vial donde prácticamente puede circular un solo vehículo? Le respondo si estamos convencidos de que la conexión entre avenida del Chorrillo y la carretera A368 Mijas Torremolinos a través de calle San Miguel y la nueva arteria que atravesará el parque servirá para crear una vía alternativa entre el casco y la hacienda Retamar pero le digo más el vial paralelo a la carretera A368 se plantea porque además viene recogido en el plan general y ya está ejecutado en gran parte solo falta el tramo de los nadales todo ello sin perjuicio de que puedan plantearse en algún momento dado operaciones de mejora de los puntos estrechos pregunta séptima la parcela que figura en el proyecto como titular del ayuntamiento ¿cómo se ha obtenido? bien le respondo se trata de un carril público existente en la zona recogido como red viaria pública en el plan general y como calle pública en el catastro denominada calle huerta de los nadales son unos 1536 con 71 metros cuadrados pregunta octava en dicho proyecto aparece la incorporación de dos parcelas de terrenos procedentes de otra unidad de actuación ¿qué herramientas legales se han utilizado por parte de este ayuntamiento para incorporar las mismas a esta unidad de ejecución sin el consenso de los propietarios de esta? le respondo la herramienta legal que se utilizará es la propia modificación de elementos que se va a tramitar se incorpora por lógica urbanística pues son parcelas unifamiliares que lo lógico es que se integren a la manzana calificada de pueblo de la que forman parte sus propietarios lo conocen y no se han opuesto a ello además por lo que me comentan en urbanismo los dos propietarios a quienes no voy a nombrar en este pleno se han personado en el ayuntamiento para trasladar que ellos quieren formar parte de la US70 perdón y beneficiarse de la modificación de elementos respecto de su ruego bueno se lo tengo que aceptar parcialmente y por lo siguiente como no puede ser de otra manera cuando usted pide que se informe obviamente se informará a la población de todos los pasos que se vayan dando pero le tengo que decir que no estoy de acuerdo en la exposición de su ruego cuando usted dice el desarrollo de esta unidad de ejecución dependerá de la intención de los propietarios de las parcelas en respuesta a esta afirmación le digo que estoy convencido que esta actuación se va a llevar a cabo indefectiblemente porque favorece el interés público y social en este sentido le digo que valoro su labor de oposición en defensa de las minorías pero también le digo que la democracia no es solo el arte de lo posible sino también el arte de saber escuchar a las mayorías y en este caso en concreto hay una amplísima mayoría que quiere que este desarrollo se concrete por tanto para nosotros este desarrollo es indispensable porque no tenemos ninguna duda que estamos velando por la defensa del interés público que está antes que cualquier interés privado bien respondiendo a las preguntas del grupo del partido popular ustedes preguntan cuentan con el visto bueno y la aprobación de la actual propietaria del terreno en la que se ubicará el mismo yo creo que ya ha sido contestada en caso afirmativo cómo se va a hacer la adquisición del mismo ya ha sido contestada en caso negativo también han consultado con los propietarios afectados ya ha sido contestado ¿tienen alguna promotora o empresa interesada en el desarrollo de este proyecto? sí existen dos o tres promotores interesados uno de ellos el principal es el propietario de varias parcelas la empresa se llama Sainte Yves Holding la pregunta ¿tienen prevista una consulta ciudadana para ver la opinión? es probable además no olvidemos que una vez obtenida la evaluación ambiental estratégica y la aprobación inicial de la modificación de elementos esta se someterá a información pública y se abrirá un periodo de alegaciones que esta vez sí contestaremos ¿cuenta este proyecto con el apoyo de Costa del Sol si puede e Izquierda Unidad? bueno en este sentido le tengo que decir que esta es una pregunta capciosa pero creemos que por tratarse de un desarrollo urbanístico que va en beneficio del interés público ya que se obtendría un espectacular pulmón verde público y una parcela urbanizada para construir allí 25 viviendas de interés social estamos seguros de que verán con buenos ojos tanto Costa del Sol si puede e Izquierda Unida esta iniciativa y además ambas formaciones creo que tienen mucha confianza en este humilde concejal y saben que no me voy a mojar si no veo un gran beneficio para la inmensa mayoría de la sociedad por último quiero destacar que en todo momento se ha tenido en cuenta el interés público y social por encima del particular ya que la potenciación de espacios libres y obtención de suelo para viviendas protegidas son sin lugar a dudas de enorme interés público municipal y social con esta nueva ordenación sobre todo buscamos dar respuesta a uno de los retos más difíciles con que se encuentra el urbanismo actual producir espacio urbano público y colectivo de calidad y con ello evitar las migraciones hacia las grandes ciudades y hacia los centros comerciales que actualmente vacían las calles de nuestras ciudades tradicionales Muchas gracias señor Ramundo y buen trabajo yo ya no voy a añadir nada pensaba añadir algo pero creo que ya está todo dicho como puede ver señor Lara ya hay hechos ya no es solo un propósito de intenciones hay hechos y hay una mayoría de los propietarios del sector que quieren otro tipo de desarrollo al actual yo mismo me he encontrado en alguna ocasión con algunos de los vecinos actuales y les he propuesto que bueno que ellos inicien el desarrollo que ellos consideran es una unidad de ejecución por mayoría tendrán que decir lo que prefieran pero también les digo una cosa si ellos en su día hubieran urbanizado no estaríamos hablando de este problema lo que ocurre es que durante mucho tiempo aquello ha estado dejado de la mano de Dios allí hay maleza no hay alumbrado público no hay saneamiento no hay comunicación de noche en la cueva del lobo hay escombros que tiran unos y otros aquello es un nido de rata y algunas veces que ponen el cascabe al gato y entonces como ninguno de los actuales propietarios quizás porque no tenían medios económicos o porque estaban más cómodos así yo no sé por qué razón pero aquello no se ha desarrollado y ahora da la posibilidad de tirar en un sentido o en otro y creo que este equipo de gobierno donde hemos tratado esto ya internamente pues se ha posicionado por el desarrollo que se presenta en ese proyecto no obstante yo le insistí a los propietarios que estaban disconformes con este desarrollo que ellos presenten su propuesta y que lo urbanicen si tienen la mayoría como ellos quieren pero que lo hagan ya nosotros no podemos seguir permitiendo y os pongo un ejemplo y el señor Moya sabe de lo que hablo que los acuíferos de Benalmádena se estén contaminando porque el saneamiento vaya al sustuelo porque no haya donde canalizarlo y eso ya no se puede permitir entonces creo que es importante avanzar en el desarrollo de un entorno además tan céntrico como el de los Nadales que está prácticamente incluido en Benalmádena Pueblo así que yo ya no añado más damos por respondida las dos preguntas y pasamos al siguiente punto que es el punto número 28 ruegos y preguntas del grupo municipal vecinos por Benalmádena sobre el estado de abandono de los hoteles Velázquez Goya y Murillo en avenida Manuel de Mena han sido varias las secciones plenarias donde hemos trasladado nuestra preocupación por el estado de abandono en el cual se encuentran los denominados hoteles Velázquez Goya y Murillo en la zona de avenida Manuel de Mena de Benalmádena Costa que han producido y siguen produciendo que haya personas que lo utilizan tanto del lugar de refugio como para realizar actos vandálicos donde incluso se ha prendido en varias ocasiones fuego a sus abandonadas instalaciones últimamente y por parte de los vecinos se nos traslada que estas imágenes no solo han sido desaparecidas sino también en ocasiones hay jóvenes subidos en la cubierta de los hoteles Goya y Murillo aquí tenéis las imágenes un peligro y no adoptan por este caso este tipo de reivindicaciones a través de su vecino no se adoptan medidas necesarias para dejarlo cerrado a su acceso al igual a toda persona ajena que quiera entrar en él y además nos comentan que carece de la vigilancia policial reivindicada en varias ocasiones para ejercer también sobre él o sobre ellos un mayor control sobre dichos inmuebles ante esta situación la inseguridad que al respecto soportan sus vecinos visitantes y personas que pasean por la zona ante la imagen que da esta instalación en nuestro sector turístico y sobre todo a fin de instar que por parte de este ayuntamiento se evite alguna tragedia derivada del estado en el cual se encuentra dicho inmueble que sé que no son propiedad del ayuntamiento pero el ayuntamiento tiene que velar porque tragedias no aconsejan en este municipio pregunto qué medidas se han tomado en torno a la vigilancia policial solicitada en anteriores sesiones plenarias cuáles han sido las actuaciones realizadas por este ayuntamiento tanto en materia de control de acceso a dichas instalaciones como de ocupación ilegal de las mismas y cuántos atestados o denuncias se han producido en dichas instalaciones y qué medidas se han tomado al respecto también a sabiendas de que en enero del año 2016 se nos comentó que estaba en central de compra la adjudicación del cerramiento del hotel Velázquez y Goya que en junio de 2016 también se nos comentó que las medidas a efectuar sobre esta propiedad en concursos de acreedores se iba a realizar por contratación de una empresa externa al municipio qué actuaciones han realizado este ayuntamiento para evitar la invasión de personas ajenas a estos inmuebles y cuál ha sido el costo de las mismas por todo ello también rogamos una vez más que se controle la invasión de personas ajenas a este edificio tanto para ser utilizado como lugar de refugio como de juego ya que lo que se intenta es evitar peligros futuros asimismo que se nos mantenga por favor informado sobre cualquier actuación que se vaya a realizar por este ayuntamiento al respecto gracias muchas gracias señor Lara señora Daga bueno Juan Antonio voy a contestarte la pregunta número uno y la tercera con un informe policial que me ha dejado mi compañero Javier Marín bueno pero tengo que leérsela si él le pregunta bueno respecto lo voy a tratar de resumir y si te doy copia si quiere bueno respecto a la vigilancia policial que se puede ejercer sobre estos edificios se plantea compleja dado que tanto en horario de mañana tarde noche se registran incidencias relacionadas con permanencia de jóvenes y otros en los edificios por sus dispersas ubicaciones y múltiples accesos al interior por localizaciones no visibles desde la propia vivienda los seguimientos que realizamos se efectúan de puntual intermitente y generalmente apoyados en la colaboración ciudadana a través de sus requerimientos respecto a las actuaciones realizadas por el ayuntamiento esta jefatura no tiene conocimiento fiaciente de cuantas mejoras en materia de tapeado o bañería u otras actuaciones pudiera haberse llevado a cabo tras lo recomendable de aislar y proteger los accesos a intrusos por último respecto a la comparecencia e inspección de guardias en cuerpo nacional de policía a lo largo de 2017 se registran cuatro actuaciones relacionadas con hurtos de hierro cableado de cobre etcétera tengo una copia del informe que te lo puedo hacer llegar la contestación de la pregunta número 4 es que mediante decreto de fecha 3 de julio del 15 se dictó orden de ejecución a la propietaria del hotel Velázquez la mercantil Bograla para que procediera a realizar los trabajos de limpieza vallado tapado de huecos en el citado inmueble mediante escrito 12 de agosto del mismo año esta concursal comunica al ayuntamiento que ante la inexistencia de fondos ni de administradores sociales ni socios de la citada mercantil que pueda ser requerido entonces que el ayuntamiento adopte las medidas necesarias con respecto al inmueble y que comunique el procedimiento concursal lo que a su derecho convenga tal es así que en el julio de 2016 se hizo propuesta de contratación menor de obra dada la emergencia de la situación y una empresa externa procedió al vallado del inmueble estamos hablando del Velázquez por decretos del 27 de abril 2017 se ha dictado orden de ejecución a la propietaria de los hoteles Goya y Greco que también es la misma mercantil para que procediera a realizar los trabajos de limpieza vallado y tapado de huecos en los citados de inmuebles desde urbanismo se han puesto en contacto telefónicamente con la administradora concursal para ver si van a responder a los últimos requerimientos igual que le hicieron el pasado agosto del 2015 diciendo que no tienen fondos y que el ayuntamiento haga lo necesario y luego lo comunique entonces ahora la número 2 se la va a contestar mi compañero Salvador adelante señor Rodríguez Juan ¿te importa enseñarme la foto que ha dicho Telensello y yo no he visto nada no más que nada que es lo que hay encima del tejado y me imagino que debéis llamar a la policía también vale 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 pero me imagino que en un ejercicio de responsabilidad se llamaría a la policía porque es muy grave eso no lo dude y además hay atestado que lo verifica no lo dude en absoluto decirte que de los servicios operativos hemos girado visita allí el tema es delicado es una propiedad privada como hemos dicho y nosotros lo que hemos hecho hasta el día de hoy hemos puesto dos señales que indican prohibido el paso a personas ajenas en el edificio hemos tapeado con dos vallas las dos entradas principales y estamos a la espera del contrato para vallar lo que es el periodo vale muchas gracias punto número 29 pregunta del grupo municipal vecinos por Benormadena sobre criterio para sancionar en zonas señalizadas con línea amarilla en el polígono industrial de arroyo de la miel bueno de todo lo que estoy disponiendo aquí tengo justificación si queréis alguna vamos que siempre vengo un poquito preparado a las sesiones plenarias sigo empresarios del polígono industrial de arroyo de la miel nos han trasladado que las zonas habilitadas con línea amarilla en dicha zona concretamente en calle Pedro Serrano hace que se produzca una discriminación entre lo que son vehículos turismo y lo que son vehículos de transporte ya que a los primeros se les imponen multas y retiradas de vehículos y sin embargo a los segundos no incluso cuando permanecen en el mismo estacionamiento largos periodos de tiempo es por ello que ante la falta de un criterio claro a la hora de lo que se refiere sancionar y retirar vehículos turismo o vehículos de transporte estacionados en dicha zona delimitadas con líneas amarillas le trasladamos el siguiente o la siguiente pregunta ¿pueden seguir el mismo criterio para sancionar en la zona señalizada con línea amarilla tanto a vehículos turismos como vehículos de transporte o regular la misma mediante las correspondientes indicaciones oportunas? se podría regular los espacios delimitados con líneas amarillas de esta zona modificando el horario específico esto me lo trasladan los empresarios de la zona de tal manera que tenga un horario de 8 a 1 y de 3 a 5 de la tarde excepto carga y descarga gracias muchas gracias le va a contestar la señora Ladaga porque el señor Marín ha tenido que ausentarse bueno la respuesta a la primera pregunta es que cada zona señalizada con línea amarilla tiene un destino y un uso diferente como se relaciona bueno yo te voy a dar la copia también como se relacionan las calles en el gráfico siendo de obligado cumplimiento para cualquier vehículo y a la pregunta número 2 el único emplazamiento señalizado con línea amarilla y que se regula con un horario de uso es el destinado para realizar la actividad de carga y descarga el cual posee un horario de 7 a 13 y de 16 a 20 establecido en su día en función de la actividad comercial del sector siendo susceptible de cambio a petición de los comerciantes de la zona muchas gracias muchas gracias y ya ha llegado al punto 30 de ruegos y preguntas como ha habido preguntas del Partido Popular que no llegaron a tiempo porque hubo que convocar el viernes que apenas había margen para convocar las pueden hacer ustedes ahora pero ya entramos en el turno de ruegos y preguntas vayan ustedes haciendo las preguntas y luego los concejales les van a responder las preguntas en boche del mes pasado y ya cerraremos el pleno así que señor Lara si tiene usted alguna pregunta perdone entonces no nos van a contestar las preguntas que hemos registrado si le van a contestar no se preocupe usted es que pone usted la tirita antes que la herida pero si es que no ha dejado que empiece vamos a ver cómo funciona y ahora ya usted pregunta si tiene alguna duda señor Lara si tiene usted alguna pregunta que no le diera tiempo a registrar bueno en el apartado de ruegos y preguntas fueron todas registradas pero lo que sí quiero hacerle un ruego que puedo creo que hacerlo en este caso yo sobre todo en relación con los fondos que han salido la notificación por parte del ministerio y por desgracia en este caso no hemos pedido obtener ningún tipo de subvención al respecto por favor que para la próxima sesión plenaria al igual que se cuenta con nosotros para acoger y apoyar y habéis tenido nuestro apoyo en este sentido que por favor se nos dé las explicaciones oportunas y no a través de medios de comunicación no tenemos que entrenar de una cosa de otra si se van a hacer alegaciones o no yo por favor ruego de que se nos mantenga informado al respecto gracias le voy a aceptar el ruego pero le voy a hacer una aclaración no es que se contara con ustedes para la aprobación es que se hizo un proceso participativo donde participaron colectivos asociaciones agentes sociales y partidos políticos y cada uno aportó lo que consideró entonces la aprobación evidentemente lo aprobamos en el salón de pleno con todos los concejales de la corporación pero previo la redacción del proyecto es con la participación de todos o sea no es solo el apoyo para la votación es que si usted participa en un proyecto lo normal es que lo apoye es que es así de sencillo respecto al tema de cómo nos hemos enterado pues mire usted el lunes sale en el boletín oficial del Estado en el BOE y antes de tener ningún solo dato y esperando una respuesta por parte del Ministerio del Ministerio de Administraciones Públicas y Hacienda pues el Partido Popular emitió una nota diciendo que habíamos perdido no sé cuántos 15 millones de euros entonces claro nos vimos obligados a salir al día siguiente a dar una explicación porque no se puede perder lo que no se tiene nosotros participamos en convocatorias igual que participamos en multitud de convocatorias que salen y en todas intentamos atraer Financiación Avela Almadena en este caso concreto no ha podido ser ya tengo la puntuación necesito saber cuál ha sido la nota de corte para daros una explicación a todos mucho más detallada pero lo que sabemos es que hemos obtenido la misma puntuación que estuvimos en la primera convocatoria todo esto realizando un proyecto a tiempo récord y teniendo en cuenta que hay municipios que llevan años trabajando en los fondos EDUCI nosotros llevamos año y medio no llevamos más trabajando en los fondos EDUCI aún así nuestro proyecto ha sido lo más competitivo necesitamos saber cuál ha sido la nota de corte y ver cuáles han sido los motivos que tendremos que reforzar para esa tercera convocatoria pero si salimos dando una explicación a los medios de comunicación ante ayer fue por la premura del Partido Popular que rápidamente salió a vender que ellos pues que no eran responsables y que se había perdido y que era culpa del equipo de gobierno cuando todos absolutamente todos hemos participado y hemos apoyado es una cosa de la institución del Ayuntamiento de Benalmádena ¿vale? espero haber respondido su... Ruego que se atenga al ruego y no necesito que me dé explicaciones de otros partidos se lo pregunta Juan Antonio Lara de vecinos por Benalmádena y yo ruego que en la próxima sesión plenaria se me explique correctamente y si usted quiere le doy una explicación de por qué hemos salido a decirlo si usted quiere si no pues yo no le doy ninguna explicación es que parece que pide explicaciones pero luego no quiere recibirlas entonces le he explicado el motivo por el cual salimos el martes ¿vale? déle usted la vuelta que quiere no, no, no le doy ninguna vuelta señor Olea puede hacer usted su pregunta muchas gracias últimamente estamos observando como el tráfico en nuestro municipio está cada día más congestionado ya en horas no consideradas como hora punta todos sabemos que según las estimaciones se espera otro año récord en cuanto al número de visitantes que recibiremos en breve al aumento de visitantes sobre todo en temporada estival y con respecto al tráfico debemos de sumarle algunas medidas de eliminaciones de carriles que entendemos dificultarán aún más el tráfico en Benalmádena durante la pasada legislatura y promovido por el Partido Popular nuestro compañero Rafael Obrero trabajó en elaborar un plan de movilidad necesario para nuestra ciudad que entre uno de sus objetivos fundamentales estaba el facilitar los desplazamientos es por ello y que desde nuestra labor de oposición constructiva realizamos las siguientes preguntas uno ¿han llevado a cabo alguna actualización de dicho plan? ¿están realizando algún tipo de iniciativa que beneficie y o eligere el tráfico en Benalmádena? ¿podrían informarnos al respecto? muchas gracias muchas gracias señora Lea señor Jiménez por favor sí bueno efectivamente llevamos trabajando en el plan de movilidad desde que comenzó prácticamente la legislatura tanto antes con el compañero Javier Marín como ahora con un servidor sobre todo los objetivos principales del plan como es la mejora de la accesibilidad potenciar la seguridad vial fomentar la movilidad peatonal priorizar el transporte público preservar el medio ambiente y la gestión de los aparcamientos se están llevando a cabo diversas actuaciones en diferentes líneas según los puntos deficientes que se imponen en este plan eliminación de barreras arquitectónicas todas las nuevas obras e intentando adaptar las existentes en el municipio y en los edificios municipales la creación de una red ciclista en la avenida Antonio Machado la gestión de aparcamientos aumentando los parking motos ante el aumento del uso de dicho vehículo la mejora del transporte público incrementando la fluencia de nuestra línea urbana y la creación de una nueva línea nocturna durante el verano e intentar aumentar la zona más aislada de los núcleos con parada de transporte público también se está trabajando en la imagen de los mismos y en una renovación de los vehículos al igual que en la mejora de las marquesinas y parada de taxi para que los usuarios puedan esperar en mejores condiciones también se ha mejorado la movilidad de los entornos escolares concienciando a los ciudadanos de los itinerarios seguros peatonales elaboración de un estudio de movilidad en avenida de Arroyondo para la solución al problema que se está generando en el entorno de los colegios hospitales y viviendas concentrados con una misma vía de salida y en fin todo esto se está llevando a cabo y seguimos trabajando por la mejora de nuestra movilidad si me permite el señor alcalde la primera pregunta es si han actualizado ese plan puesto que ese plan es vivo y hay que ah vale perfecto vale gracias gracias ¿tiene alguna pregunta más señor Lea? no bueno sobre este tema no las preguntas que tenga ya en plenos pasados el grupo municipal popular trasladó al equipo de gobierno su preocupación por el estado de numerosos semáforos que se encontraban averiados sobre todo en el núcleo de Benalmádena Costa este tipo de incidencias ponen en riesgo la seguridad de los usuarios de dichos viales afectados es por ello que realizamos un ruego que a la mayor brevedad posible se puedan solucionar pues todos estos puntos negros de seguridad vial que existen todavía en nuestro municipio el concejal ha tenido que ausentarse creo que hay un informe luego la señora bueno después del pleno le damos el informe señor Lea le aceptamos el ruego la siguiente sabemos la importancia que tiene para la prosperidad económica de un territorio y generación de empleo la creación de empresas uno de los inconvenientes más comunes que se encuentran los emprendedores a la hora de montar su negocio es el exceso de burocracia y la lentitud de los plazos es por ello que realizamos las siguientes preguntas ¿nos podrían informar sobre el plazo medio de concesión de licencia de apertura en Benalmádena? ¿están llevando a cabo alguna iniciativa para acelerar la tramitación de las concesiones de licencia de apertura? muchas gracias señor Jiménez por favor efectivamente bueno no cabe la menor duda que siempre ha sido una problemática ¿no? con respecto a a la burocracia que tenemos en el municipio con las licencias de apertura ¿no? también es verdad de que las declaraciones responsables han facilitado mucho esas aperturas sobre todo lo que es el comercio no calificado y eso pues bueno hay datos como que en el año 2016 mediante declaraciones responsables 262 emprendedores pudieron ejercer esa actividad sin necesidad de más o sea quiere decir esto que están trabajando presentando esa declaración y no tiene nada más que el control posterior que los técnicos municipales pues bueno irán requeriendo mientras tengan esa declaración responsable podrán ejecutar sus labores de trabajo con respecto al tema de las calificadas que son las actividades calificadas que en el año 2016 hay 39 expedientes abiertos hay un sistema y una propuesta de reducción de tiempo en la tramitación de los expedientes en la sección de apertura y se ha impulsado principalmente la gestión de las actividades sometidas a licencias con actividades calificadas de nueva implantación la modificación de la tramitación de las actividades calificadas hasta ahora se ha tramitado la apertura y obra de este tipo de actividades en el expediente de apertura con la solitud se ha tramitado primero la calificación ambiental de la actividad posteriormente se ha otorgado la licencia de obra y hasta que no se aporte el certificado de dirección técnica y se obtenga la inspección sanitaria favorable no se otorga la licencia ahora se va a modificar la tramitación por el interesado se va a solicitar en la sección de apertura la calificación ambiental de la actividad que no va a requerir de informe urbanístico se elimina un paso importante y un tiempo pero se le va a exigir al interesado para que presente el informe de uso urbanístico previo correspondiente una vez que se tenga los informes de los técnicos municipales en sentido favorable técnicos de servicios industriales y si procede sanitario y de residuos sólidos urbanos se hará la información vecinal y se ultimará con la resolución de calificación ambiental segundo a la vez que el interesado hace la petición anterior puede hacer la petición de la licencia de obra correspondiente en caso de necesitar las propias obras no se otorgará la licencia de obra hasta que no se haya ultimado la resolución de calificación ambiental para incorporar en dicha licencia las condiciones impuestas por los técnicos municipales tercero una vez realizadas las obras el interesado para la puesta en funcionamiento presentará una declaración responsable junto con el certificado de dirección técnica y resto de documentación a partir de aquí el establecimiento ya se puede abrir al público independientemente de que la inspección sanitaria se haya efectuado con posterioridad con lo cual esos pasos también sanitarios que muchas veces frenaban porque los plazos para resolver pues se largaban en meses y a veces pues en años por lo que se produce dos mejoras en la tramitación en la que se produce una reducción de tiempo se elimina la petición de informe urbanístico en calificación ambiental y desde que se otorga la licencia de obra el interesado puede presentar declaración responsable que se le permite abrir con lo que no tiene que esperar a que el informe técnico de servicios industriales del certificado de dirección técnica que se presente a que se realice la inspección sanitaria y a que se haga la resolución correspondiente Creo que va a ser bastante factible a partir de ahora y seguramente en cuestión de un par de meses siempre y cuando el interesado tenga sus obras terminadas y su licencia solicitada en un par de meses no debería de tener más que empezar a trabajar con todas las de la ley Muchas gracias señor Jiménez señor Olea Vamos a hacer digamos dos en una porque mi compañera Concha y yo hemos hecho una de distintos enfoques pero al final es la misma temática Durante los últimos días hemos observado la retirada y reubicación de los maceterositos en Avenida de la Constitución en Arroyo de la Miel También varios vecinos nos han trasladado su incomprensión ante dicha iniciativa y sobre todo su desconocimiento No tenemos constancia de que desde el equipo de gobierno se hayan llevado a cabo algún tipo de iniciativa para informar y tomar la opinión general de los ciudadanos ante esta medida Lo único con lo que nos hemos podido documentar al respecto es dirigiéndonos al perfil personal del señor alcalde en una red social En ese espacio virtual el señor alcalde incluye varias fotos de los maceteros trasladados informa sobre la iniciativa muy escuetamente indica que se llevarán los maceteros a otras zonas más necesitadas de estos elementos y después lanza una pregunta al aire sobre si la idea parecía bien algo incongruente porque ya se había empezado con el traslado y finaliza con el hashtag o etiqueta Benalmádena Progresa Es por ello que desde nuestra labor constructiva realizamos las siguientes preguntas ¿Quién o quiénes han tenido la idea del cambio de los maceteros? ¿Han consultado en el portal de participación ciudadana con la opinión de la ciudadanía? ¿Han consensuado e informado con vecinos y comerciantes de la zona sobre la iniciativa antes de llevarla a cabo? ¿Qué causa ha justificado el traslado? ¿Creaban los maceteros algún tipo de problema a la ciudadanía? Cuando se iniciaron las labores de retirada de los maceteros ¿Estaba decidido definitivamente el lugar donde se iban a reubicar? ¿Qué costo ha tenido para el ayuntamiento esta iniciativa en cuanto a personal tiempo y maquinaria en recursos propios o externos en caso de que hayan sido necesarios? ¿Si se realizaron con medios propios ¿Qué labores tuvieron que interrumpir el personal dedicado al traslado de los maceteros? ¿Nos podrían informar de los puntos donde se han reubicado los maceteros? Esta ya la hemos podido comprobar. Otras dos más ¿Tras las numerosas críticas manifestadas en las redes sociales por cientos de ciudadanos ¿Se van a restituir esos maceteros a su espacio original? Y simplemente ya para finalizar lógicamente es incongruente quitar unos maceteros porque supuestamente y luego hemos podido ver en redes sociales dificultaban la movilidad de algunos de los vecinos y sobre todo aquellos que tienen una discapacidad una movilidad reducida y ahora después ponen unos stands del mercado medieval que se realizó últimamente en ese mismo espacio por lo tanto que estas son las preguntas y agradecemos su contestación muchas gracias Bueno yo le voy a contestar la parte que me toca efectivamente se ha hecho un mercado medieval tema de tres días eso pasa en la Plaza de la Mezquita o pasa en cualquier sitio ¿no? De hecho el ancho que había era suficiente en ese momento pero usted no ha tenido en cuenta una cosa que es que no se ha avanzado más de lo que esos maceteros estaban ocupando ese espacio y si es verdad también de que los naranjos si que también están mucho más abiertos y más avanzados hacia la zona de las terrazas y si que por supuesto tropezaba la gente y obstaculizaba el paso eso por esa parte con respecto al tema de las macetas una decisión del equipo de todos los que estamos y cada uno de los que formamos el equipo de gobierno no hay ningún tipo de cosa ¿consulta ciudadana? Pues mire no sé pero a veces nosotros tenemos que tomar decisiones como habéis tomado vosotros en su momento y hay cosas que es tan insignificante tan absurda como el tema del traslado de unos maceteros que todavía recuerdo incluso cuando se puso ¿no? que creó todo tipo de críticas por ese tipo de maceteros que en su día y entiendo a la gente que cualquier tipo de cambio puede afectar muchas veces a la costumbre de ver una calle de una manera pero recuerdo perfectamente el montón de críticas que recibió ese día que se pusieron esos maceteros por el tipo de colorido por el tema en fin yo sí entiendo que a la gente pues a veces pues no le puede gustar pero bueno yo entiendo también que son decisiones que tomamos para mejorar las zonas y además no se están tirando ni mucho menos se están reubicando en otras zonas ¿no? como en la zona de Pueblo Sol que también hay un proyecto previsto para mejorar esa plaza ya que no sé cómo llamarle porque el Mesías que se le ocurrió hace esa gran plaza sin ningún tipo de sombra y sin ningún tipo de decoración solamente con esas fuentes así está muy bien pero me parece un poquito y hay que darle contenido darle colorido y darle no sé algún tipo de algo que llame la atención esa plaza que es una pena de que lo tengamos tan abandonada por la falta de atractivos sobre todo y poco más por mi parte muchas gracias señor Jiménez bueno es que sobre gustos los colores señor Lea habrá quien le guste más los maceteros y habrá quien le guste menos lo que sí es cierto es que teníamos quejas de personas con movilidad reducida que argumentaban que durante los días donde hay mucha gente en el paseo casi no podían andar tenían que entonces además de que había todo un espacio detrás de los maceteros que estaba inutilizado que es el banquito donde se puede sentar ahora la gente y disfrutar del paseo eso en su día se puso y además se puso porque el jardín recién terminado de construir pues no estaba crecido estaba pues digamos que estaba recién plantado y había que darle colorido pero yo creo que hoy en día eso se ha solucionado tenemos una gran jardinera y una gran zona jardinada en todo el paseo y ha sido una decisión del equipo de gobierno y bueno creo que es legítima ¿no? entonces pues si me permite señor alcalde hemos hecho bastantes preguntas algunas de ellas o la mayoría no nos han contestado pero bueno si quieren no lo hacen por escrito lo que sí se ha visto claro una descoordinación total no sabían dónde iban a colocar después los maceteros no han contado con la opinión de los vecinos eso no es cierto y al fin y al cabo simplemente consensuemos con los vecinos y verán que ellos estaban contentos con que ellos estuvieran allí si es que sea si le preguntas a los 70.000 vecinos va a haber opiniones para todos los gustos le hemos preguntado a quien sufre las quejas cuando pasa por ahí y si nos dijo que está mucho mejor ahora y que lo prefiere porque tiene más espacio dicho esto creo que le hemos respondido a todos se lo daremos por escrito ¿vale? ¿tiene usted alguna otra pregunta? Sí, tengo dos más estas en Boche no han dado tiempo a incorporarlas una de ellas es sobre iluminación en calle Realenguillo aquí en Vena Armadena Pueblo nos comentaron unos vecinos que existe mucha falta de iluminación también se retiró una farola recientemente y eso todavía ha incrementado más el problema por lo tanto un ruego para que puedan estudiar el asunto y otro tema que es un poco más escabroso y creemos que es grave es que nos han trasladado señor alcalde que ha habido ciertas vamos a entenderlo así equivocaciones de que a personas ajenas al ayuntamiento le han llegado correos electrónicos con las nóminas de los trabajadores de este ayuntamiento entonces queremos hacer simplemente una una interesarnos por este tema y sobre todo preguntar al al compañero que lleva nuevas tecnologías y el responsable de informática para que un poco si nos puede decir algo al respecto nos puede informar en una reunión como él vea concreto sobre esta situación si la conocía y simplemente un poco para que tengamos cuidado en garantizar la protección de datos sobre todo de los trabajadores municipales y sobre todo de sus nóminas también muchas gracias le va a responder el señor Hernández pero esto ocurrió el mes pasado ha tenido tiempo de registrar la pregunta no, no pasa nada es verdad que hubo hubo un error con la memoria tenemos un servidor que es una pena del siglo pasado y que funciona fatal el contrato se está desarrollando para renovar todo esto y esperamos que a partir de septiembre esté ya toda la equipación nueva fueron una serie de errores que se produjeron en la memoria del servidor pero que bueno ya se solucionó junto con un fallo en el programa de personal que también está futuro a renovarse hay un informe del jefe técnico de informática que está a vuestra disposición cuando lo queráis y ya está es verdad que se produjo ese error pero bueno que de acuerdo a la ley de protección de datos cuando un correo no te corresponde hay si lo lees al final hay una cláusula que te obliga que te obliga a eliminarlo y ya está cuando quieras el informe vamos lo tiene Alberto a vuestra disposición muy bien si a Cifrián tiene usted preguntas voy a empezar con la de mi compañero Muriel que se ha tenido que ausentar porque se encontraba bastante mal el grupo municipal del partido popular presenta una exposición de motivos semanas atrás se ha estado ejecutando una canalización en la avenida Arroyo Hondo a la altura del polideportivo municipal Ramón Rico como se puede observar ya han sido finalizados ya han finalizado dichos trabajos pregunta ¿la empresa constructora ha cumplido con la ordenanza municipal de Calas y Catas? Se la voy a contestar yo señor Concha Cifrián vamos a ver previo a la aprobación de los proyectos del plan de asfaltado se lleva a cabo reuniones de coordinación de actividades con las diferentes compañías suministradoras gas, telefonía electricidad abastecimiento saneamiento al objeto de informar que puesto que la vida útil de la inversión debe ser superior a 5 años en dichas reuniones se deja claro que no se autorizarán licencias en las calles que se asfalten en dicho plazo solicitando que estas se realicen digamos que todas estas inversiones sean realizadas con carácter previo a la ejecución de los planes la intención es minimizar las molestias al ciudadano y optimizar los costes por todas las partes en el caso de Arroyo Hondo incluido en el plan de asfaltado del 2016 que será el próximo plan de asfaltado que se lleva a cabo se plantea adelantar el soterramiento de líneas teniendo en cuenta que a la compañía endesa no se le va a exigir la reposición conforme a la ordenanza vigente de Cala y Cata pero a cambio ellos adelantan la inversión necesaria para el municipio al eliminar tendidos aéreos y se comprometen a invertir el ahorro en otros trabajos a definir estamos ahora mismo teniendo algunas conversaciones y reuniones con ellos para llegar a un acuerdo de cual podría llegar a ser la compensación digamos como pudiera ser el soterramiento de la línea aérea que discurre sobre el camino de la viñuela en la actualidad fuera de norma no obstante lo anterior las obras citadas en la consulta no están finalizadas ni recepcionadas como tampoco se ha devuelto el aval requerido en estos casos para el otorgamiento de la licencia en garantía del cumplimiento de acuerdos muchas gracias señor Ramundo señor Cifrián continúo con la pregunta de mi compañero Muriel el alto tribunal el tribunal constitucional anula la pluralidad cuando se pierde dinero al vender una vivienda abre la puerta a una cascada de declaraciones judiciales para este ayuntamiento y para todos los ayuntamientos de España que ya se están produciendo muchas familias en Benalmádena han tenido que abonar este impuesto a pesar de haber obtenido pérdidas en la venta de los inmuebles no solamente pérdidas sino ninguna ganancia en la compra-venta de esos inmuebles ¿tiene el ayuntamiento cuantificado el importe total que deben devolver a todas esas familias? ¿qué información se le está transmitiendo a los afectados que acudan a este ayuntamiento a informarse? ¿tiene planeado el equipo de gobierno o planificado algún formulario para atender estas reclamaciones? ¿cuál va a ser el plazo para la devolución de esas cantidades? yo lo incorporo el ayuntamiento de Málaga a través de Gestrizal la empresa de gestión tributaria sí ha creado una serie de formularios para que la gente bueno ya de oficio el ayuntamiento de Málaga no cobra las plusvalías ahora mismo no está cobrando lo ha dejado en un stand-by y ha creado una especie de formulario que nosotros se los podemos dar y lo ponemos a disposición de este ayuntamiento lo tienen en la página web de Gestrizal y no se están cobrando de oficio las plusvalías ahora mismo cuando no hay un incremento de valor de la compraventa entonces yo creo que mi compañero Muriel va en ese sentido en aplicar lo mismo que están haciendo los compañeros de Málaga y que quiere que se aplique aquí a ver si me pueden responder si le voy a responder yo estoy de acuerdo con usted me parece una barbaridad que alguien que compró una vivienda hace unos años ahora la venda por la mitad del precio y encima tenga que pagar una plusvalía y creo que el señor Rajoy y Montoro llevan ya gobernando desde el año 2012 para haber cambiado la ley y haber permitido que esa minusvalía no tributasen creo que nosotros los ayuntamientos poca capacidad tenemos más que la que hay ahora que hay una sentencia que todavía no ha sido publicada en el BOE y que como tal ha generado jurisprudencia pero a los ayuntamientos no nos da margen para poder paralizar las probabilidades yo ya he pedido un informe a la intervención municipal hable señora Peña por favor es que es imposible atender a la respuesta porque cada vez que uno habla ustedes interrumpen y creo que debería ser al revés entonces por favor vale bueno sigo por donde iba ya hace dos meses pedimos un informe a la intervención municipal y esta semana hemos vuelto a pedir otro informe a la intervención municipal sobre la posibilidad y el informe del interventor es muy explícito en ese sentido mientras no exista un pronunciamiento de la ley el vecino que tenga una minusvalía tiene que hacer un recurso y ese recurso se extenderá lo que ha hecho el ayuntamiento de Málaga es paralizar las plusvalías en el ayuntamiento de Málaga no se preocupe que tardan en realizarse no es un problema de que la presente hoy y se le vaya a liquidar la semana que viene hay tiempo de sobra para que ese pronunciamiento en la ley aparezca publicado en el boletín oficial del estado lo que sí queremos es que el gobierno de la nación pues cambie la ley y que nos dé a los ayuntamientos herramientas para poder pues liberar a los vecinos de esa minusvalía las cuales nos parecen muy pero que muy injustas si quiere le dejo el informe de intervención y aquí dejamos la pregunta ¿vale? solamente una cuestión que no me solamente el ayuntamiento pero bueno hago otra pregunta si le parece voy a hacer la pregunta pero yo es que sé lo que ha hecho el ayuntamiento de Málaga pero por favor nosotros no podemos hacerlo igual porque tengo solamente le ruego que me deje como estamos en el apartado de ruego en boche si voy a hacer un ruego en boche al respecto ruego que me deje hacerlo en este momento ¿me lo permite? venga adelante eso el ayuntamiento de Málaga fundamentalmente no está cobrando las plusvalías porque va a suponer un menoscabo económico para el propio ayuntamiento porque esa devolución de plusvalía cuando se empiecen a reactivar las reclamaciones se van a tener que devolver con unos intereses por eso explica el ayuntamiento que ahora mismo lo ha dejado en stand by es para no provocar el pago de intereses a todos aquellos que van a reclamar las plusvalías es lo único que queríamos aportar vale pero si es que ese menoscabo de intereses de todas formas desde ahora hasta cuatro años atrás hay que devolver esa minusvalía con esos intereses que ya ha tenido tiempo el señor Montoro de modificar la ley que ya está bien de demagogía le dejo el informe el informe de la intervención municipal y usted analice si podemos hacer eso que dice se lo dejo siguiente pregunta señora Cifrián vamos a ver hemos visto que ha quedado desierto el concurso bueno aquí ya se han me refiero a la señora Sherman que está aquí ya se ha respondido al tema del concurso de la feria pero hemos visto que ha quedado desierto el concurso para la adjudicación del espacio de las ferias locales cuál ha sido el motivo por el que se ha declarado desierto cuál ha sido el motivo por el que se ha declarado desierto el espacio de la feria porque al concurso público no se presentó ninguna empresa colectivo eso se ha dicho en la respuesta vamos la respuesta en el punto de pleno se ha contestado cómo prevén solucionarlo cuando apenas quedan unas semanas para la feria de San Juan también lo hemos contestado durante la sesión plenaria y hemos atendido al recurso que los señores que estaban explotando el recinto ferial y hemos aprobado aquí en pleno la revocación por eso por eso he adelantado lo que he dicho pero ahora mi pregunta es eso es en cuestión de los feriantes en cuestión de las casetas y todo eso pero en cuestión de los artistas y de los grupos que van a actuar en la feria cómo lo van a contratar porque hasta ahora nos comentan que o sea nos preguntan cómo se ha efectuado la contratación y si se han contratado ya le han preguntado los artistas no no nos han preguntado gente ah gente ciudadano ciudadano de Benalmádena lo estamos haciendo mediante contrato público está ya prácticamente todo lo que es la cuestión administrativa está llevándose a cabo y en cuanto lo tengamos cerrado y firmado que es lo que corresponde entonces lo publicaremos pero se está se está haciendo es cierto que vamos un poco apretados de tiempo no le voy a llevar la ahí no le voy a decir otra cosa porque es verdad pero esperamos en cuanto tengamos esa tramitación administrativa lo hemos dicho también antes lo de poder contratar a más gente a veces también ayuda a que estas cosas salgan con con mejor tiempo entonces en cuanto tengamos todo legalmente sobre la mesa entonces lo haremos público no antes muy bien muchas gracias continúa a mitad del mes de marzo se puso en marcha el portal de participación ciudadana como una novedosa herramienta que los ciudadanos pudiesen hacer propuestas para así mejorar el municipio cuántos ciudadanos han acudido al mismo para manifestar sus propuestas y quejas que queden que estén registrados qué propuestas son las que han tenido mayor incidencia entre los propios ciudadanos se va a llevar alguna de ellas a su aprobación en el ayuntamiento me podría facilitar toda esa documentación también por escrito y solamente ya aprovechando que ya es como la cuestión de emboche solamente preguntarle ¿han previsto algo para evitar que una misma persona se registre varias veces con el mismo IP? ¿qué es lo más corto? mire bueno ha demostrado su amplio desconocimiento de cómo funciona el portal que tampoco me sorprende vamos a ver una persona se puede registrar dos veces pero no puede votar dos veces si esa es su duda hombre claro que se puede registrar dos veces pero no con el mismo DNI ahora vamos a ver hay unas cosas hay una sección en el portal de participación que bueno al final opiniones puede dar todo el mundo otra cosa es que en la parte de opiniones y debates puede haber personas con dos registros no pasa nada como lo hay en tantos sitios pero sin embargo luego en la parte de votaciones y propuestas hay que estar hay que estar registrado con un nivel 2 de verificación esto significa que la persona aparte de registrarse con su DNI tiene que estar empadronado en el municipio entonces esas personas no pueden ni apoyar ni votar dos veces porque DNI solo hay uno y empadronamiento solo hay uno entonces bueno pues yo creo que ahí le queda respondida la pregunta muchas gracias señora Galán por favor bueno pues muchas gracias yo la verdad señor alcalde es que le voy a pedir un poquito más de tiempo porque mi intención era que una vez que se hubiese cumplido los tres meses del portal de participación haber hecho en el próximo pleno un punto especial de incluso una comparecencia que no estamos acostumbrados en Benalmáden a hacerlo una comparecencia para explicar con más detalle pues el portal de participación pero bueno ya aprovechando la pregunta pues le pido a todos mis compañeros un poquito de paciencia para que informemos con más detalle sobre el portal de participación la verdad es que un poco también para salir a alguna información por ahí malintencionada que anda circulando pues esto también la verdad es que va a venir muy bien y además porque una vez que uno tiene toda la información es cuando uno puede de verdad hablar con solvencia y puede dar una opinión ¿no? De nada la verdad la verdad es que llevamos este portal de participación se activó el 15 de marzo llevamos exactamente dos meses y diez días y desde aquí quiero también agradecer a mi compañero Juan Ramón Hernández porque hemos colaborado conjuntamente para que este portal de participación ciudadana vea la luz al igual que también desde aquí quiero agradecer al Ayuntamiento de Madrid que ha hecho posible que podamos tener un desarrollo de un programa que sin esa colaboración y sin esa generosidad nosotros no hubiéramos podido invertir con nuestra capacidad que tenemos de nuestros presupuestos no hubiéramos podido permitirnos invertir para tener ese desarrollo del programa que se tiene dicho esto pues deciros que en este tiempo el número de registrados en estos dos meses y diez días el número de registrados asciende a 843 personas la verdad es que desde con estos datos la valoración que hacemos desde este equipo de gobierno es moderadamente satisfecho no vamos a tirar nada al vuelo pero sin duda estamos convencidos de que con la campaña de difusión que ya estamos haciendo y con la que vamos a seguir manteniendo en el tiempo sostenida el portal de participación va a ir creciendo y cualitativa y cuantitativamente decir que el portal de participación es una herramienta más que además está al servicio de la ciudadanía que está al servicio del equipo de gobierno pero que también está al servicio de la oposición por la pregunta que ustedes han hecho creo ver que ni siquiera ustedes participan o están registrados en el portal de participación porque si no indudablemente habrían visto todas las propuestas que se han hecho desde el día de su creación pero me viene muy bien y voy a informar de ellas como decía estamos manteniendo no solamente el portal de participación se ha creado y ya nos desentendemos sino que vamos a tener reuniones con todos aquellos colectivos que nos lo pidan por supuesto pero próximamente tenemos unas reuniones con los centros de mayores para explicarles cómo funciona el portal de participación con los centros educativos porque quiero recordaros que se puede entrar participar y opinar y votar a partir de los 16 años y vamos a ir por los diferentes institutos del municipio informándoles de cómo pueden participar y sobre todo animándolos a que también es interesante que opinen y que debatan sobre los asuntos de su municipio y los asuntos de su pueblo voy a entrar ya para no entretenerme demasiado en además de conocer lo que la ciudadanía opina a este equipo de gobierno le ha servido para publicar y utilizar el portal para que la opinión de la ciudadanía pueda conocer ordenanza referida a la fiscalidad de las escuelas y guarderías de playas la ordenanza reguladora de la tenencia de animales domésticos y peligrosos además de poder conocer lo que piensan y opinan muchos ciudadanos y ciudadanas hay algunos de los temas que salen propuestos por la ciudadanía que desde este equipo de gobierno desde las diferentes áreas competentes pues no es necesario que a lo mejor tengan los suficientes votos para que puedan ser llevados a cabo porque uno cuando ve una sugerencia una propuesta y considera que es lo suficientemente interesante para hacerla porque es válida para nuestro municipio y porque aporta para Benalmádena muchas cosas ahí está la inteligencia de un equipo de gobierno que sea capaz de adoptarla y en esa ocasión pues se están teniendo o se está valorando para la aplicación que tenga desde los servicios operativos una aplicación que reciba los desperfectos que cualquier ciudadano o ciudadana se pueda encontrar en la calle y puedan llegar directamente o bien otra de las propuestas que se están llevando se han presentado y que también se están valorando por ejemplo es lo de las playas una playa para perros por decir alguna como decía hay destaco hay seis propuestas que ya han obtenido por encima de los 100 apoyos una que es sobre la mejora de la salida de la 222 el habilitar la zona de playa para mascotas otra que es sobre la rebaja en el valor catastral otra que es la que decía de desarrollar aplicaciones donde comunicar desperfectos y otra que es la de endurecer las sanciones por suciedad de mascotas y el arreglo de un vial otras hay que se acercan a los 100 apoyos y en este caso hablan de la ambulancia de urgencias medicalizadas de establecer espigones para proteger las playas de no talar árboles de la mejora y arreglo en los parques infantiles y una propuesta sobre el propio funcionamiento del portal para que se puedan subir fotos a la plataforma de todas maneras decir que el modelo del portal no está cerrado que cualquier mejora o cualquier innovación que facilite su uso se tendrá en cuenta que cualquier aportación en positivo será bienvenida y que ya anunciamos que este portal pues podría sufrir algunos cambios conforme empezara su andadura aquellos cambios que consideremos colectivamente y que pueden beneficiar al objetivo para el que fue creado y es para que la ciudadanía de Benalmádena tenga un cauce de opinión y de decisión sobre cuestiones de la ciudad además de las propuestas pues deberían de saber que también hay otro apartado que es el de debate y hay 17 debates que ahora mismo están además de los establecidos de como he dicho antes de las ordenanzas que acabo de informar pero como decía este no es el único instrumento para la participación no cerramos porque desde que empezamos con el área de participación ciudadana no solamente nos hemos centrado en el portal de participación ciudadana que es una herramienta muy útil sino que también queremos que las asambleas presenciales con los vecinos que las reuniones por un problema concreto con los vecinos se sigan realizando y que no muera lo que es la participación presencial sino que combine la presencial con el portal de participación ciudadana yo desde aquí os animo a que os inscribáis a que participéis y sobre todo a que os sirva de herramienta para conocer muchas de las opiniones de nuestros vecinos y de nuestras vecinas así que en el tiempo cada cierto tiempo daremos información a todos los que componen este equipo de gobierno de el portal de participación ciudadana y si hay alguna pregunta más pues yo ya la contestaré solamente añadir que ya se está desarrollando la sección para que los próximos presupuestos tengan una parte participativa estamos discutiendo la parte política de cómo lo vamos a hacer y el desarrollo que sin el portal sería muy complicado hacerlo pues yo le agradezco la respuesta y como estamos también en boche y aprovechando que estoy haciendo esta pregunta solamente voy a hacerle un ruego parafraseo lo que usted me acaba de decir y usted me acaba de decir sí, sí la corroboro parafraseo lo que usted acaba parafrasear parafrasear lo más importante de un equipo de gobierno es tener capacidad de inteligencia para aceptar lo que quieren los ciudadanos yo le ruego que parafraseando y diciendo su misma frase tenga en cuenta la opinión ciudadana que más de medio millar de ciudadanos de Benalma de NASA ha manifestado en contra del cambio de ubicación de la maceta así que se lo ruego gracias pues mire usted en el en el facebook del señor alcalde en el facebook personal del señor alcalde lo que pasa es que no les conviene y también en todas las redes sociales si usted no lo ve serio pues nada ahí lo dejamos ahí dejo mi ruego y usted es libre de tomar cualquier decisión claro estaría gracioso que no fuera libre pero más de medio millar mire señora Cifrián esto no es serio un facebook en este caso del alcalde pero de cualquier persona que yo puedo entrar y votar 40 veces como si quiero votar las 2.000 me puedo tirar todo el día dándole al botón no hay ningún control ni si han votado dos veces ni 3.000 ni 20.000 y ahora dice usted que tengamos en cuenta pero ustedes tuvieron en cuenta a los ciudadanos y a las ciudadanas que votaron para que no realizaran la barbaridad que iban a hacer con la casa de la cultura ¿no? en papel ¿alguna pregunta más señora Cifrián? tengo bastantes más y las más registradas bueno ¿tienen pensado sacar la licitación la explotación del auditorio municipal para este verano? también nos lo preguntan los ciudadanos señora Sherman y si es así ¿nos podría detallar cómo se prevé dicha explotación y explicarlo? sí la licitación del festival de verano que se desarrollará igual que el año pasado en el auditorio se publicó en el portal del ayuntamiento el plazo de presentación de propuestas terminó el 9 de mayo y lógicamente estamos ahora en el proceso de apertura de sobres ¿y cómo se va a llevar a cabo? pues como se llevan todos los pliegos de concurso público desarrollando un pliego técnico que lo avala un pliego administrativo se publica se concursa se licita y se entrega y entonces el licitador desarrolla el festival continúo con las preguntas que habíamos hecho por escrito continúan las quejas de los vecinos y residentes en la calle en la zona de Merina Zahara en Arroyo de la Miel sobre todo nos vuelvan a solicitar ayuda para espaliar el grave problema existente en el parque ubicado al final de la misma y también en el boulevard Antonio Andrade por la presencia todas las tardes así nos dicen y así de los vecinos de jóvenes dicen que consumiendo drogas y también alcohol por todo ello presento el siguiente ruego nuevamente ya en la tercera ocasión mi compañero Juan Olea lo ha hecho y yo con otro ruego lo hice con anterioridad que se solucione una vez por todas este problema que tiene muy preocupado a los ciudadanos del entorno que incluso nos comentan que no se atreven a pasar ni a pasear simplemente por este entorno y que nos piden por favor una mayor presencia policial señora Daga ya que no está el concejal bueno mira el concejal por supuesto te acepta el ruego y aquí tengo el informe donde dice la policía que a lo largo del 2017 se han requerido las llamadas por asentamiento de grupos de jóvenes en 30 veces hay 7 denuncias de consumo de drogas 5 intervenciones en coordinación con el CNP y como medidas adoptadas podas eliminación de bancos etcétera desde hace varios meses de oficio y requerimiento de vecinos se ha observado la presencia de un grupo variable de personas en la que destacan indigentes y drogadictos conocidos y residentes de Arroyo de la Miel los cuales están plenamente identificados y han sido detenidos y denunciados en varias ocasiones destacando una agresión entre ellos que consistió en un botellazo en la cabeza a otro este grupo de aproximadamente 7 personas entre los que se encuentran 4 mujeres consumen alcohol y estupefacientes en el itinerario del paso de un colegio que está por allí esta circunstancia originó que por la jefatura se solicitara coordinación a la brigada de estupefacientes del cuerpo nacional de policía la cual en la actualidad desarrolla el trabajo con independencia de las múltiples identificaciones las diversas denuncias formuladas por consumir estupefacientes en la vida pública las largas permanencias por policías uniformados en tareas de prevención y disuasorias a la presencia de ellos se han acometido actuaciones tales como la eliminación provisional de algunos de los bancos del parque así como la poda de la cota baja de los árboles que permitan desde la cámara de vigilancia del edificio de la jefatura aportar un plus de prevención a las actividades que este grupo viene desarrollando informar que hemos detectado cómo se cobijan en las escaleras de supersol como ubicación alternativa al propio parque todo ello en la actualidad generan visitas y estancias diarias que en la mayoría de los casos minimizan la repercusión que estos vecinos de la localidad llevarían a cabo sin nuestras actuaciones consecuente con lo expuesto anteriormente se tratan de vecinos con familias residentes en algún caso en el entorno de la zona algunos de ellos con graves adicciones y que emplean la vía pública permaneciendo largas estancias en ella desde nuestra organización no ajena a la preocupación vecinal se da pronta y puntual respuesta a cada uno de los requerimientos vecinales realizados así como se han decretado varios seguimientos diarios por los que en horario mañana tarde y noche nuestras patrullas se personan de oficio y actúan identificando a cualquier persona susceptible a la comisión de cualquier ilícito muchas gracias gracias señora Cifrán muchas gracias señora Adaga recibimos también numerosas quejas de ciudadanos de Benalmádena residentes en urbanizaciones sobre la falta de mantenimiento de las mismas por parte de los servicios públicos municipales y de las contratas por todo ello solicitamos la siguiente pregunta y ruego ¿cuáles son las organizaciones que están dentro de la concesionaria de limpieza y mantenimiento si están absolutamente todas? ¿con qué frecuencia pasan a desbrozar las mismas y a limpiarlas y un ruego que nos hacen sobre todo los vecinos de la zona de la viñuela que se han puesto en contacto con nosotros al igual que los vecinos también de la zona de Veracruz que se hagan los trabajos con una mayor asiduidad para evitar hechos como lo ha acontecido en la zona de la viñuela donde el trabajo es más complicado cuando durante un largo espacio de tiempo no se hacen los mismos debido a la masiva presencia de maleza y en las aceras y viales que lo que provoca es una doble tarea de los propios servicios de limpieza señor Villazón te contesto todo listado te paso el informe como queráis te digo venga reserva de Ligerón lo realiza recorte una vez al mes Ligerón capellaría Ligerón lo realiza recorte una vez al mes y capellaría hay un acuerdo de vecinos de no limpiar en Carvajal lo realiza recorte una vez al mes en los hoteles en la soga hay un acuerdo de que no se limpie en el almendro conejo almedo y piojo una vez al mes en Retamar Santa Matilde y en los nadales una vez al mes excepto en Santa Matilde en La Perla una vez al mes en Santana una vez al mes en Las Cañadas una vez al mes en Torremuelle cuatro veces al mes en Casablanca de Aviñuela cuatro veces al mes en El Villordo una vez al mes en Torrequebrada cuatro veces al mes en La Cala de la Higuera una vez al mes en Doña María una vez al mes en Cortijo de Mena una vez al mes en Monte Alto cuatro veces al mes en Rancho Domingo no se limpia por un acuerdo con los vecinos en Sant'Angelo Norte una vez al mes en Veracruz cuatro veces al mes en Sant'Angelo Oeste cuatro veces al mes y en Sant'Angelo una vez al mes y estas son los que estaban en el pliego que en su día se aprobó si me lo puede pasar Chara vamos a ver en plenos anteriores he preguntado en mi caso vamos he preguntado en nombre del Partido Popular creo que en más de cuatro ocasiones por el resultado de la denuncia interpuesta por el Ayuntamiento contra un ciudadano ante la Agencia de Protección de Datos al haber publicado las identidades completas de funcionarios en una red social hasta preguntar en esta reiterada ocasión al alcalde específicamente al alcalde específicamente sobre la misma señor alcalde jamás no contestó y jamás no habló sobre el resultado de dicha denuncia ahora tras conocer de primera mano que la misma fue archivada que lo conocimos porque lo tuvimos que pedir por escrito una vez conocida que la misma se archivó en octubre del 2016 ¿por qué desde el gabinete de prensa municipal se envió casi un mes después de esta fecha en la que ya el Ayuntamiento como así tenemos en la información que se nos ha facilitado tenía ya el archivo de dicha denuncia ¿por qué desde el gabinete de prensa municipal que es un departamento oficial se envió casi un mes después en diciembre una nota de prensa contando que se iba a poner dicha denuncia cuando la misma ya estaba archivada? Señor alcalde me va a contestar una a una o quien me conteste porque yo dependiendo de la contestación que me den continúo con mis preguntas o no entonces yo le agradecería que me fuese contestando una a una para las preguntas el pleno lo dirijo yo no usted señora Cifrián bueno pero yo le puedo pedir le puedo solicitar lo que yo en esta ocasión vamos se lo digo porque es que si no hay cosas que no si dependiendo de las preguntas y la respuesta que usted me dé pues no sigo con estas con estas preguntas con las preguntas muy bien señor alcalde ¿por qué engañó usted así a los ciudadanos cuando ya usted tenía conocimiento del archivo de la misma ante la agencia de protección de datos? se lo acabo de decir ¿por qué no contestó usted en el pleno las numerosas veces que se le preguntó al respecto cuando usted ya si tenía esa respuesta? señor alcalde ¿por qué ha mentido usted a la ciudadanía dando una nota de prensa cuando ya tenía usted conocimiento de que eso ya estaba archivado? señor alcalde realmente le voy a decir una cosa si usted hace este tipo de artimañas para este pleno para este tema en un pleno como es la seriedad de un pleno y de una sesión plenaria en la que estamos representados todos los ciudadanos a través de de la corporación municipal ¿qué cree usted que va a pensar la ciudadanía de la palabra de su alcalde respecto a este y otro asunto de mayor interés? señor alcalde ¿se merece a los ciudadanos de Benalmádena un alcalde que les engaña así o se lo digo más suave que les omite usted la verdad incluso en escritos que salen oficiales del ayuntamiento señor alcalde ¿no cree usted que este tipo de comportamiento responda a una actitud absolutamente dictatorial como ya hemos denunciado sobre todo por cómo usted dirige los plenos también no solamente por esto una actitud inmadura porque no entendemos por qué no se nos contesta y algo egocéntrica y poco respetuosa con la verdad y el trato que se merecen todos los benalmadenses señor cifrián creo que esta pregunta la ha traído ya esta es la tercera vez o la cuarta vez pero yo le voy a dar la misma respuesta que le he dado siempre resulta que hay un perfil en las redes sociales en facebook que en el mes de septiembre creo que fue hizo público datos sobre embargos de trabajadores municipales datos particulares de bodas civiles datos sobre concesiones de ayudas a usuarios de asuntos sociales datos sobre licencias de obras con nombre y apellido lugares donde se van a realizar trienio de trabajadores becas etcétera etcétera y la secretaría general me preparó un informe diciendo que era la obligación de nuestro ayuntamiento de este alcalde denunciar esa filtración de datos porque esos datos venían eran los datos que se envían y lo explico para que todo el mundo lo entienda a los concejales de esta corporación normalmente se publican los datos con iniciales en el portal de transparencia y los datos con nombre y apellidos y todos los datos personales de la persona se le envían a cada uno de los 25 concejales pues uno de los 25 concejales de esta corporación filtró esos datos a través de un tercero a través de un perfil de Facebook y se vieron expuestos datos sobre ayudas sociales a menores se vieron expuestos datos sobre embargos de algunos trabajadores municipales se vieron expuestos datos sobre personas que se casaban que a nadie les interesa públicamente se vieron expuestos datos sobre los trienios de algunos trabajadores y es más incluso con comentarios de mofa hacia esos trabajadores municipales comentarios del tipo fíjate lo que ganan qué vergüenza no sé qué no sé cuánto comentar a mí me pareció bastante grave y lo hablamos dentro del seno del equipo de gobierno y a todos nos pareció bastante grave y la Secretaría General en su momento nos hizo un informe y nos de alguna forma indicaba que había que denunciar y entonces se abrió una vía administrativa y una vía judicial la vía administrativa se abrió hacia la agencia de protección de datos que fue el propio concejal quien envió el informe de la Secretaría donde se hacía como una especie de acta notarial donde se explicaba cada uno de los publicaciones que este señor hizo en Facebook y luego se envió al Ministerio Fiscal dicho esto y es lo que le expliqué en su día y se lo trató ahora de dar con más detalle el expediente no está cerrado y no está cerrado por lo siguiente porque desde la agencia de protección de datos nos dijeron que ellos ya se reservaban el derecho de de sancionar porque no habían encontrado las publicaciones y eso significaba que las había retirado y que entonces la vía administrativa se agotaba y que por tal motivo no había sanción a nivel de la de la agencia española de protección de datos algo incierto a todas luces porque tenemos hasta notariales posteriores que indica que sigue publicado y luego por la vía judicial el Ministerio Fiscal nos dijo que eso no correspondía como se denunció por la vía penal pero que había que denunciarlo por la vía civil y eso es lo que hemos hecho eso es lo que se ha puesto ahora mismo una denuncia por la vía civil cuando el expediente esté cerrado concluso y tengamos una sentencia al respecto no se preocupe que yo se la haré saber mientras tanto no puedo darle más datos así que espero haber respondido su pregunta y todo lo que usted dice de que si he mentido le da la misma respuesta que le di en las últimas dos veces que me preguntó así que de verdad no creo que sea un tema tan sumamente importante para su grupo municipal como para estar trayéndolo un pleno tras otro tratando porque la pregunta lo que usted trata de hacerle ver a los ciudadanos es como que yo soy una especie de embustero que va engañando a la gente aquí se hacen las cosas de forma normalizada racional y defendiendo siempre los intereses de los administrados y de los trabajadores del ayuntamiento de Benalmádena ya le he contestado señora Cifrián tiene usted otra pregunta usted ha contactado una vez conocida que la misma se archivó en octubre del 2016 porque desde el gabinete de prensa municipal se envió un mes después en diciembre una onda de prensa oficial contando que dicha denuncia ante la agencia de protección de datos se iba a poner cuando la misma ya tenía otro conocimiento de que estaba archivada es que lo que tiene que hacer este ayuntamiento es advertir a los ciudadanos que van por un camino equivocado a que esas denuncias se van a poner en mano de las administraciones que haga falta del ministerio fiscal del juzgado de la agencia de protección de datos tenemos que defender los derechos de los trabajadores y le estoy diciendo que han salido datos públicos de menores que han recibido becas de usuarios de asuntos sociales y usted sobre eso no dice absolutamente nada a usted le preocupa nos parecía interesantísimo y le dijimos que nosotros apoyábamos incluso una investigación interna para ver cómo se había hecho eso no desvíe usted lo que no quiere yo le estoy preguntando no por la fiscalía sino por la agencia de protección de datos una cosa que usted no quiere y quiere seguir no quiere seguir contestando porque a usted no le interesa no desvíe apague el micro no desvíe no desvíe lo que debería ser lo que a usted le interesa vamos a ver si usted mantiene la educación que el que dirige el pleno soy yo y usted no muestra ningún tipo de respeto se lo voy a decir de otra forma se lo voy a decir de otra forma la agencia de protección de datos es vía administrativa ellos interpretan que las publicaciones se han retirado nosotros vamos a demostrar que no se han retirado pero está abierta la vía civil y como tal hemos denunciado es que hasta que no esté cerrado el expediente no le puedo decir más nada pero le voy a añadir lo que es verdaderamente preocupante es que haya un concejal de esta corporación que reciba datos de ciudadanos y los haga público eso es lo que es verdaderamente preocupante y eso es lo que debería usted de preocuparse eso es lo que debería y ojalá cuando se resuelva todo el juicio civil podamos saber quién ha sido la o el responsable de haber filtrado esos datos así que si tiene más preguntas esto ya va en boche y si quieren me responden ahora y si no pues el mes que viene el año pasado cuando los ciudadanos tenían el primer pago de IBI por parte de este equipo de gobierno se notificó el primer pago de IBI también se les envió una carta donde se les informaba que la declaración de la reta tenía que computar y que muchos pues no les iba a salir rentable y bueno pues como siempre se puso verde al Partido Popular que era culpa del Partido Popular no sé si es del señor Rajoy o de la señora Paloma o en caso el caso es que siempre tenemos la culpa lo del Partido Popular yo he hecho en falta este año y me lo dicen los ciudadanos que no se está recibiendo ninguna información por parte del equipo de gobierno porque usted señor Manuel Arroyo en alguna comisión usted nos dijo que se iba a se iba a a enviar esa información nuevamente lo hemos hablado señor señor Arroyo en una comisión usted me dijo que este año se iba a presentar y no vamos nosotros ninguno de nosotros hemos recibido esa comunicación y yo pregunto a los ciudadanos y tampoco le pregunto ¿va usted a informar a los ciudadanos de que si se acogen a la bonificación del IBI y además me dijo usted que iba usted a contemplar un plazo para que se acogiesen o no y darle esa elección? vamos a ver señora Cifriano usted parece que no está en este pleno si recuerda cuando aprobamos el presupuesto una de las enmiendas que hicimos fue el plazo que tenían precisamente los ciudadanos para renunciar ¿lo recuerda? entonces la comunicación vamos a ver nosotros el recibo de este año sale con aquellas renuncias que se presentaron el año pasado vamos a ver el año pasado nos critican porque mandamos la carta y este año porque no la mandamos explíqueme usted lo que hago la mando a uno si y a otro no a los ciudadanos se les explicó perfectamente el año pasado y llegó a todos los ciudadanos mal que le pese aparte de la denuncia que puso usted en su momento los ciudadanos se enteraron y los ciudadanos saben que mientras no se cambie la ley hay que seguir comunicando que esas ayudas hay que pasárselas a la hacienda y que hacienda se las va a incluir como un beneficio patrimonial dentro de la renta simplemente desde luego se hará y se repetirá antes de que acabe el plazo como está dicho que se acaba el plazo para la se hará público pero desde luego no se va a enviar carta a los ciudadanos porque ya se les ha explicado el año pasado muchas gracias le agradezco de verdad la contestación no esperar un mes a que me contesten este ruego no sé si va destinado al señor Ramundo o al señor Villazón no sé a quién dirigirlo pero hemos hablado en varias ocasiones que iba a pasar con el parking de Balmoral me estaban ustedes diciendo que tenían un acuerdo con los vecinos para ver si lo compraban por el tema de la licencia primera ocupación bueno ya conocen ustedes el tema por favor si nos pudieran informar cómo está ese asunto porque los vecinos me han dicho que no que eso se ha quedado paralizado a ver si y si se ha quedado paralizado que nos digan vamos a ver el tema el tema no está paralizado se sacó un contrato porque había que una serie de elementos me parece que el ascensor y un cuadro eléctrico había que aislarlos se ha terminado está ya creo recordar que me comunicaron que en esta semana estaba el documento y automáticamente hay que registrarlo hacer la división horizontal y se sacará a la venta vamos a ver hasta que no se haga la división horizontal no lo podemos sacar a la venta por lo menos que le informen cómo están los trámites luego ya termino con dos cosas solamente mire yo le pido al señor Enrique García le hago un ruego sobre todo un poquito de respeto al resto de los partidos políticos como usted se ha dirigido al principio como bien le ha dicho mi compañero Víctor y mi compañero Paloma cómo se ha dirigido usted a este grupo político porque mire usted usted no está amparado para dar lecciones de moral a nadie usted mismo no está amparado para dar lecciones de moral a nadie sobre todo con la dedicación especial así que un ruego que le hago con la mayor educación del mundo voy a contestar un ruego bueno en primer lugar agradezco que me haga las preguntas dirigiéndose a mí antes me he sentido un poco raro cuando le preguntaba por la opinión de Costa del Sol si puede y me puenteaba y se le preguntaba a Oscar no lo entiendo si quiere la opinión de Costa del Sol si puede yo se la doy directamente no hace falta que le pregunte otro concejal no tenga miedo si yo lo único que hago es decir la verdad lo único que pasa que lo digo en unos términos para que todo el mundo lo entienda ese es el único problema en cuanto lo que le ha dicho antes a mi compañera Elena Galán parafraseando escucha a la gente vosotros no escucháis a nadie vosotros no escuchasteis el 20 el 20 de mayo el 20 pasado no escuchasteis a la ciudadanía pues claro que que tengo respeto por todos los miembros de la corporación municipal exceptuando exceptuando el partido popular exceptuando el partido popular nosotros pedimos la dimisión de su presidente de Mariano Rajoy y también la de Paloma porque está imputada por corrupción y también la de su compañero Nozal porque está imputada imputado por corrupción señores del partido popular les falto el respeto porque tienen imputada hasta la gaviota pues por supuesto por supuesto que no le puedo guardar el respeto porque le está faltando el respeto a la ciudadanía le está faltando el respeto a la ciudadanía antes Víctor dijo que nosotros nos estábamos cargando el Estado de Derecho Víctor eso es una barbaridad eso es un disparate sois vosotros los que habéis acabado con la clase media de este país y evidentemente yo represento a los indignados los indignados no van a venir aquí a decirle oye que bien lo estáis haciendo porque no lo estáis haciendo bien señora Cifrián no lo estáis haciendo bien cuando usáis argumentos como los de Facebook como no sé pero bueno pero que se creen que la ciudadanía es tonta de verdad que están tomando a los ciudadanos por tontos pero en todas las instituciones man comunidad diputación desde el Congreso de los Diputados los ciudadanos ya se han dado cuenta se os acaba el chollo y lo tenéis que entender por supuesto que voy a seguir utilizando los términos de la ciudadanía indignada porque ese es mi papel porque yo represento a la indignación de la gente y por eso voy a usar los términos que quiere escuchar la gente porque los represento a ellos señor García va a contestar ¿está usted de acuerdo con el convenio de los Nadales? se acabó señora Cifrián a ver señora Cifrián por favor ¿está usted de acuerdo? dígamelo directamente señora Cifrián por favor sí apague el micro le va a responder pero le voy a pedir una cosa a los dos es que usted es especialista usted no pregunta por saber usted pregunta por incordial y por llevar al pleno a un extremo a usted no le interesa lo que le responda pero le va a responder haga usted preguntas interesantes pero no ese alegato político que hace habitualmente respecto a los Nadales que si estamos de acuerdo en que una propiedad privada que ahora mismo no está abierta al público sea de uso y disfrute de todos los vecinos y vecinas de Benalmádena y además con una zona verde de 11.000 metros además con un mirador al final muy bonito que se construyan 25 viviendas sociales tan necesarias para Benalmádena que de eso no habláis ¿verdad? y que del 30% de esas 250 viviendas sean viviendas de protección oficial evidentemente estaremos muy atentos a que las cosas se hagan adecuadamente evidentemente vamos a trabajar juntos con los compañeros del resto del equipo de gobierno para que las cosas se hagan convenientemente pero por supuesto que estamos a favor de una zona verde y de que se construyan viviendas de protección oficial y viviendas sociales en Benalmádena por supuesto que sí ¿le ha quedado suficientemente claro? Ya está señora Cifrán ya está hago otra pregunta si quiere Sí la verdad es que hoy toda la mañana nos levantamos sorprendidos toda la mañana esto es una caja de sorpresas fundamentalmente bueno en los medios de comunicación este equipo de gobierno es una caja de sorpresas que nos sorprende día a día esta mañana nos hemos levantado con un titular del diario sur un titular del diario sur que no me preocupa no solo la imagen de Benalmádena con el titular me preocupa me preocupa muchísimo algo que viene en el texto que es lo que más me preocupa de todo esto y por favor yo nada más que estoy diciendo eco de una cosa que se ha publicado en un medio de difusión que es bastante serio como es el diario sur y dice el titular Benalmádena no paga a los ganadores del concurso de drag queen celebrado en febrero pero lo peor de todo eso no es el titular ya lo he dicho lo peor es que en el texto dice lo siguiente los ganadores declinaron a hacer declaraciones a este periódico por posibles represalias del ayuntamiento en futuras contrataciones tras la advertencia de un representante municipal con motivo de la llamada de este periódico yo de verdad yo no sé si eso es verdad si eso es mentira se ha publicado hoy en el diario sur esa es la imagen de Benalmádena que tenemos hoy en el diario sur y a mí me gustaría saber qué representante municipal es el que según dice el periódico sur ha advertido que no se puede ya se verán vamos como lo he dicho posibles represalias del ayuntamiento en futuras contrataciones tras la advertencia de ese representante yo por favor yo no sé cómo van a arreglar esto pero desde luego la imagen que hemos dado hoy en toda Málaga porque esto un medio provincial es absolutamente delegnable y por favor hagan algo al respecto si esto es verdad gracias Mire usted señora Cifrián voy a defender aquí la labor que se hace desde el departamento de intervención una labor me deja usted terminar por favor señora Cifrián he puesto el periódico he puesto la noticia del periódico señora Cifrián por favor la noticia del periódico la que ustedes vendieron en gabinete de comunicación la que usted vendió en gabinete de comunicación señora Cifrián por favor voy a lavar el trabajo que hacen porque en este ayuntamiento cuando se paga una factura cuando se da una ayuda cuando se da una beca una subvención los expedientes van perfectamente tasados no les falta ni la guinda como suele decir el señor Lara se piden informes de estar al corriente con otras administraciones se pide que se acredite si la cuenta bancaria a la que se va a hacer el ingreso es la misma del titular en este caso del premio se pide que se presente si es una empresa tener sus actividades económicas todos los requisitos porque se cumplen todas las garantías legales que se exija un ayuntamiento este señor posiblemente y es lo que tenía que haberse informado esta mañana antes de haber lanzado aquí un bulo de ese tipo se tenía que haber informado cómo está el expediente y por qué motivo este señor no ha cobrado el premio a lo mejor le falta traer alguna documentación y respecto a lo que me dice de represalia yo no le di veracidad que le diga al periodista quién ha sido la persona y si eso es real pues trataremos de depurar responsabilidades pero eso pero no es que no hay veracidad es que el periodista ni siquiera ha llamado a contrastar o al menos nosotros del gabinete de prensa no tenemos constancia de que haya contrastado entonces hay algo que sí se hay que hacer en el periodismo y es tratar de de contrastar al menos la noticia y cuando se va a sacar algo pues preguntar si es verdad y estudiar a ambos lados y no solo sacar y decir que hay presiones que diga quien la ha presionado entonces vamos a depurar responsabilidades ¿vale? ¿tienen más preguntas? no señor Fernández ninguna señora Macías gracias los mayores del centro Anica Torre y Silvestre González nos manifiestan su malestar por el descontento sobre los talleres que se están realizando en dicho centro y por el viaje que siempre se ha hecho en esta época por lo que presentamos las siguientes preguntas ¿qué ha pasado con los talleres y si se tiene previsto realizar el viaje a otro a otra fecha? gracias gracias bueno primero buenas tardes a todos y a todas las presentes bueno Ana comentarte lo que ha ocurrido con el tema de los talleres simplemente el contrato con la empresa que estaba llevando las actividades a cabo en los centros de participación activa de mayores tanto el Silvestre González como Anica Torre así como los dos centros sociales situados en Carola y en los Porches terminaba el 17 de mayo nosotros trabajamos en un nuevo pliego porque como sabe esta concesión está desde 2013 y lo que hemos querido tener en cuenta sobre todo ha sido las peticiones y la necesidad de nuestros mayores ante todo aspectos tales como la promoción a la autonomía la estimulación cognitiva lo que hemos hecho es realizar un contrato menor para que mientras esa licitación del pliego llegue a su curso pues no se corten estas actividades desde aquí si quiero decir que en ningún momento se han cortado sus talleres ni los mayores se han visto afectados el contrato menor salió de su curso la misma empresa ha sido la adjudicataria por lo cual ni los puestos de trabajo están en peligro y sus talleres siguen su curso con total normalidad aunque entiendo que los mayores pues ya han estado inquietados porque había unos días que no sabía muy bien lo que iba a ocurrir pero simplemente lo que hemos hecho es que no se cortaran y que no se vieran ellos afectados por un procedimiento administrativo por parte del viaje deciros que claro que está previsto realizarse dicho viaje de hecho está organizado lo que sí me gustaría hacer una puntualización porque no es cuestión de echarle la culpa al partido popular siempre pero es cierto que todo esto viene por una modificación que hizo el señor el señor Montoro en un decreto ley del impuesto de renta de las personas físicas lo único que nosotros hemos cambiado es el procedimiento para que los mayores de nuestros beneficios no se vean perjudicados por esta subvención que hacemos desde el ayuntamiento para este viaje anual que se hace como bien sabe siempre se ha hecho en abril y nosotros lo hemos emplazado a otro mes como es octubre para que así también se reduzca el coste del mismo por ser temporada baja ¿Alguna pregunta más señora Macías? Gracias Tras mantener el alcalde y el concejal de seguridad una reunión con comerciantes de la avenida Las Palmeras como ya he dicho el año pasado por la continua retirada de coches por la grúa en esa reunión se comprometieron en habilitar una zona donde estaba la antigua depuradora para un poco descongestionar la zona la zona esta entonces la pregunta es si tiene previsto dicho equipo de gobierno realizar este proyecto y también si se ha reunido el concejal de comercio para hablar y con los comerciantes de la zona gracias me he reunido con los comerciantes de la avenida Las Palmeras con alguno de ellos si que la pregunta a ver me he reunido si pero Bernardo me parece a mi que que no ha entendido bien la pregunta te estoy diciendo si escuchas te estoy comentando que el año pasado el concejal de seguridad se reunieron entonces los comerciantes yo que soy asilva de esa zona pero te digo y después me pregunta si yo me he reunido son dos preguntas separadas no claro son separadas claro tú no has atento vamos a calmar los ánimos yo te voy a decir que hasta el día de ayer el concejal de comercio nos ha pasado por algunos comerciantes vamos a calmar vamos a calmar vamos a calmar los ánimos yo creo que ya llevamos ya cinco horas de pleno yo creo que ya podemos tomarnos las cosas con más tranquilidad vamos a ver a los vecinos del entorno de lo que es el club de raqueta y los negocios que hay enfrente a petición de ellos estuvimos un día allí y pues hablamos sobre la posibilidad de desbrozar toda la zona del entorno de lo que sería el futuro parque albaitar y la antigua depuradora pues para a través de algún convenio o bien con AFESOL o bien con ADISMA pues dejar sitio allí para aparcar los vehículos eso fue un compromiso que hablamos con ellos pero dijimos que estaba pendiente de valorar económicamente la posibilidad económicamente tenemos un presupuesto que iba a 70.000 euros ¿no? porque al final había que sacar muchísimos escombros de allí como usted comprenderá es muy complicado que este ayuntamiento pueda gastar 70.000 euros en dejar una parcela totalmente desbrozada para un aparcamiento en precario no tenemos esa posibilidad hoy mismo pero no obstante he recibido la petición de uno de los colectivos que estaría interesado y ellos bajo su cuenta están dispuestos a desbrozar ellos la parcela y nosotros haríamos un convenio para que la explotase estoy pendiente de algún informe de patrimonio si es posible que lo puedan hacer ellos porque ellos son los que van a cometer la limpieza entonces así es como está la situación ahora mismo ¿alguna pregunta más señora Macías? no ¿se lo hemos ya? bueno tengo tres preguntas y un ruego y intentar hacerlas lo más rápida posible voy a leerla la primera dice que la apertura del parque de Pueblo Sol era una demanda histórica de los empresarios y comerciantes de Arroyo de la Miel e inmediaciones tras más de cinco años que permaneció cerrado y a pesar de estar finalizadas las obras en el año 2011 abrí sus puertas y empezó a funcionar el 24 de mayo del año pasado y según palabras textuales del equipo gobernante se dijo que este equipo de gobierno asumió como una prioridad conseguir la apertura para que la empresa propietaria del aparcamiento pudiese iniciar su actividad y consecuencia de ello el aparcamiento abrió sus puertas en mayo del 2016 el aparcamiento se abrió en virtud de un contrato de alquiler entre la empresa propietaria y una empresa especializada del sector para la explotación del aparcamiento de las actuaciones realizadas en ese momento todos nos alegramos yo fui el primero pues era una gestión positiva a los intereses de los ciudadanos de nuestro pueblo hoy sin embargo vemos con desolación que el proyecto Estrella presentado como un gran logro no ha llegado siquiera a un año de edad y de lo cual nos entristecemos las preguntas son ¿cuál o cuáles han sido las causas del cierre de este aparcamiento? ¿se ha informado totalmente de los acuerdos adoptados y comprometidos por el ayuntamiento a la hora de la apertura del parking y que parece ha tenido bastante importancia en la decisión del cierre por parte de la empresa? Tercero ¿por qué no se ha tratado este tema en el Consejo Municipal de Comercio creado recientemente y explicar detalladamente todo lo relativo a los acuerdos adoptados y los problemas suscitados? Cuarto ¿cuál es la postura que va a tomar este equipo de gobierno a partir de ahora? Bien bueno le voy a contestar efectivamente uno de los acuerdos programáticos que teníamos con este equipo de gobierno era el desbloqueo del parking de Pueblo Sol efectivamente en el año 2015 a partir de junio o julio los servicios jurídicos de nuestro grupo empezó un poco a desbloquear la parte jurídica porque no teníamos muy claro quién era el propietario legítimo una vez que se averiguó que formaba parte de la empresa Tremont pues procedimos a la parte técnica para nada Enrique hemos anunciado nosotros que esto fuera un proyecto estrella si eso lo ha considerado usted pues la verdad que tiene Estado tiene la verdad que me entristece porque si para usted hacer una gestión que supuso seis o siete meses de gestión es un proyecto estrella pues entonces ya porque yo tengo un poquito más de ambición política a la hora de poner proyectos estrella más que la de una gestión ¿qué ocurre con esto? pues nada simplemente faltaba la parte de lo que era el certificado final de obras que el arquitecto tenía que haber presentado al ayuntamiento que no estaba presentado y así lo hicieron pagaron sus tasas de apertura su primera posición y se procedió también a requerirle todo lo que eran en materia de certificado de seguridad contra incendio electricidad documentos que suelen exigirse a la hora de dar el visto bueno a una licencia una vez que se contó con el informe favorable tanto técnico como urbanístico e industrial pues se procedió a la autorización de la apertura y la puesta en marcha eso es lo único que hemos hecho ha sido gestión y de eso sí que tenemos que presumir la verdad de que somos buenos gestores una cosa que llevaba diez años cerrados y que yo como vicepresidente de la Censudía ya trasladé a este ayuntamiento estando tanto usted como alcalde como a Palomar de alcaldesa y siempre me dijeron que estaba muy farragoso todo y que la verdad que eso era imposible desbloquear y lo que sí me enorgullece es que se ha podido desbloquear y tiene su licencia y lo tiene todo en perfecto estado ¿qué ocurre? ocurre que hay un contrato como bien has dicho entre las dos partes a un año y ese año pues bueno supuestamente tenían que ver tanto uno como el otro los intereses o la rentabilidad del negocio si por parte del inquilino ha tenido un problema con el propietario si había una mala gestión a la hora de la explotación del parking o si ellos los acuerdos de un año no han querido renovarse porque no lo han visto rentable es un problema de empresarios nosotros no hemos querido llevarlo al consejo porque sé que la última conversación que he mantenido yo con la parte propietaria es que estaban dispuestos a renegociar las condiciones con el inquilino y bueno se suponían que ellos estaban hablando para intentar de retomar las negociaciones para volver a reabrir el parking de Polo Sol en cualquier caso y en el caso hipotético que no se llega a ningún acuerdo efectivamente la empresa propietaria ya está en contacto con otras posibles empresas especializadas pero también le digo que me ha pedido por favor y así lo traslado sobre todo a nivel local y a nivel provincial que algún medio de comunicación local hizo una serie de noticias que ha perjudicado mucho la posibilidad de cerrar acuerdos debido a que la falta de rentabilidad y una serie de historias de un parking de unas planas y eso ha motivado a que algunos de los interesados se hayan retirado porque claro como es normal las empresas que vienen vienen a intentar rentabilizar un negocio y si ya nosotros estamos empezando a hablar malamente del nuestro pues como se dice muchas veces tú sigue hablando así de la burra que la vas a vender pronto ¿no? pues un poquito de responsabilidad por parte de todos nosotros y que bueno esperemos que en breve esta situación se cambie y se vuelva a reabrir este parking y si no pues bueno mala suerte pero ahí está la licencia todo está perfecto y nada más no sé si con eso te he contestado Enrique me has contestado solamente yo no estoy al revés yo creo que he sido muy prudente y he sido el primero en felicitarte en tu día cuando se abrió ese parking se hizo precisamente se hizo prácticamente estando yo de alcalde estabas en la inauguración y estuve en la inauguración y algunos conceales vuestros más y los celebrantes igualmente que para mí era una obra importante que se hizo con un convenio que aunque era una empresa privada pero se hizo un acuerdo y por eso me preocupa y como me preocupa de que hombre hay que intentar buscar soluciones la pregunta no va con ánimo de herir ni con ánimo de de criticar más de lo que se pueda criticar sino simplemente que se busquen soluciones claro claro evidentemente hay que buscar clientes que quieran venga continúe segunda pregunta hemos sabido por la prensa del comienzo de los trabajos preliminares para la creación de un nuevo abarcamiento público en la zona de las Moriscas aquí en Menalmada de Napueblo tenemos constancia que por gobiernos anteriores ya se estudió y propuso este tema que incluso pienso que existe algún anteproyecto del mismo realizado y que debería constar en las dependencias municipales no obstante mirando el presente y futuro y más teniendo en cuenta lo que se ha expresado que se han realizado ya estudios por los técnicos para comprobar el firme sobre el que se realizará la cimentación del nuevo aparcamiento público que según se manifiesta tendrá una capacidad de 250 plazas presentamos la siguiente pregunta nos pueden explicar en qué consiste este proyecto que se quiere realizar cómo se va a financiar el mismo será una obra municipal así como su posterior gestión o privada y gestión privada con acuerdos convenios con el ayuntamiento cuál sería el clorograma a seguir y para cuándo se tendría finalizado el mismo en caso de que se haga el micro señor Ramón bueno vamos a ver nos puede explicar en qué consiste este proyecto sí claro el proyecto consiste en tratar de construir un edificio de unas cuatro plantas destinadas a aparcamientos con una plaza en su cubierta a la misma cota de la avenida Juan Luis Peralta con un aforo aproximado entre unas 200 y 300 plazas 250 y 300 plazas perdón en la misma plaza pública nos gustaría disponer un pequeño bar restaurante kiosco y juegos para niños esta es una obra que llevábamos en el acuerdo programático refundido entre los cinco partidos que componemos este equipo de gobierno más conocido como el pentapartito y que nos gustaría haber concretado antes de que acabe la legislatura cómo se va a financiar el mismo bien la propuesta nace de un interesado quien está desarrollando el anteproyecto a iniciativa de parte tal y como se suele hacer en estos casos una vez aprobado el anteproyecto sacaremos a concurso la construcción y explotación del parking si lo gana quien realizó la propuesta a iniciativa de parte se le adjudicará a este la obra y la concesión para la explotación si otro oferente es quien gana el concurso se le adjudicará pero este estará obligado a abonarle los gastos de anteproyecto estudios geotécnicos y demás gastos incurridos por el que realizó inicialmente la propuesta a iniciativa de parte a la pregunta será si puedes enseñar el otro será una obra municipal así como su posterior gestión o privada y gestión privada en principio no no será una obra municipal ni tampoco su gestión ya que ahora mismo una obra de esta envergadura no está a nuestro alcance económicamente hablando puesto que se trata de una inversión cercana a los 4 millones de euros aproximadamente por lo que como he dicho antes nos inclinamos por una gestión privada y como es lógico el ayuntamiento percibiría un canon por la concesión del parking cuál sería el cronograma a seguir y para cuándo se tendría finalizado bueno nos gustaría sacar a concurso la construcción y explotación del parking durante el año 2018 pero ahora mismo no podemos aventurarnos a dar una fecha de finalización de la obra e inicio de la explotación aún es muy prematuro dar fechas muchas gracias siempre por su detallado siempre explicación señor Moya por favor no podemos estar haciendo preguntas luego dando las gracias no terminamos nunca es que hay réplica contra réplica mire aclarar una cosa que ha dicho el señor el señor Ramundo aclarar una cosa que ha dicho el señor Ramundo la diferencia que estimamos para la explotación de este parking con respecto al de Polo Sol es que en Polo Sol era una parcela municipal que se vendió y de la cual hemos perdido cualquier tipo de control y en este caso no se va a vender la parcela se va a hacer una concesión y la empresa que opta el concurso tendrá que regirse por los precios públicos que nosotros incluyamos en el concurso esa es la diferencia será una explotación privada pero con control municipal ¿alguna pregunta más? tengo dos más la pregunta siguiente bueno creo que son ruegos no es una pregunta la siguiente pregunta es que existe un grupo en Facebook que tiene 9.000 miembros en su mayoría de Benalmádena que propusieron la organización de una feria animalista en Benalmádena con la participación de diferentes colectivos pro defensa con defensa con defensa con defensa de animal de asociación de defensa de animales comercio establecimiento relacionados con el mismo y que ha sido solicitado formalmente al ayuntamiento que yo ya lo he preguntado aquí pero ya lo sé ¿qué se ha contestado a dicha petición? después me han dado la contestación ¿no cree el equipo de gobierno que es una buena idea y se puede realizar en una fecha adecuada y con la participación de los colectivos que aporten sus ideas y se vea el lugar más adecuado y pueda convertirse en un referente y un atractivo más para nuestro municipio? añado que esto ya se está haciendo en otros municipios me parece que en Marbella uno este fin de semana se ha hecho en Fuengirola otro se ha hecho en Torremolino y bueno creo que es una cosa que la sustitu la explicación que creo que se ha dado de que no haya venido por el portal de participantes ciudadanas me parece que no es suficiente bueno tiene que ser por ahí pues que lo hagan pero hay una petición y además yo lo hago como concejal en nombre de los ciudadanos de ese pueblo le respondo yo le digo lo mismo señor Moya no es que no nos interese el tema de esta propuesta eso ya que lo valore la concejala que lo tiene que valorar el tema es en cuanto a la participación eso no hay ningún control eso usted todas las mañanas se levanta y puede estar allí un ratito dale que te pego y mañana me levanto yo y le doy a claro a dale que te pego parafraseando y entonces quiere decir quiere decir que eso no si de verdad están interesados si de verdad es una propuesta seria que problema hay en hacerlo a través del portal de participación o o qué pero el tema es que muchas veces ya lo que nos quedaría es que tuviéramos que hacernos eco de todo lo que surge en en páginas privadas en facebook particulares o en el club de amigos de la comedia yo simplemente señor molla yo creo que esto ya debe servir para todo no podemos caer en la tentación de creer todo lo que dice facebook efectivamente que hay un grupo ahí de 9.000 personas pero que de esas 9.000 personas quien nos garantiza a nosotros que son vecinos de Benalmádena y quien no nos garantiza que hay una persona con 20 perfiles o con 25 eso es muy difícil de controlar no obstante yo creo que para ser serios hay cauces de participación ciudadana bien a través del portal bien a través de un escrito y le voy a poner le voy a llevar esto al ridículo si mañana alguien pone en la red social una publicación de no queremos pagar impuestos en Benalmádena si llegamos a 500 lo vamos a llevar al ayuntamiento no podemos atender ese tipo de 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 publicaciones yo creo que que es razonable y os lo digo a todos de que seamos serios y trabajemos de una forma ordenada dentro de los cauces que hay de participación ¿le parece? si me parece personalmente yo también se lo he pedido como concejal no solamente porque lo diga feo lo he pedido como representante de los ciudadanos y lo he dicho aquí en este pleno no lo he dicho en medio de la calle ni en un bar simplemente lo he dicho me he referido me he referido a un facebook que hay pero he terminado diciendo que lo estoy exponiendo como concejal de este ayuntamiento es que no lo han escuchado por eso es que eso es lo que he dicho me he referido efectivamente y ustedes me han criticado que eso puede hacerlo cualquiera de acuerdo pero yo le he terminado diciendo que yo recojo la idea me parece correcta porque se está haciendo en muchos sitios creo que además una cosa que le puedo asegurar que tiene bastante atracción entre el personal porque hoy día los animales domésticos los mascotas en todos los pueblos tienen algún día el día de la mascota el día del perro y siempre lo estoy poniendo aquí como una cosa atractiva turística para nosotros simplemente eso no quiere decir que se haga mañana vamos a tener un tiempo es más le estoy diciendo aquí también que por mediación de esa participación que hemos tenido tan buena y tan bien hecha por parte de para hacer la ordenanza ese mismo colectivo pues se puede reunir puede programar señor Moya ya da explicaciones suficientes ya ha hecho la pregunta ya hemos escuchado las explicaciones simplemente señora García Calves tiene usted alguna pregunta le falta una adelante este va a ser un ruego muy rápido es además la voy a hacer sin leerlo siquiera hay un lago en el donde está la provincia Bellavista que se nutre de agua reciclada de la depuradora estuve otro día dando por allí una vuelta y vi que estaba en unas condiciones ya no solamente lamentables sino ya les puedo decir que puede ser hasta un problema de salud pública porque el agua está estancada ahora viene el verano puede haber mosquitos los mosquitos también pueden transmitir enfermedades y por tanto que se hagan las gestiones que se consideren para que eso se limpie el agua sea realmente una agua reciclada con un tratamiento terciario y se eviten problemas que pueda haber el día de mañana un día hablamos aquí de un arroyo que dio un problema de leishmaniosi a un mosquito leishmaniosi es una enfermedad que se transmite por mosquitos tengamos cuidado y yo aviso simplemente señora García Calves por favor sí muchas gracias en primer lugar siento que el señor Gates que se está levantando ahora sea tan tan mal educado tan mal educado cuando se dirige a la bancada a la bancada de la oposición y no me extraña y no me extraña que lo sea porque muchas veces no sabe de qué es lo que está hablando y pide cosas que no sabe qué es lo que está pidiendo y además hay que decirle que el chollo el chollo lo tiene él y si no que se lo diga a sus compañeros de partido agrupación asociación o de lo que formen parte porque seguro que más de uno querría estar en el lugar que él está ocupando con el chollito que tiene de nómina que está cobrando eso solamente para empezar por alusiones lo siento señor lo siento señor presidente pero eso han sido alusiones que ha hecho directamente y él ha tenido bueno ha cogido y se ha marchado en el mismo momento bien sigamos sigamos con las solicitudes y con los ruegos yo lo que quería era darle enhorabuena a la policía local que no al concejal de policía porque ha sido capaz de realizar un trabajo a pesar de que le ha ido quitando medios nos acusó cuando dijimos que estaban habiendo robos y que se estaban produciendo alteraciones bueno que los vecinos estaban sufriendo robos y también los comerciantes nos acusó señora García Galvez es un ruego déjeme usted que termine este es el turno de ruegos y preguntas no tiene que dar la enhorabuena a nadie haga usted su pregunta bien y se la atenderá bien pues sigo dándole la enhorabuena a la policía aunque a usted no le guste que le dé la enhorabuena a la policía y sigo diciéndole que tardó muy poco el concejal en colgarse la medalla del éxito policial pese a que se ha quitado la la unidad de policía de paisano y la sugerencia es que se puede colgar en el portal de transparencia por ejemplo todas las acciones como ha estado antes relatando la señora Ladaga en nombre del señor ¿cómo se llama? Javier gracias Javier Marín todas las actuaciones que estaba haciendo la policía otros municipios cuelgan en sus portales de transparencia esas actuaciones las actas que se levantan por denuncia porque se ha llevado la grúa las actas que se levantan porque se han hecho detenciones las actas que se levantan porque se han puesto multas por la unidad que ya no existe tampoco de medio ambiente así que sería una forma también de que todos los ciudadanos estuviéramos informados de toda esa acción policial que redunda en seguridad y en beneficio de todo de todo el municipio eso por un lado otra otra solicitud que quería hacerle es que al señor Rodríguez sé que en la calle Navío han puesto luz pero las farolas siguen torcidas a punto de caerse simplemente es la tercera vez que lo traigo a pleno que por favor le dije que le faltaba luz no le dije que le faltaba luz sí que se lo dije bueno y es que el que va a poner la luz no ve que la farola está cada vez de todas maneras le enseñé las fotos se las dejé a su disposición y aquí las tiene se pueden caer las farolas simplemente eso pero bueno que gracias por haber puesto la luz que también le doy las gracias y luego comentarles que en la calle Javea se mantienen las luces encendidas desde las 18 de la tarde no han debido cambiar el horario y ya casi anochece a las 21 horas así que pues por favor que lo tengan en cuenta y que hace cinco meses que se retiraron los contenedores de vidrio de esa zona de la calle Javea y no se han vuelto no se han vuelto a colocar así que pues simplemente que que lo tengan en cuenta y que vuelvan a ponerlos porque es verdad que Benalmadena es un municipio que recicla que recicla mucho y por otro lado recordarle a usted señor Navas que los teléfonos que ya son inalámbricos ya sé que no tienen cable ya sé que no tienen tendidos de esos son de ida y vuelta a mí me costaba mucho contactar con la delegada de educación y usted decía que levantaba el teléfono y que le contestaba inmediatamente pues lo mismo le digo insista usted insista usted con la Secretaría de Estado del Ministerio del Interior o con las delegaciones de la Junta de Andalucía o del Gobierno Central que necesite pero haga algo no, no le voy a responder a esa pregunta por favor no, si no es una pregunta pues entonces no puede hacerla si no son preguntas no puede hacerla no no es una pregunta es un ruego le voy a responder al ruego apague el micro es un ruego y es retórico señora es solamente una indicación por el amor de Dios por el amor de Dios por favor apague el micro que le voy a responder al ruego por el amor de Dios apague el micro que le voy a responder al ruego y lo último ahora cuando termine todos mis ruegos usted me sigue contestando Y también me alegra, me alegra, lo que ha dicho la señora Galán, que ustedes, el penta sexta o séptima partito, que formen ustedes parte, que no gobiernan a través de Facebook. Es que me alegra muchísimo, porque es que la sensación que tienen todos los ciudadanos de Benalmádena, que están gobernando a través del Facebook. Entonces, me alegra muchísimo de que ustedes controlen a todo el mundo qué opina a través del portal de participación ciudadana. Y muchas gracias. Le voy a responder. Usted me ruega que descuelgue el teléfono y llame a Madrid para hablar con el secretario de Estado de Interior, igual que hacía con la delegada de Educación. Es que la diferencia es que la delegada de Educación atendía a cualquier persona, porque llamaban desde las AMPAs y atendían. Llamaban desde los colectivos educativos y atendían. Y llamaba cualquier concejal de la oposición, de cualquier ayuntamiento, y la atendía. La diferencia con el señor José Antonio Nieto es que le llamamos y llevamos siete o ocho meses esperando una cita. Mientras que el señor Ignacio González llamó y la semana siguiente la tenía. Y a lo mejor no era para nada en concreto, pero tenía la cita con mucha más facilidad. Y nos está esperando siete meses para que nos reciba y para ofrecerle… Pero le estoy respondiendo una pregunta, señora García. Le estoy respondiendo una pregunta. Pero si es que es una… Es que es una mentira. Es que es una mentira, señor Navas. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Le estoy diciendo… Señora García, estamos en el turno de ruego… Le ruego que apague el micro, por favor. Estamos en el turno de hablar. No. Ruegos y preguntas. Estamos en el turno de hablar. El reglamento orgánico de funcionamiento lo dice muy clarito. El espíritu de este turno es para hacer los ruegos y preguntas que no he dado tiempo a registrar. Y usted no hace preguntas. Usted hace alegatos políticos. Y pretende que los demás no le contestemos. Y a partir de ahora le voy a contestar siempre. ¿Apague usted el micro? ¿Quién dirige los plenos soy yo, señora? Mi ruego es que usted no mienta. Se lo pido, por favor. Señora García Gálvez. Pero si lo único que le pido es que no mienta. Pero si es que soy el alcalde de este municipio, ¿quiere usted apagar el micro, por favor? Señora García Gálvez. Soy el alcalde. Es bochornoso, señora García Gálvez. Bastante sé quién es usted. La falta de respeto que tiene usted a esta presidencia. La que tiene usted conmigo. Apague el micro, por favor, señora García Gálvez. Apague el micro, por favor. Señor Navas. Se lo dice este alcalde, señora García Gálvez. Pero si es lo único. Y se lo digo con educación. Pero ¿por qué no quiere? Apague el micro, señora García Gálvez. ¿Por qué no quiere usted escuchar? No está usted en el turno de palabras, señora García Gálvez. No está usted. Usted ha hecho una pregunta y se la ha respondido. Y ahora la siguiente pregunta le va a responder la señora Elena Galán. Es así de sencillo. Porque usted me quita la palabra. Pero señora García Gálvez, ¿quiere usted apagar el micro, por el amor de Dios? No me deja usted hablar. Es que es increíble. ¿Quiere usted apagar el micro, por favor? No me deja hablar. No está usted en el uso de la palabra. Parece usted una cría en un patio de colegio. Apague usted el micro, por favor. Y usted el directo. Apague usted el micro, por favor. Soy el alcalde y el presidente de este pleno. Pero si es que parece el directo. Apague usted el micro. Señora Galán, ¿le puede responder a la señora García Gálvez? Quería decir tres cosillas. Una, que yo no he dicho eso que ha dicho usted. Usted ha cambiado mis palabras. Yo no he dicho que nosotros gobernemos ni no gobernemos a través de Facebook. Eso lo ha dicho usted. Y yo lo que le digo es que ha confundido el portal de participación con el de transparencia. Porque en el portal de transparencia es normal que se cuelguen las actas. Todo eso que ha dicho usted. Pero no en el portal de participación. Sí, sí, usted ha dicho. Y es más, me ha mencionado a mí que yo no tengo nada que ver con el portal de transparencia. Eso es mi compañero Juan Ramón. Pero que eso es normal, que nos podamos equivocar. Y otra cosilla. Mire, usted ha hecho una pregunta y ahora le están respondiendo. Por favor. Yo creo que a sus compañeros le deberían de llamar un poquito la atención. La atención. Porque llega un poquito al ridículo. Por favor, señora García Galvez, por favor. Continúe, señora Galán. Mire, en el tema de las preguntas invoches, uno hace una pregunta invoche en un pleno donde ustedes han tenido la oportunidad de registrar todas las preguntas que han querido. Y hace uno una pregunta invoche cuando es algo que ocurrió ayer o que es que realmente es tan actual que no ha dado tiempo de hacer y de registrar esa pregunta. Pero mire, traer aquí Balmoral como pregunta invoche es que me parece algo que ya lleva tanto tiempo ahí que, vamos, que no es nada actual. Pero es que aprovecha las preguntas invoches para… Mire usted, señora Cifrián, por favor. Ya, ya, ya. O respetamos el turno de intervenciones o levanto la sesión. Y lo peor es que ustedes no se van a enterar de las respuestas que tenemos que dar a las preguntas del mes pasado. O sea, ustedes sabrán si quieren saber la respuesta a esas preguntas o si simplemente preguntan para agarriar el debate. Entonces, no. Por alusión, usted nadie le ha pedido la palabra. Otra pregunta. Continúe, señora Galán. Mire, es gracioso ya. Esto es que es hasta gracioso. Si esto es porque quieren ocupar mucho tiempo, pues mire, me parece magnífico. Pero desde luego esto se hace tedioso. Y yo creo que alguien que nos ve aquí cinco horas con esto al final acaba no viéndonos. Yo creo que por el bien de todos podemos ser un poquito más ágiles y por el bien de todos no aprovechar el micrófono para decir preguntas que si la hubiera usted registrado con el grupo de preguntas habría tenido el mismo efecto. Pero no que acaban las preguntas, que no han llegado a tiempo, que eso es otra cosa. Pero es que además después tenemos otro repertorio, imboche, que es para ustedes utilizar el micrófono y decir los alegatos políticos que a ustedes les vienen bien. Hombre, para eso formo parte del Gobierno, para poder ocupar el tiempo que a uno le parezca, igual que hacía usted. No, lo demás no será limitado, señora Arciaves. Señora Yolanda, ¿tiene usted alguna pregunta? Buenas tardes de nuevo. Un segundo, que va a terminar de responder el compañero. Sobre la publicación de las actas policiales en el portal de transparencia, pues hablaré con el jefe de la policía y con el concejal. Si les parece bien, yo no tengo ningún impedimento. Aparte de eso, yo creo que todo el mundo, sobre el alegato y al ataque a mi compañero, yo creo que todo el mundo aquí, sabemos que las personas que más sueldo público cobran aquí son usted y el señor González. El señor González, el señor González, cobra más de 10 euros más. Pero, a ver, usted no le ha preguntado nada. ¿Por qué tiene que interrumpir cuando le está respondiendo un compañero, señora García Galvez? No tiene mucho respeto, señora García Galvez. ¿Por qué tiene que interrumpir? Supongo que no sumará… No, pero es que esto no funciona así, señor García Galvez. Supongo que no sumará los 12.000 euros anuales que cobran esta corporación, me imagino. Bueno, de todas maneras, aparte de eso, ya que usted ha sacado el tema, aprobaron ustedes una moción al principio de la legislatura prometiendo que iban a mandar sus nóminas para publicar en el portal de transparencia. La sigo esperando. Y ya está, ya que lo ha dicho. Otra vez, nadie la ha preguntado, señora García Galvez. Su nómina, señora Galvez… Señora Hernández, termina la respuesta. No, pues eso, ya que ha sacado el tema de los sueldos. Vamos, no es la primera vez. Incluso se hizo una junta de portavoces para tratar este tema. Sigo esperando, ya que está tan preocupada de la actualización del portal. Hernández, señora Peña, por favor, le ruego brevedad, si no le importa. En el pleno anterior… Gracias por darme la hora. En el pleno anterior, la concejala de personal, doña Beatriz Olmedo, ante una pregunta formulada desde nuestro grupo sobre la contratación de personal de la bolsa de operarios, nos informó que se contratarían a mediados de mayo para el refuerzo de verano. Por ello, formulamos las siguientes preguntas. ¿Se ha iniciado ya el proceso de contratación? ¿Y cuántos operarios se van a contratar para tal refuerzo? Bueno, voy a esquematizar la respuesta, porque iba a leer, pero para todos voy a esquematizarla. Refuerzo de verano, ya dejé claro en el pleno anterior que no siempre lo que se hace por costumbre es lo mejor. Entonces, el refuerzo de verano no es refuerzo de verano como tal, es un refuerzo de servicio operativo. Porque si quiero exponer que constantemente, durante quince años atrás, que se ha hecho un estudio por parte de servicios operativos, se ha estado moviendo a personal de servicio operativo a otras delegaciones. Con lo cual, ha habido un detrimento de que realmente el servicio operativo pueda ejercer las funciones que necesita. Entonces, el refuerzo que se está estudiando no es de verano como limpieza, puesto que ahora mismo hay casi trescientas y pico personas limpiando el pueblo por los planes de empleo. Sino el refuerzo se va a ver beneficiado, servicio operativo, en cubrir aquellas bajas, aquellas jubilaciones o aquel personal que ahora está en otras delegaciones y puedan así ejercer todo lo que necesita el señor Salvador con un informe que nos ha mandado. A lo largo de este verano, igual que a lo largo de diciembre. O sea, esto no es algo de un refuerzo de verano, sino desde el mes pasado, que ya se empezaron las contrataciones, hasta final de año. No sé si me estoy aclarando lo que usted me quiere preguntar. Usted me dice refuerzo de verano como limpieza. Yo digo que refuerzo de verano, como ustedes lo tenían enfocado, no es lo que se va a hacer. Lo que se está haciendo son contrataciones desde diciembre de la bolsa de operarios. Desde diciembre estamos contratando operarios. ¿Puedo aclarar mi pregunta? Sí, sí, sí. Vale. Yo me estoy refiriendo a que el mes pasado, cuando empezaste a explicar todas las ofertas de empleo, perdón, que se iban a llevar a cabo tanto o bien de la Junta o bien desde el ayuntamiento, se habló de la bolsa de operarios. Entonces, se quedó claro que hay una bolsa de operarios, que es de la que casi siempre se suele tirar más en verano. Entonces, tú comentaste que se iban a empezar las contrataciones a mitad de mayo, que se iban a empezar a coger de la bolsa de operarios ese refuerzo para, dependiendo de las obras que se fueran a hacer en el municipio, lo que fuera haciendo falta. Eso fue lo que se habló el mes pasado. Y se puso la fecha porque en el acta del pleno del mes pasado pone a mitad de mayo se empezarán las contrataciones. Mi pregunta es si se había iniciado ese proceso de contratación de la bolsa de operarios que tenemos como tal y de cuántos operarios se van a contratar para tal refuerzo. Es muy sencillita. Esas dos. Sí. Bueno, perdona que me reitere, Yolanda. Lo que tú me estás diciendo para el refuerzo de las obras, creo que te estás refiriendo al plan de empleo en belleza y en almádena, porque para obras en ningún otro momento se ha dicho. Lo que estoy diciendo es albañilería, sí, cosas que el servicio operativo no puede ejercer, pero no me he referido yo en ningún momento a obras concretas más que de los planes en belleza y en almádena. Bueno, a ver, como parece que van a necesitar una aclaración más extensa, le he dicho a que después del pleno lo hablen tranquilamente y a ver si se le queda claro. Igualmente, vamos, si tú lo que quieres es saber cuánta gente se está contratando, ahora mismo, ahora mismo, se acaban de tramitar a ocho nuevas contrataciones y cuatro nuevas contrataciones de conductores. Pero así se va a estar contratando continuamente, porque ya te digo que esto no es para un refuerzo de verano, es para ayudar a nuestro compañero Salvador a que reponga toda la gente que, por una mala organización, como siempre denuncio, el recurso humano, nos encontramos en sitios donde a veces ni siquiera están ejerciendo sus propias funciones. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias. Señora Peña, ¿tienes más preguntas? SEÑORA PEÑA. Sí, pero vaya, me gustaría que esto lo habláramos mejor y, si no, que se me contestó por escrito a la pregunta. Es muy sencillo. Viendo el acta del pleno pasado, se sale… SEÑORA PRESIDENTA. Adelante con la pregunta. SEÑORA PRESIDENTA. Exactamente. Sí, voy a terminarla. SEÑORA PRESIDENTA. Adelante con la pregunta. SEÑORA PRESIDENTA. Por favor. Vale, porque tampoco ni me estoy accediendo en mi tiempo ni en nada. Igualmente, en el pleno anterior, el concejal de Parque y Jardines, don Joaquín Villazón, nos hizo entrega del informe de control de los trabajadores de la contrata de Parque y Jardines de los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2016 y enero del 2017. Ante este informe, queremos formular las siguientes preguntas. ¿Las personas que figuran en este listado son los que pertenecen a la contrata de Parques y Jardines de Benalmádena? ¿Es el ayuntamiento el que paga por tener a esos trabajadores al servicio de los Parques y Jardines del municipio de Benalmádena? SEÑORA PRESIDENTA. El listado ese que se te da son los trabajadores que tiene dados de alta la seguridad social y la contrata en esos meses. Que son los trabajadores que lo único que el ayuntamiento pide es que los trabajadores que están trabajando en nuestros parques estén dados de alta. Entonces, ellos tienen un listado de los trabajadores que tienen dados de alta en esos meses. Esos son esos trabajadores. Y respecto a la segunda pregunta, el ayuntamiento no paga trabajadores. El ayuntamiento paga una contrata que se ha quedado con un pliego, con unos servicios que tiene que hacer. Y por hacer esos servicios se le paga la contrata. ¿Alguna pregunta más, señora Peña? SEÑORA PEÑA. Bueno, tenemos conocimiento que tras los últimos temporales sufridos en Benalmádena, en la Bocana del Puerto se ha incrementado la cantidad de arena. Desde hace más de un año, hay unas balizas que están señalizadas en bollas verdes, señalizando el riesgo de una lengua de arena de un metro o metro y medio de profundidad para entrar o salir del puerto. Temiendo que esto vaya más y llegue el día en que sea dificultoso la entrada y salida de los barcos al puerto de Benalmádena, o que incluso nos lleguen a cerrar el puerto por la imposibilidad de acceder a él, y siendo una solución provisional, un dragado de emergencia para paliar esta situación. Y conociendo que la solución sería la prolongación del espigón semisumergido de la playa de Santa Ana, formulamos las siguientes preguntas. ¿Tiene este equipo de Gobierno previsto una solución inmediata antes de la entrada del verano? ¿Se va a hacer un dragado que evite el riesgo que corren actualmente los barcos que pagan su atraque en el puerto antes de que empiece el verano? ¿Nos podrían informar de las gestiones que se han realizado ante la demarcación de costas para solucionar el problema del espigón semisumergido de la playa de Santa Ana y su incidencia sobre el aterramiento de la Bocana? Gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Señora Cortés, por favor. SEÑORA CORDÉS. Sí, buenas tardes. Voy a intentar ser breve. Cuando este equipo llega al puerto, en el mismo sitio ya había acumulación de arena. Entonces, nos hizo plantearnos un dragado, pero a medio plazo. No pensábamos que la situación se adelantaría tanto. Bueno, lo que hicimos es hacer un control del calado de la zona de manera mensual y balizamos con tres bollas, porque era suficiente en aquel entonces. También les recuerdo que precisamente el último dragado que se hizo en el puerto, eso está judicializado, porque tanto el procedimiento elegido como la ejecución de los trabajos, bueno, pues están en el juzgado. ¿Qué ha pasado? Sí es cierto que con los últimos temporales, los dos últimos en concreto y sobre todo el último, que ha sido el peor de los últimos 20 años, esta situación se ha acelerado. ¿Qué hemos hecho? Nos hemos puesto con el pliego de condiciones para hacer la draga de la bocana del puerto. Estamos ultimando el borrador. Primero tenemos que hacer la contratación de la empresa que haga las batimetrías de la bocana para ver cuánto se tiene que dragar y, a continuación, sacaremos el pliego. También tengo que decir que, a raíz de ese temporal, en la última reunión que tuve con Costa, que fue el 15 de mayo de este mes, estuvimos comentando el tema del dragado y le hemos pedido que trabajemos en el dragado de manera coordinada, para que mi equipo y, en general, y todo el equipo de Gobierno intentamos que se haga todo con la mayor de las transparencias y con la mayor de las garantías, tanto para las instituciones como para los ciudadanos. Desde Costa nos van a facilitar un técnico, simplemente para cuando se adjudique el pliego de condiciones a una empresa, pues que la empresa haga su trabajo como lo tiene que hacer, con el seguimiento del puerto deportivo y con el seguimiento de los técnicos de Costa, que nunca antes se había hecho de esa manera. Entonces, vamos a trabajar de manera coordinada. Ya nos han dicho qué persona va a venir para trabajar en el dragado, que no va a ser antes del verano. Evidentemente, no puede ser antes, eso conlleva un procedimiento, pero es que, además, tampoco la situación… No estamos en una emergencia extrema. Sí preocupante, pero no extrema. Te puedo decir, cuando, bueno, cuando formulas la pregunta sobre, bueno, una lengua de… Que las balizas, bueno, las boyas señalan un riesgo de arena de un metro, un metro y medio, me imagino que te referirás, bueno, a esa playita que se ha formado. No, es que las boyas, que señala menor calado del puerto, en la señalización de las cinco boyas que hemos puesto últimamente, señala tres metros sesenta. O sea, no un metro ni metro y medio. Entonces, me imagino que te refieres, cuando hablas de metro, metro y medio, a que es verdad que se ha formado una acumulación de arena que parece que tenemos una playita ahí enfrente. Supongo porque… La tenemos, la tenemos. Entonces, pero te quiero decir que la boya que señala el menor calado está a tres metros sesenta, ¿vale? Entonces, existe espacio suficiente como para que exista circulación y exista una navegación más o menos segura. Como medida urgente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues estamos en continuo contacto con costas y estamos a la espera de que nos autoricen para sacar desde tierra esa playa, esa playa nueva que ha surgido en el puerto, ¿vale? Entonces, precisamente ayer estuvo la empresa que está haciendo el aporte de arena a la pesquera Santa Ana y estuvieron viendo la zona para ver si las máquinas, bueno, si podían pasar, si era factible, si se podía hacer, qué tiempo necesitarían. En definitiva, estamos a la espera que desde costas nos den el visto bueno para sacar desde el espeque, desde aquella zona, sacar la arena desde tierra. ¿Eso qué va a provocar? Va a provocar que la arena que está más en la zona, que delimita las boyas, se vuelva a pegar al espeque y tengamos un poquito más de espacio para el tránsito de las embarcaciones. Eso como medida urgente, ¿vale? ¿Qué más respecto al tema de los semisumergidos? Pues mira, la última noticia que tenemos ha sido a raíz de la publicación en el boletín oficial del Estado de, bueno, una resolución que habla del tema del impacto ambiental de esa obra. En cuanto vi la publicación, pues estuve en costas preguntando sobre esto y en qué nos va a afectar en la construcción de este semisumergido. Básicamente, bueno, lo puedes ver, está publicado del 2 de mayo, lo puedes consultar. Básicamente, lo que viene a decir es que de los organismos que se consultan antes de realizar la obra, concretamente la Delegación Territorial y Medio Ambiente, ordenación del territorio de Málaga, constata la presencia de una especie en peligro de extinción en el entorno. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que antes de hacer la obra, pues se recomienda que se haga un estudio más exhaustivo de impacto medioambiental, precisamente para la protección de esa especie. Además, que hablan de que en la posible zona donde se hace la obra puede haber restos arqueológicos y eso se tiene que verificar. ¿Qué pasa con esto? Me aseguran que desde costas van a intentar agilizar en todo lo que puedan el informe de impacto medioambiental para que no retrasen demasía el sacar a concurso la ejecución de este semisumergido. Lo único que nosotros podemos hacer, y es lo que estamos haciendo, es insistir, tener reuniones periódicas con costas, pero ya quisiéramos nosotros que desde el equipo de Gobierno pudiéramos hacer algo más. Si desde luego tuviéramos competencia en los semisumergidos, pues asegurar que ya hubiéramos más que de sobra presupuesto al dinero suficiente como para hacerlo. Pero no es competencia nuestra. No podemos más que seguir insistiendo y seguir teniendo reuniones e intentando soluciones en el entorno, en el puerto, en las playas y poco más. Muchas gracias. Señora Peña, ¿tiene alguna pregunta más? Señor González. Señor alcalde, muchas gracias. Yo creo que esta va a ser la primera vez en dos años que no le voy a hacer usted una queja, una sugerencia o un ruego. No, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. No me voy a dirigir a usted. En primer lugar, señor Hernández, ¿tiene usted mi permiso, autorización, como quiera, para pinchar el enlace que tenemos en diputación, los diputados provinciales, donde vienen todos nuestros datos? Viene la declaración de la renta y los ingresos brutos. Se lo doy aquí públicamente, que puedo pincharle y copiar el enlace. Por favor, señor Hernández. En segundo lugar, con respecto a la moción de la señora Ladaga, felicitarla porque ha conseguido un consenso importante en un tema delicado, pero sí ruego a algunos miembros de la corporación que sepan distinguir algunos conceptos. Ya quedó claro, porque este tema se ha debatido en otras ocasiones, que el cocodrilo no es un animal de compañía, alcalde. Que quede claro también que un toro de lidia no es un animal de compañía ni es un animal doméstico. Y, en último lugar, porque obviamente estamos todos locos porque termine este pleno, ruego al señor García atienda y entienda lo que le voy a decir. En primer lugar, usted sabe lo que es un demócrata. Un demócrata es alguien que respeta a todos aquellos que conviven en democracia. Usted es un representante del pueblo y, como tal, tiene mi respeto, aunque no comparta absolutamente nada de lo que plantea, pero tiene mi respeto porque lo ha elegido el pueblo. En democracia nos tenemos que respetar todo, aunque no nos guste. Esa es la democracia. Pero es que usted, como algunos de su pandilla, los chicos de Podemos y tal, están en democracia para reventarla por dentro. Y están dentro de las instituciones para reventarla por dentro. Afortunadamente, todo esto pasará a la historia. Ustedes serán un simple recuerdo. Y, afortunadamente, también Izquierda Unida podrá recuperar ese espacio que ha demostrado con crece, con sangre, sudor y lágrimas que representan a la izquierda de verdad. Muchas gracias. Bueno, ¿quiere usted atender el ruego? Por supuesto. Vamos a ver, señor Víctor González. Yo creo que sus votantes no le han votado, los votantes del Partido Popular de Benalmádena, no le han votado para esto. Porque lo que estáis demostrando aquí es de vergüenza. Así de claro. Yo creo que vuestros votantes no han votado para que la estrategia de oposición del Partido Popular la marque, por ejemplo, Facebook. Yo creo que vuestros votantes no han votado para que la señora García Gálvez, que es presidenta del Partido Popular de Benalmádena, y lo tiene que entender todo el mundo, está imputada por presuntos delitos gravísimos de prevaricación y de tipo societario. Y vosotros la estáis encubriendo porque no habéis pedido responsabilidad, ni habéis hecho ningún manifiesto público ni nada. Esta señora que está ahí no debe estar ahí sentada y la estáis encubriendo. Por tanto, me estáis pidiendo que os respete cuando sois vosotros mismos los que no respetáis a vuestros propios votantes. Eso es así visto, de verdad. Muchas veces hemos tratado muchísimos temas, con todo mi respeto y con toda la educación, hemos debatido sin ningún tipo de problema. Lo que pasa es que ahora se ha cruzado una línea por la que nosotros no estamos dispuestos a pasar. Y luego, esa manera de dirigirse a Podemos, yo creo que no habéis entendido absolutamente nada. Por supuesto que Izquierda Unida representa a la izquierda y tiene total respeto, por supuesto. Nosotros representamos también a otro tipo de votantes. Pero te voy a decir una cosa muy clara. Aquí hemos entrado a las instituciones para cambiar las cosas. Mientras que mantengáis a corruptos dentro de las instituciones, no vais a tener el respeto de Podemos. Eso que lo sepáis. Muchas gracias, señor… Por alusiones. No, señora… Por alusiones. Ya hemos terminado el turno de… ¿Cómo que no? Por alusiones, totalmente. No, eh, eh, aquí no sé… Aquí ahora falta responder las preguntas del pleno pasado, eh. Totalmente. Y por alusiones, señor Navas. Adelante. Mire usted, mire usted, mire usted, el Estado de Derecho, que fui yo quien lo dijo aquí, se lo carga usted. Y hasta que no haya una sentencia condenatoria, aquí la presunción de inocencia es lo que prima. Es lo que prima. Usted que se dedica, que se dedica a alabar la labor de los abogados o de un abogado en concreto, que en este caso es el decano del Colegio de Abogados de Málaga, tendría como poco que entender eso. Como poco, como poco, como poco, como poco, entender eso, como poco, bastante cauteloso. Como poco, señor García, como poco, como poco, como poco, señor García, los vecinos de Benalmadena votaron al Partido Popular mayoritariamente. Y usted, que es el que no es demócrata, usted, que es el que no es demócrata, precisamente usted, usted, es el que no es demócrata aquí. Los vecinos de Benalmadena votaron mayoritariamente al Partido Popular, ¿vale? Y eso, y eso, bien. Mire usted, que le estoy diciendo que se está cargando usted el Estado de Derecho, usted solito. Bueno, con todos los que tiene alrededor, evidentemente. García, se acabó, se acabó, ¿vale? Se acabó. Se acabó, señor García, se acabó. A ver, lección de democracia número uno. Los ciudadanos votan a los concejales y los concejales votan al alcalde. Usted sabrá por qué no obtuvo la mayoría. Ahora vamos a pasar a responder. Porque usted pagó muy bien, usted pagó muy bien. Pero si no tiene usted la palabra, señora García. ¿Y usted habla de demócrata cuando no respeta las mínimas normas de educación? Mire usted, señor Navas. La democracia usted la utiliza como le parece. ¿Quiere apagar usted el micrófono, por el amor de Dios? Solamente tengo lo que me dejó Javier Marín, que se lo voy a entregar de kilómetros a los 22. Señora Díaz, ¿tiene usted alguna pregunta, alguna respuesta del mes pasado? Señora Arroyo, señora Sherman, señor Villazón, señor Almedo, señor Ramundo, señor Jiménez. Adelante. Sí, tengo aquí un ruego y una pregunta en boca que hizo la compañera Macías. Donde solicitaba la colocación de unos hitos en la rotanda del Sánchez Beach. Bueno, es decir, que se ha aceptado el ruego y que ya tengo informe de la policía local y se ha trasladado a los servicios operativos. Efectivamente, hasta a mí me ha ocurrido de hacer un recto ahí cuando nos obligaba a girar a la izquierda. Y bueno, creo que con esta modificación vamos a resolver el problema que seguro que van a agradecer a todo el mundo. Señor García, ¿tiene usted que responder alguna pregunta del pleno pasado, señor Hernández? Tenía un ruego de la señora Cifrián que ya se han solucionado esas publicaciones. Señor Rodríguez. Yo una que se me ha ocurrido como a ellos ahora mismo. Mira, es que sea la última vez, Paloma, que ya lo has dicho en un periódico, de que a mí nadie me ha pagado para estar en este equipo de gobierno. Yo estoy por ideas, por compromiso y por ideología. No lo vuelvas a decir más. Te lo pido, por favor, no nos meta a todo el mundo. ¿Me estás amenazando? No, no. ¿Me estás amenazando? Señora García, ¿quiere usted apagar el micro? Señora García, ¿quiere usted apagar el micro y dejar de dar este espectáculo bochernoso que para nada le beneficia a usted, ni a su grupo municipal? Es usted el que lo está dando. No, tiene la palabra el señor Rodríguez. ¿Quiere usted apagar el micro, por favor? Pero mire usted, resulta que nos está quitando a todos, a todos nos está quitando, a todos nos está quitando la palabra, a todos nos está diciendo que no, digamos, discursos políticos. Y ahora resulta que le da la palabra al señor Rodríguez para que hable del pleno pasado y suelta aquí en la diatriba. Hágalo por respeto a esta presidencia, hágalo por respeto a esta presidencia. El mismo que tiene usted con los demás, o sea, el mismo que tiene usted con los demás. De verdad, señor González, le pido, por favor, que ponga orden en su grupo. ¿Qué? ¿Pero que tiene que poner orden en el grupo? Es que tiene la palabra el señor Rodríguez. Señor Rodríguez, por favor, continúe. Yo le pediría, si quiera, se lo pide. Exactamente, que se cumpla, pero para todos. ¡Cállese, coño! No, no, señor. Claro, cállese. La bomba lleva al alcalde, no usted. Porque usted hable, porque sea usted más grosero, porque sea usted más grosero, no va a tener más razón. Porque usted sea más grosero, no va a tener razón. Señora García, por favor, es que no tiene usted la palabra. Usted está buscando que la eche a la calle. ¿Está buscando eso? Sí. Lleva buscándolo desde que ha empezado este pleno. Eso no es cierto. Váyase usted directamente, no espere que yo la eche. Váyase usted, cumpla las normas. No es cierto. ¿Quiere apagar usted el micro, por favor? Vale. Continúe, señor Rodríguez. Yo le pido, por favor, que sea la última vez, porque este que está aquí representa a cerca de 2.000 votantes. Y llevamos muchos años, como ha dicho Víctor, que estamos trabajando con dignidad. Y no lo permito. Ya lo dijo en un periódico y no se lo voy a permitir que lo diga nunca más. Porque eso, el que tendrá que esconderse será usted. Pero nosotros no, ¿eh? Nosotros estamos aquí por ideología, por conciencia, porque queremos luchar por nuestro pueblo, porque no apuesto. Por dinero no, ¿eh? Entonces, cobramos nuestro salario y está colgado en el portal de transparencia. Así que se lo pido, por favor, no lo vuelva a decir. Muchas gracias, señor Rodríguez. Señora Galán. Señora Cortés, tenía usted una respuesta, ¿no? No, tenía varios ruegos, pero los acepto, no hay ningún… Preguntar no tengo. Pues levantamos la sesión. Tengan ustedes un buen final de mes.